¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo a un invitado muy especial, Santiago Furcade. ¿Cómo andas? Muy bien, hermano. Gracias por la invitación. Ya quería estar acá. No, gracias por aceptar, güey. La neta, vi tu podcast con Adrián Marcelo. Me metí a tu página de internet, güey, porque ya me habían recomendado invitarte. Aparte, pues tenía yo ganas de investigar un poco sobre ti. Y me tupé tu biografía, güey. Y normalmente lo que hago es investigo, pues obviamente, las referencias de la biografía de la persona que voy a invitar. Y me tardé un chingo en investigar la tuya porque, güey, has hecho un chingo de cosas. Digo, para la gente que no sepa, eres ahorita reportero deportivo, fuiste corresponsal de guerra, has estado en una cantidad inmensa de países, eres de Argentina. Soy argentino, vivo hace 20 años en Monterrey. Sí, soy una combinación medio extraña, ¿no? Como para charlar por donde quieras, lo que quieras. Tú dale para adelante y vamos hablando de la vida, ¿no? Siento que eres como la persona perfecta por un podcast porque de cualquier cosa puedes sacar una referencia incluso cultural o de alguna anécdota personal, güey. Yo creo que es lo bueno, ¿no?, de estos espacios. Yo valoro mucho, tú ya tienes, o sea, estás chavo, pero tienes muchos años haciendo podcast, pero el espacio que uno encontró en esto, ¿no?, es como ese mix, ¿no?, entre radio y otros lugares donde uno se puede empezar a hablar y divagar por donde quiera, hermano, divagar. Así que vamos, vamos a darle. Sí, creo que los podcasts nacen como esta respuesta a la televisión en la que los espacios son muy limitados y como que solamente puedes hablar de ciertas cositas y de ciertos bits o nuggets y el podcast como que es la antítesis de eso y es al contrario, es alargar lo más que puedas y hablar de un tema sin límite, güey. Sí, pero ¿sabes qué siento también con eso? Como que mucha gente lo buscaba. Ajá. O sea, al ver la cantidad de gente que lo consume en la plataforma que tú quieras, te das cuenta que nos fuimos reduciendo, nos fuimos como segmentando, ¿no?, haciendo todo rápido y en realidad uno quiere como frenar un poco y volver a masticar, ¿no?, la información, la charla, cosas diferentes. Entonces, sí vale mucho la pena aquí. Sí, se vuelve como un péndulo. De hecho, yo empecé, ahorita me preguntabas que cuánto llevaba con esto. Yo empecé haciendo, bueno, hace como unos 7 o 8 años hacía videos de noticias y lo hacía 3 minutos, güey. Entonces, para mí el podcast es romper completamente con ese formato y pues es un péndulo, como decía Hegel. Está la tesis, llega la antítesis y luego como que la síntesis que como que encapsula los dos aprendizajes de estas dos corrientes distintas, güey. Sí, pero la raza y a mí también, ponle que 20 años en los medios, de mis más grandes peleas, no importa dónde haya trabajado, el canal que tú quieras es, no, Santiago, es de un minuto 20. Digo, carnal, no puedo contar esta historia en un minuto 20. Lo voy a hacer en unos 50. No, un minuto 20. No, hermano, dame la posibilidad. Bueno, vamos a ver qué hace. Y después te dice, no, sí, jala. Claro que jala. O sea, cada contenido tiene su historia, tiene su momento, tiene sus minutos. Nosotros nos vamos como solitos, nos vamos cerrando, ¿no? Entonces hay como que ser mucho más flexible y poder contar la historia de una manera determinada. Y por eso yo creo que he dado vuelta en mi vida por muchas cuestiones. Finalmente es lo mismo, güey. Es como, el periodismo es como, es como ir nadando, es como fluye, ¿no? O sea, tú no lo puedes encorsetar, no puedes meterte en una caja y querer hacer algo totalmente estructurado porque no funciona. O por lo menos no te consumen, que esa es la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hablando de historias, pues me gustaría hacer que este capítulo sea como, pues una historia en sí de lo que ha sido tu vida, güey, de todas las ciudades a las que has visitado, todos los conflictos a los que has estado presente, güey. Y pues me gustaría obviamente empezar por tu infancia, güey. ¿Quién eras tú, güey? ¿Por qué? O sea, ¿dónde nació esta hambre de salirte de Argentina y empezar a explorar distintos conflictos asimétricos? Porque también vi que tienes como un gusto específicamente por ese tipo de... Ahí, ahí, bien marcado. Bueno, ya usaste la palabra asimétrico, ya me preocupa. Significa que estudiaste, que te metiste. Ya cuando escucho que alguien usa la palabra asimétrico, digo, chinga, güey. Digo, salí en tu biografía, ¿no? Ya, ya dijo, ya le buscó, asimétrico. A ver qué significa, espérame tantito, asimétrico, que uno no es igual que el otro, ¿no? Y dale para adelante en ese tipo de cosas. México es totalmente asimétrico. Pero, ¿sabes qué pasa con Argentina? Yo tengo 20 años en Monterrey, llegué a estudiar acá. Argentina es un país que constantemente está en crisis, está en problemas. Aprendemos, el argentino es muy desarraigado. Nos podemos ir y no pasa nada. Por eso el futbolista tal vez emigra muy joven y triunfa, o sea, no está acostumbrado. No le importa salir, a diferencia para mí del mexicano, ¿sí? Que yo tengo una pelea eterna acá con los mexicanos y con mis amigos regios. Le digo, carnal, no puedes vivir hasta los 40 años con tu papá, con tu mamá. Y usar frenos y estas cosas. No, sí, mamá, no, hermano. Y hacer un podcast en que haces abuelo. Y hacer podcast y tener el pelo largo. No, no. No, pero este tipo de cosas que, o sea, aprende a salir para adelante y a romper tu zona de confort. Entonces creo que mi vida se basa en eso. Hasta se volvió un estilo de vida. Constantemente busca cómo incomodas tu vida para seguir mejorando y darle para adelante. Y de chavo yo salí de Argentina a los 22, 23 años a estudiar. Pero vine a estudiar acá de intercambio. Ni siquiera sabía quién me iba a encontrar acá. Y ni siquiera sabía cuán preparado yo estaba para lo que después me iba a dedicar, que era ser corresponsal de guerra, ¿no? A los 25 cuando decido ir a una guerra. Digo, haciendo un paréntesis para la gente que no sepa qué es un corresponsal de guerra, qué es un corresponsal de guerra. Un corresponsal de guerra es un periodista que se va a un conflicto armado en X lugar y trabaja para un medio de comunicación o trabaja independiente. Lo puede enviar a un medio o trabaja independiente y genera el contenido para este medio de comunicación. En el campo. En el campo, claro. Ahí, a los putazos, ¿no? Adelante. Aunque, bueno, es como todo en la vida. No, en realidad no. Estar. El que está en el hotel, como en las películas, en forma del hotel, el que se acerca cada vez más, cada vez más, y tienes como diferentes variantes. Incluso en los ejércitos hay líneas de quién está. Es igual, es igual. O sea, lo que yo encontré en esto es, primero, llegado el momento, te digo, yo estaba acá en el TEC, terminé de estudiar de intercambio, y después Argentina revienta económicamente allá por el 2001. Hay una crisis muy grande y es donde uno se tiene que plantear algunas cosas, ¿no? Que tienes dinero, no tienes dinero, tienes que trabajar. Yo muchas veces estuve, que no tenía las posibilidades económicas para muchas cosas, a pesar de que soy de una familia que sí ha tenido las posibilidades y que me han dado todo para estar bien, ¿no? Pero después la tienes que luchar. Desde el momento que sales de tu casa y estás en otro país, o sea, la pasas muy mal, ¿no? Sí, sí. Y en algún momento me planteé si podía yo dedicarme a mi sueño que era ser corresponsal de guerra. Tan simple como eso. Sí, pero ¿cuándo estableciste ese sueño? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que hoy quiero estar en un conflicto armado contando historias? Desde pequeño fueron películas, ¿por qué? No sé, carnal, no sé. No, no, son esas cosas que a veces se van dando, ¿no? Va sumando, primero quería ser ingeniero y después quería hacer otra cosa. Después me di cuenta que no era bueno para las matemáticas y estas cosas. Alguien me dijo, mi mamá, no, vamos a hacer un test vocacional y saliste... Yo no sé si eso estaba mal liado, ¿cómo? No, salió a Humanidades, carnal, ¿no? O sea, tú no vas a servir para hacer cuentas, ni estadística, ni nada. Lo tuyo es escribir y volar. No sé si es que se dieron cuenta que uno es vago o qué, pero con eso tú te vas como confiado. Ah, bueno, voy a ser periodista. En realidad te dijeron que no sabes qué, ¿no? Y ahí te vas para adelante. Sí, esos test de carrera. A mí me salió que debería estudiar topografía. Haz de cuenta, ¿no? No podría estar, para mí no podría estar más alejado. O sea, yo no me imagino siendo un topógrafo. Digo, con respeto a todos los topógrafos que nos ven o escuchan, yo no me imagino midiendo el nivel de la tierra. Como que, bueno, tendría que encontrar a lo mejor algún valor poético e intrínseco. Bueno, más o menos vas ahí. Vas haciendo algo acá medio de recorrer la tierra, ¿no? Medio analítico, sí, algo así. Claro. Por ahí le van dando, ¿no? Entonces yo salí con esto y digo, bueno, periodista, dale. Empiezo a buscar cosas. Bueno, hago la carrera y todo esto, pero... Estudié hasta periodismo. Estudié periodismo en Argentina, después vení a terminar la carrera acá en Monterrey, allá por el 2000, 2001, más o menos, hace como 20 años. Después volví un tiempo a Argentina. Hago un curso de corresponsales, así de estas cosas que digo, ¿sabes qué? Te van a hacer un curso. A ver qué. Y en Argentina existía como el mejor curso que hay en Latinoamérica de corresponsales de guerra, que es el CAECOPAS. Lo hacen las Naciones Unidas, te meten en un lugar, te encierran. Y gente de todo el mundo va a tomar ese curso. Periodistas de todo el mundo con experiencia, o sea, gente que han sido corresponsales con algunos que nunca han hecho nada. Yo me gané una beca, entré a este curso top, de lo mejor que había, encerrado en una base militar, y tú estudias, a la mañana estás estudiando, bueno, campos minados, así se desactiva una mina, esto es lo que pasa. O sea, te enseñan toda la práctica y cuando sales del curso vas caminando y explota un auto que estaba ahí, tú no sabes. Te disparan, te secuestran en la noche. O sea, es un curso muy intensivo con gente que ha cubierto guerras. O sea, como otra vez, o sea, tomas ese curso de cómo actuar en ciertas situaciones en conflicto, como por ejemplo si te topas una mina y luego que en la noche te secuestran, o que dijiste. Sí, haz de cuenta que tú a la mañana, después te vas dando cuenta cómo son estos cursos, pero al principio te dicen, bueno, a la mañana vamos a hacer técnicas de antisecuestro, manejo del estrés, interrogatorios, X cosas, ¿no? Cursos, tú tomas la nota, papá, te vas, y a la noche estás durmiendo y entra un comando, tiran la puerta abajo y te encapuchan y van y te llevan. Y me acuerdo que en ese curso había una zanja, te tiran a la zanja y te empiezan a tapar con tierra. Ok, eso es un curso internado, obviamente, ¿verdad? Es un curso. O sea, la gente pagó por estar ahí. Pero se te da todo, recién no había entendido que te dormías ahí en las instalaciones. Sí, ahí duermes. No, no, son 11 días, o no me acuerdo cuánto. Que te quedas ahí ya. Entonces, al segundo día, tercer día, ya te sientes parte de todo, estás durmiendo ahí, haces curso de la mañana y duermes en las instalaciones, y después van pasando ciertas cosas. Y ahí te vas dando cuenta, porque, a ver, te tiran a un pozo y te están enterrando. Tú ahí es tu, ahí es donde empiezas a entrenar tu cabeza. Y dices, a ver, hermano, esto es un curso. O sea, no, no, es un curso. Y por dentro diciendo, es un curso, es un curso, es un curso, tranquilo, tranquilo. Y ahí te miden tu parte psicológica, la gente que pierde el control. Claro. Porque aunque es un curso, hay gente que se pone a llorar, gente que dice, ¿sabes qué? No me aguanto esto, no sirvo para esto si me pasa alguna vez. Y así vas como haciendo todas prácticas psicológicas de todo eso, ¿no? Estuvo muy interesante, pasaron muchos días. Y después dije, yo creo que puedo servir para esto. Típico, morro, 25 años. No, soy la mamá. Claro que puedo, hice el curso, a huevo. ¡Vamos, vamos a Irak! Y a la primera semana me fui a, al año me fui a, estalla la guerra, la fuerte de Irak. Me voy a Bagdad con unos compañeros. Digo, como contexto, ¿es la guerra del 2001 de Irak? No, la de 2004. La de 2003. La que terminan colgando a Saddam, ¿te acuerdas? Sí, que invade Estados Unidos, Irak, porque decían que tenían armas de destrucción masiva. La guerra después de las torres gemelos. Sí, sí. Que empiezan por Afganistán y empiezan a mover todo y ¡pum! Pasa esto. Y claro, después de la primera semana en la guerra te das cuenta que en un curso, o sea, el curso es como estudiar en la universidad, ¿no? Que a ti te enseñan. Oye, cuando hagas un podcast tal cosa, vienes acá y el cable no funciona y el entrevistado no sabe qué y te pones nervioso. Bueno, lo mismo es la guerra, pero a nivel de otra cuestión. Al ver en vida o muerte, sí. A nivel mamaste, ¿no? Para adelante y ahí también te das cuenta si estás preparado o no. O sea, el primer topetón con una situación límite, a ti te pone a prueba y te dice si sirve o no y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta, primero, que me gustaba, y segundo, que no hay nada mejor para mí que para el ser humano que ponerse a prueba constantemente, ver cómo puedes trabajar, cómo puedes mejorar y cómo somos como personas. Sí. Eso te cambia todo, totalmente el espectro de muchas cuestiones, también a la hora de volver, a la hora de entender cosas, cómo te cambia la mente, ¿no? Cuando estás en situaciones límites. Más allá de las cosas feas que ves, ¿no? Porque ves cosas muy feas o te ocurren a ti. Volver a tu vida, la escala de valores. Como la gente que trabaja con pacientes terminales. Ahora con todo el desastre que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Sí. Cómo después... Yo no he hablado con un médico, por ejemplo, pero no sé si tú. Tal vez un día estaría chido también, ¿no? No sé si has entrevistado a alguien, pero... No, tengo varios ya que en... O sea, imagínate un médico que lleva un año con pacientes de COVID que se le mueren y gente entregando las cenizas, ¿no? Estas cosas para los médicos cambian su escala de valores. Después el médico, ¿cómo sale? ¿Cómo sales a tomarte una cerveza con alguien? O sea, y lo mismo pasa con los corresponsales. O sea, vivimos situaciones tan así que te terminas encerrando porque inconscientemente es... ¿Cómo...? Te alienas, claro. Te alienas y dices, pues, he vivido cosas que la mayoría de la gente no había vivido y como que esas... Sí, o sea, al no compartir esas mismas experiencias es difícil que alguien pueda empatear contigo y por eso te alejas, ¿no? Inconscientemente tú empiezas a alejarte o te juntas con los mismos que han tenido ese tipo de situaciones o que lo más difícil tú empiezas a sentirte superior. Sí. ¿Estás diciendo, o sea... Ah, pinche morro. Sí, que te estás dejando por eso, no mames. No mames, güey. A ver, tú tienes esos tenis. Hay gente que no tiene tenis. Tienes ese... Y empiezas y eso te va alejando. Te aleja, te aleja, te aleja. Y eso está mal. Esa fue de las cosas que más me costó a mí aprender en algún momento como este manejo de decir, ¿sabes qué? Si Roberto es así, pues es así, le gusta eso. Va, si va el antro y se mamó 25 mil pesos en una botella, pues es su vida. No voy a ir yo a decirte... Cada uno su vida. Y en el momento que tú segmentas e identificas y para ti está bien... Ahí es como que ya vuelves a pisar sobre la tierra y como que puedes estar con todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso te hace crecer, güey. Y también te vuelve más humilde. Sí, también es entender a este concepto que se llama el ciclo donista. Es entender cómo normalizas una vida y siempre estás aspirando a tener un poquito más. O sea, siempre como que la felicidad... Y sale en una serie, no sé si la viste, la de Mad Men. Don Draper dice... Sí, claro. Que es una frase que se me marcó mucho, que la felicidad es una transición. Entonces, siempre existe ese siguiente paso. Tú puedes estar bien jodido y para ti feliz va a ser estar un poquito menos jodido. Puedes estar bien cabrón y para ti estar feliz es estar un poquito más cabrón. Es que no hay, no hay ninguna solución. Por eso podemos ver un güey que está ganando muchísimo dinero y trae los mismos problemas que el que está abajo en una casita de cartón. O sea, hay algo ahí. O sea, todo. Lo loco de esto es que la mayoría de nuestros problemas son relaciones interpersonales y es un tema psicológico. No es de picarle al botoncito y saber cómo tenemos que hacer la chamba, ¿no? Por eso también creo que estos podcasts o estos espacios, cuanto más genuino eres, es lo que consume la gente. O sea, la gente no consume tecnología, no consume cuán mamón te ves. Hoy consumen si te creen. Es lo mismo en las guerras. Si yo iba a competir contra Reuters, contra P, contra las grandes agencias internacionales, yo decidirme por mi cuenta, ¿qué vendía yo? Pues tenía que vender una historia a ras de piso. Claro. La señora, la familia, lo que está pasando. Yo vivía con ellos, dormía con ellos. A veces me daba diarrea, a veces no. A veces no tenía que... Tuve mil problemas, pero estaba... Y conseguía como empatizar totalmente con la gente, ¿no? Y ese aprendizaje en zonas límites, como podía ser Colombia, Irak o lo que sea, después yo lo proyecto mi vida normal. O sea, yo ahora voy a la colonia más marginada que hay en Monterrey, y me manejo de la misma manera que en las guerras, porque es lo mismo. Finalmente es cómo tú te vinculas, cómo te vinculas con la otra persona. Si no te creen, pues no vas a obtener lo que quieres, ¿no? En una te van a matar, y en la otra no vas a obtener la historia. Es como esta charla que estamos teniendo. Si nosotros no hacemos clic, pues va a durar un ratito y así vamos a seguir, ¿no? Hay algo que tú tienes que conectar con la gente, y es lo bueno de estos espacios. Y creo que, digo, ese entendimiento está bien chingón, porque yo me he dado cuenta de esto, o sea, de eso que dicen en este espacio, de invitar gente que se especializa en distintas áreas creativas o en áreas en general de la vida, y es darte cuenta que a fin de cuentas, esas fronteras que dividen esas áreas de conocimiento son imaginarias. Claro. O sea, el factor común es que todo es conocimiento humano, y tenemos las mismas piezas léxicas para construir distintas ideas en distintas áreas, pero nacen de lo mismo. Entonces tú puedes extrapolar una idea de música y aplicarla en biología, una idea en matemáticas y aplicarla, porque es lo mismo, son las mismas piezas. ¿Sentiste eso? O sea, al tratar con gente de tantas culturas, ¿sentiste eso? Es que es la misma base, sí, totalmente. Es que, te digo, a ver, vamos a decir, estaba en una zona difícil en la Franja de Gaza con gente que apenas habla mi idioma, ¿no? Y yo masticaba un poco el árabe y conectaba. Después iba a Colombia con un narcotraficante. Y después me sentaba en las Naciones Unidas y tenía que explicar en inglés algo, por decir algo. Sí. Y después ahora estoy cerrando con las directivas, como yo soy una de las cabezas editoriales del grupo donde estoy, cerrando con directivas del fútbol, negociaciones de millones de pesos. Y hablando con el otro, otra cuestión. Y de ahí me voy y me tomo un caguamón en el cerro, ¿no? Sí. Y después bajo y me encuentro con un compa que está vendiendo piedra. Y le digo, ¿qué onda, cabrón? No, no, acá. Me siento al lado de él y está vendiendo piedra, ¿no? Y yo paso y le digo, ¿cómo está tu mamá? Y hablo con su mamá y saludo a la doña y estoy por ahí. Después saludo a los otros y voy por el otro lado. Y después vuelvo y hablo. Es el mismo. La manera de comunicación es exactamente lo mismo. El tema es con el tiempo encontrar eso, ¿no? O sea, darte cuenta. Si tú, es como ver la Matrix, ¿no? Es como Blue Pill, Red Pill. Si tú encuentras y ves la Matrix, es la misma manera, ¿no? Y te vas, y te vas, y te vas, es por ese caminito, ¿no? El tema es hasta que llegas a encontrar eso. El prueba y error a veces también lastima, ¿no? Porque está el lego de por medio o cosas que tú crees que eres y no lo eres. Cómo te ve la gente. O sea, dale por adelante, ¿no? Sí. Y sientes tú que la piedra angular para hacer como ese click con cualquier persona es como la honestidad. Sí. O sea, el decir tus intenciones. Y digo, me imagino que más en situaciones de vida o muerte, pues la honestidad te acaba diciendo, ¿sabes qué? Pues soy reportero, quiero esto. Porque si te ven como que si al que estás escondiendo algo te puede llevar la chingada, ¿no? Es que si tú no le dices la verdad en una zona al momento límite, te van a matar. Sí. Entonces, la mayoría de las veces me han dicho o estás loco o muy pendejo. Así me han dicho. Pendejo en la parte... En Argentina es muy morro, pero acá para el léxico mexicano, no, estás bien güey, ¿no? Y yo le digo, pues... Ninguna de las dos. Le digo, hermano, sí, tal vez estoy loco. Mucha gente dice que estoy bastante loco en esto por forzar los límites. Pero ahora te voy a hablar de esa cuestión de la locura. Le digo, no estoy loco. Vengo a contarte esto y esto y esto. Me pasó en Colombia, que terminé amordazado por la FARC, durmiendo en la selva, amarrado, ¿no? En una situación muy, muy difícil. Me pasó también en la Franja de Gaza y me pasó la última vez en Libia, sobre todo cuando avanzábamos. Me decían, hermano, no vayas más. Le digo, yo quiero ir. Yo quiero ir. Bueno, dale. Y finalmente, forzar, forzar las cosas. Obtuve lo que yo quería periodísticamente, ¿no? El tema es cuánto vas a forzar. Y acá hay una cosa en el forzar que la gente... Cuando la gente te dice loco o a ti te puede decir, hermano, como que no vas muy con esto, lo que muchas veces no se dan cuenta, por lo menos en mi caso, es que tú estudias mucho para forzar eso. O sea, yo no fuerzo los límites sin saber lo que puedo obtener o sin saber mis capacidades. Por eso casi todo lo hago solo. Como tú, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Yo voy a armar mi proyecto y yo lo hago solo porque sé mis capacidades. En casi todos mis viajes yo voy solo. Triángulo Dorado buscando al Chapo, solo. Cruzar la frontera corriendo que me agarró ahí el cártel de la línea en Chihuahua, solo. Ir a la triple frontera que topé con los Zetas en un retén, solo. Aquí, solo. En los viajes de corresponsal, la mayoría solo. Porque yo sé lo que voy a rendir. ¿Entiendes? Y también tienes... Me imagino que has de tener una confianza muy cabrona en tus capacidades sociales. Es eso. Es que yo confío en mí porque yo estudié, me preparé, tengo dos maestrías, todos los estudios que tengo, más mi vida y sé internamente cómo me puedo manejar en una situación de estrés. Cuando me van a poner una pistola en la cabeza o cuando pase algo. Yo no sé cómo tú vas a rendir. Imagínate, tú me dices, Santi, ¿sabes qué? Qué loco chon, güey. ¿Por qué no nos vamos mañana a Afganistán? Lo puedo decir. Pues Robert, sí, le sabe y todo esto, pero yo no sé cómo reacciones en una situación de estrés. ¿Qué pasa si ocurre algo y tú sales corriendo y empiezas a gritar y... Y te va la chingada, y a ti por eso. Y me van a matar a mí. Y te van a matar a ti. Es que no es un juego. No, me queda claro que no es un juego. Pero sí, o sea, me identifico mucho con eso que estás diciendo porque me pasa mucho a mí, pero pues mis consecuencias no son debido a muerte. O sea, eso que te decía ahorita de la honestidad, creo que nos damos... O sea, te das cuenta, por ejemplo, hablando con cualquier persona desde negocios hasta con una chava, con cualquier persona, te das cuenta que siendo honesto conectas con la persona. Claro. Pero si no conectas, no te van a matar. Tú sí llevaste... O sea, tú hiciste en programación se llamaba pruebas de estrés. O sea, llevaste al máximo esa premisa y te diste cuenta que sí es cierto, güey. Claro. O sea, confiaste en mí, sí. Por ejemplo, la FARC. Te digo, pasó esta situación. Yo quería encontrarme a la FARC. Era algo muy cabrón. Hace como el 2004, 2005, por ahí, llego a una zona de Colombia en Florencia, que era el sur. Me decían, güey, nadie llega con la FARC en este momento. No se puede. Están allá arriba, en tal lugar. Yo hablando con una persona de ahí, periodista muy reconocido, que sabía trabajar muy bien, y le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir. Bueno, vámonos. Voy a conseguir una moto. Nos prestaron una 250. Y nos subimos todo el cerro a buscar. Y lo forzamos, y lo forzamos, y lo forzamos, y lo forzamos, hasta que me quedé jetón en una piedra. Haz de cuenta que estabas arriba, acá en la cascada, no sé dónde, dormido en un ejido así, y me levantan con el fusil y eran un grupo de scouters de la guerrilla como 4 o 5. A ver, tú nos estás buscando. Y ahí empieza. ¿Tú nos estás buscando? Sí, yo los estaba buscando. ¿Qué quieres? Empieza. Si tú la cagas con tu mensaje, estás muerto. Sí. Tú le tienes que decir a Chile, mira, vengo a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Ok. Otra vez, a esto, y a esto. Y te ponen al límite, pasó lo que pasó, no la pasé muy bien, pero después se dieron cuenta que no mentía, y a los dos días me dijeron, bueno, va para afuera. Obtuve lo que quería. Y también siento que te funciona a ti porque tú tienes, o sea, todo mundo le cae bien tener una plataforma para expresar un punto de vista, y más en esas situaciones. Entonces, también a ellos les conviene tener como una vena en donde poder transmitir sus ideas, güey. O sea, imagínate que estuvieras vendiendo galletas por si hubieran dicho... Ah, no, claro. estás ofreciendo algo que tiene muchísimo valor incluso para ellos. Es que tú tienes que... Tu discurso, por eso dependes de uno. En esto sí uno tiene que ser muy egoísta en el buen sentido para sobrevivir. Tú tienes que tener tu historia. Es como... Claro. Vengo a esto, quiero contar tu historia, va a salir aquí publicada esto y esto y esto. Me puedes creer o no me puedes creer, pero no te estoy mintiendo. Porque como esa gente te va a poner al límite, cuando empieces a tener miedo o tu cuerpo empieza a fallar en algo, vas a aflojar, güey. Entonces, si mentiste, vas a soltar otra cosa y se acabó. Se acabó. Y lo mismo pasa acá a todos los niveles. Te digo, entrevistas, trabajar a ras de piso de todo tipo de colonias y situaciones, la gente se da cuenta. Te dice, vas a publicar esto y después qué, me vas a chingar. A la mayoría yo le he dicho con gente complicada, o sea, relacionada con el narco, muy metida arriba en todos los niveles o trabajando dentro de las cárceles, le dije, mira, yo voy a publicar esto. Si te chingo, me chingas. Así. Si yo publico algo que va en contra de lo que te estoy diciendo ahora, vas y me buscas a mi casa, me levantas y me matas. Así, viéndolo a los ojos. Así. Te tienes que jugar. Sí. Te tienes que jugar, güey. Por eso después tienes que defender tu pieza, tienes que saber lo que estás publicando, tienes que saber que si estás en un medio el editor no la va a cagar, no te va a cambiar una línea porque es tu vida. Sí, no cambia el título. Le cambia el título y le cambia para un lado y chao, está frito. Entonces ahí tú tienes que entrar a la pieza completa y hacer esto. Eso está bien interesante, pero aunque te interrumpa, porque cómo balanceas, o sea, ¿qué buscas tú como corresponsal o como reportero? ¿Expresar una opinión o buscas retratar la realidad lo más objetiva posible? Porque en ese caso tan sensible, supongo que es como contar los dos lados de las historias. Porque te dije que no me acuerdo en qué entrevista vi tuya que cuando empezaste con el conflicto entre Israel y Palestina, como que te diste cuenta que estabas muy de un lado, entonces empezaste a... Sí, eso está muy cabrón. Entonces intentas, ahorita en estas situaciones tan delicadas, ¿intentas retratar las cosas como son o intentas expresar tú tu punto de vista? Digo, es inevitable no expresarlo porque incluso el acomodo de hecho es subjetivo y vas a acabar plasmando tu opinión, aunque sea salpicadita. No, totalmente. Uno se va con la víctima, es inherente al ser humano, ¿no? Uno se va con la víctima, la señora que llora, la señora que perdió a sus hijos, el niño huérfano, o sea, tú te vas con la... Es inevitable, ¿no? Se te estruja el corazón. Es psicología humana, claro. Estás ahí. Nada más que después de eso tú tienes que empezar a ver la película completa, como alejarte, ¿no? Y decir, ok, va, pasó esto, ¿cómo cuento esta historia? Y con los musulmanes me pasó muchísimo, claro, además fue mi primera etapa como corresponsal, muy chavos, veintitantos, experiencias límites, ver un pueblo oprimido, realmente por invasiones gringas que para mí sí se pasaron de lanza a los americanos en muchas cosas que hicieron en Medio Oriente y en general, era inevitable ponerme inconscientemente hasta que alguien me dijo alguna vez, Santiago, estás demasiado para ese lado, ¿por qué? Por ciertas cosas que yo escribía y tenía razón y ahí es donde empecé a decir, a ver, a ver los gringos y cuál es la historia de los gringos y cómo es que llegan al ejército y qué les ofrecen y qué padecen y cuál es todo su trauma y pa, pa, pa y encuentras otro lado. Claro. Con los israelíes y los palestinos es igual, aunque yo soy un ferviente defensor de la causa palestina, si se me hace una pasada de lanza lo que han hecho los israelíes en muchas cuestiones ahí, pero eso es para una discusión así histórica, nunca acaba. Es un conflicto enorme que para esta entrevista empecé a leer y yo creo que sí me gasté como una hora, no me la gasté, pero invertí una hora, hora y media como empapándome. No, es una locura, no paras, mira. Y eso es una locura y llegué también a una conclusión de que sí se les pasaron de lanza. Se pasaron de lanza. O sea, si tú tenías un país así de grande. Y llega un bate que va y sabes que quiero poner aquí, pero oye, yo estoy viviendo aquí. Muévete. No, tenías un país, tenías tu país y después no, vamos a construir un país y se llama Israel. Ok, y después agrandar, 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 empujan, los empujan a todos. Hace unos años yo daba clases, di muchos años clases de grado y de posgrado, y daba comunicación internacional y yo les decía, mira, en la vida te tienes que saber cuatro o cinco conflictos o cuatro cosas, cinco de cultura general y eso se va a repetir toda la vida. Uno de esos es el conflicto palestino-israelí. Tú lo tienes que entender, lo tienes que aprender y después el día de mañana tal vez estás cerrando un negocio en cualquier lado de tu vida dedicándote a vender plástico, lo que tú quieras y en una charla puede salir algo y tú, o sea, hay una base para mí de cultura general, que tú la tienes que saber. Tal vez no te tienes que clavar como en el caso de uno que es profesional y se mete en esos temas. Pero a mí se me hace muy, muy raro de la gente que no tiene ni puta idea de lo que pasa más allá, ¿no? O sea, estás acá, es algo, una mirada muy gringa, ¿no? Muy cerrado, muy acá metido en esta cosa tipo Trump, ¿no? Acá metido en su cosa. Ah, cabrón, ya me hiciste. Pero bueno, llegaste. Me acordé, espera, espera. Hace un rato íbamos a empezar el podcast, ¿no? Y me dijiste, eh, acá está el control del clima. Yo, no, güey, hace un chingo de frío. Vas a ver, y ya empezó a entrar en calor. La conversación, la conversación. Si quieres, préndele. Ahora en un rato, en un rato, ahora te entendí, ahora te entendí, dale. Oye, bueno, entonces tu primer, tu primer acercamiento, ser corresponsal de guerras en Irak, es el año 2002, aquí lo tengo, es un poquito después. Sacaste también un documental de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Fui a la, pues de las primeras experiencias. Esa época era muy, era muy analógica. O sea, no era como ahora que había celulares fuéramos independientes, pues era todo un show, ¿no? Entonces yo empecé primero con la prensa escrita, fotografía y eso, y mucho más adelante hice televisión porque no tenía la posibilidad de viajar con tantas cámaras. Es más, para ir cómodo además no ibas a ir con tanta cosa. Necesitabas gastar más dinero, más cuestiones, y lo que tú sea. Entonces como que iba directamente a algunos puntos y así, pero del material del primero que saqué en mis primeros viajes sí hice un documental con otro periodista y lo publicamos en Argentina. Ese documental lo creaste, a Irak, una cámara de fotos, hiciste varios artículos escritos, llegaste aquí y armaste un documental con... Sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es el proceso de escoger qué te vas a llevar? ¿Cómo haces eso? O sea, ¿y también cómo es el proceso de escoger a qué lugar ir? ¿Qué te vas a llevar al viaje? Ajá, o sea, porque también pues tienes que, te podrías llevar infinitas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo limites tú? O sea, ese balance entre comodidad y practicidad, ¿cómo le haces, güey? Pues respóndete tú en tu vida, ¿cómo fue tu primer viaje que saliste de vacaciones fuera de...? Te llevas de más. Te llevas un chingo. Así, ¿no? Como de esos que llegas al aeropuerto y dices, pesa 28 kilos la manita. Bueno, es lo que yo creo que necesito. Tu primer viaje te llevaste equipo. Me te mueve. Es más, mi primer viaje cuando vine a México como estudiante, me acuerdo con mi familia pagamos un sobre equipaje y yo, es lo que necesito, ¿no? Y después, no usan, la mitad, usan los mismos tenis durante dos meses y así te las llevas. En la guerra era parecido, era, bueno, además, ¿a quién le pregunto? No es de que, ah, voy a preguntarle a... Nadie va. Sí, no hay, no hay... No hay mucho de, ah, voy a... No hay trip advisor de corresponsales de guerra. La gente, bueno, con el tiempo también eso es muy loco porque tú conoces a tus ídolos, ¿no? Conoces a tus referentes y también bajas el pedestal. Pero es otra cuestión. Los humanizas con trabajo, eso está chingón. Es que ya el momento que te estás tomando el café con el que escribió los libros con los que estudiaste y dices, o sea, está igual de preocupado que yo, trae igual que yo, ok, estudia este nivel, más o menos, y empiezas como a plantear, ¿no? También tu escena a futuro. Sí. Porque los sueños, para mí, no son imposibles los sueños. El tema es aprender a renovar los sueños y a verlos como escalones. Claro. Porque si tu sueño se transforma en una cúspide tipo el Everest y ahí te vas a quedar, pues dale, hermano. Pero después te mueres si te quedas sin oxígeno, ¿no? O sea, ¿qué otros hay? ¿Qué otras cúspides? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué otras cimas? Y me parece que eso en la vida es importante. ¿Cumpliste un sueño? Va, póntelo como un escalón. ¿Creeiste que no iba? ¿Viste cuando, no sé, escalas una montaña? Pasa mucho acá en los cerros de Nuevo Elón. La viga y los que son de 3.000 y cachos de metros, la gente que va y sube montañas. Parece que vas a llegar y falta un poquito más. Parece que vas a llegar y, bueno, así es la vida, ¿no? Pues no eres feliz ahí. Te conformas con ser feliz. Hay gente que te pasa hecho madre, güey, ¿no? O hay gente que llega cansada. Bueno, ¿quién quieres ser tú? Yo quiero ser el que llega. Prepárate de la mejor manera para llegar a esa, por lo menos, esa cima escalonada, ¿no? Me gustó mucho eso que dijiste que ves a los sueños como escalones porque es muy cierto. Y creo que si no, o sea, a mí me gusta cuando menos teóricamente ver el propósito de mi vida como una estrella polar. O sea, como algo que sé que nunca voy a alcanzar porque precisamente es el motor que me va pues mantener vivo, güey, porque luego llegas a un punto en el que imagínate que llegas, si tú, si tú sueñas. Es que sí vas a llegar, güey. Es que tú, a ver, pero ya tienes que tener tu, sí, pero tú ves tu vida como una carrera de galgos, ¿no? Que va la liebra adelante, nunca la vas a alcanzar, termina y dicen, eh, fuiste el mejor galgo. ¿Y la pinche liebre, güey? No, otra carrera. Y te la pasas toda la vida corriendo y allá va la liebra adelante. Pero creo que la satisfacción, cuando menos a mí en mi vida, nace cuando en retrospectiva le cuento una historia al camino que he tenido. Hay una serie que se llama Horace and Pete, que está chingona, es una serie que sacó Louis C.K. y está extraña porque son como puras conversaciones en un bar. Todas las series en un bar son dos hermanos que tienen un bar. Y me quedó marcada una conversación de una chava que dice que su papá era astronauta, toda su vida era llegar a la luna, llegó a la luna y se topó con un precipicio y ahora dijo, ¿qué hora qué? Y se acabó matando, güey. Entonces, y también, eso pasa por ejemplo mucho que tú que estás en el tema deportivo con futbolistas. Cuando se termina la carrera del futbolista y si no defines tu propósito de vida de una forma un poco más extensa, te quedas muchas veces viviendo en el pasado, güey. Y eso se me hace un poco, no se me hace cuando vemos a mí hasta triste. Es que es lo que te digo, por eso yo te cambio tu analogía, metáfora de perseguir constantemente a chinga, te alcancé, güey. ¿Entiendes? De golpe, agarré la liebre, no me lo esperaba. Y ahora, bueno, ahora, pie sobre la tierra. Esto te lo da el tiempo también, al principio medio te desfasas para todos lados, ¿no? Y ver cómo sigo. Si yo no tuviera esta postura, o por lo menos lo que fui aprendiendo, yo ahora no me podría estar dedicando, por ejemplo, al periodismo deportivo. Claro. Porque me podría decir, ¿sabes qué, Santiago? Periodismo deportivo está en el escalón 2 y corresponsal de guerra en el 10. Haber trabajado para CNN, al Yacira, todos los medios, disparo, salir adelante, correr, es un nivel top, ¿no? En cuestión de todo lo que significa ejercer el periodismo en muchas cuestiones. O acá en México también es muy difícil. Y el periodismo deportivo trae otras implicancias. Pero yo, ok, cumplí mi sueño y después es, y ahora quiero hacer esto. Y en el periodismo deportivo, ¿qué es lo más difícil? A ver, mundiales, mundial, Juegos Olímpicos, ir acá, hacer estas investigaciones y te vas poniendo etapas. Porque si no te quedas, o si no viviría todo el tiempo del pasado. No, mira, cuando yo fui y casi, yo trato de no hablar del pasado. Ahora porque estamos en esta charla de brother, ¿no? Y así. Pero si no, dale para adelante, dale para adelante en el buen sentido, construye, 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 la cagué. ¿Cómo la cagué? Así. Dale hermano, dale para adelante. Esto es, es de equivocarse. O sea, la mayoría, yo me he equivocado tanto que valoro mucho los triunfos, porque son los menos. Y siempre quiero que otra vez me voy a caer y me va a ir mal. Así me preparo. Me preparo para el madrazo, para el madrazo, para el madrazo. En la vida es, será por esta cuestión sudamericana también o lo que tú quieras. es más probable a que rápidamente entres en una crisis, que haya un problema y tú tienes que estar preparado mentalmente para salir adelante. Claro. Eso, lo difícil es salir adelante de una crisis. No estar arriba y que te digan, Robert, qué chingón, el podcast, mucha gente. No, sí quiero estar contigo. ¿Y? Y cuando no traes nada y pasa lo que pasa, ¿quién está? Sí. Solito. Sí, eso que dices resuena mucho. Vino la semana pasada un guía que se llama Toy Selecta, que es productor musical y el vato dijo que comentó en el podcast que el éxito era como el Museo Sumaya en el punto de que es como una espiral en el que, pues sí, vas a estar arriba pero también vas a estar abajo y una vez que como entiendes que así funciona la vida porque inevitablemente si subes vas a tener que bajar o sea, es imposible mantenerte subiendo toda tu vida al menos que te mueras cuando te estás subiendo. Sí, no, 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 no. Tienes que aprender a recalcular. También vino hace como un año un güey que se llama Indupeirón y el vato tiene una obra que se llama Recalculando y es precisamente eso. O sea, porque muchas veces construimos a lo mejor nuestros sueños de chiquito de que oye, sabes que yo quiero ser esto pero pues no tienes ninguna obligación de cumplir los caprichos que tenía el Santiago de los 20 años. O sea, a lo mejor tú ya cambiaste y ya tienes, es más, ya deberías tener tú más información para tomar una decisión más acertada a tu sueño, güey. O a lo que quieras hacer en ese momento. Y esa discusión a veces con gente o con tu familia decirle, sabes que no soy el mismo. No quieras buscar en mí el que hace 20 años porque no soy o en estudios o en la vida o en mi familia o con mis hijos. No soy el mismo. El tema es... Precúpate si fuera el mismo, güey. Sobre esto es qué quiero hacer, cómo me quiero, como no reciclar porque no es la palabra, pero cómo te quieres renovar constantemente. O sea, no hay otra manera. Empecé, empecé muy arriba. Tal vez es como futbolista, ah, en la selección. Sí, guerras, acá, pum, arriba. Y después me encontré un día durmiendo en la casa de un amigo acá en la colonia en el sur de Monterrey con un sleeping y dos almohadones que me prestaba para dormir en su casa porque yo no tenía nada, güey. Nada. Dormía. Y ahí dormía. No tenía nada, güey. Nada. Nada. Eran mis amigos de la carrera que me dijeron, Santi, ¿qué necesitas? Quédate acá. Quédate acá. Y así. Y me reconstruí después de un momento de un va y ven, después de varias guerras de topar, estar arriba y todo, me reconstruí pensando en qué necesitaba. Pero para eso es como... Y estoy de acuerdo con mucha gente que dice necesitas tocar el fondo, güey. O sea, en algún momento de tu vida son muy, muy raros los casos de éxito de que van, 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 van. Y como tú dices, no, nunca. Tienes cuenta que necesitas y la mayoría de las veces, aunque siempre nos van a decir, no, te das cuenta quiénes son tus amigos, en realidad te das cuenta que estás solo, güey. Solo. 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 Y tienes por eso sobrevivir, aprender a hacer las cosas solo, ser autosuficiente. Este mundo ahora de la tecnología ayuda mucho a eso, güey. Sí. ¿No? ¿Puedo solo? Claro que puedo solo. A la chingada de los demás, güey. No es esto de ego. No, 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 no. Esto se trata de supervivencia porque el día de mañana cuando otra vez me quiten toda la estructura, y yo trabajo ahora para Milenio, Multimedios, Canales, Internacional, tengo estructuras y todo, sé que próximamente tal vez me quede sin todo, sin eso. ¿Y quién es Santiago Furcade después de eso? Si después de me quitas toda la estructura y no soy nada, ya me jodí. Entonces tengo que constantemente evolucionar para ser alguien, ¿no? Te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que estar, te tienes que meter y tienes que ser espontáneo y honesto, si no la gente no te compra uno. No, y eso que dices está bien chingón porque sí, cuando estás, cuando te dedicas como una carrera tan ambigua, como una carrera creativa, como una carrera, pues sí, que no tiene como a lo mejor un trayecto tradicional de escalera como en una corporación, un corporativo, perdón, realmente sí creo que necesitas el llegar hasta abajo porque yo digo, dentro de personalizando, yo entro a mi carrera como tenía también mis altibajos, te decía hace rato que tenía antes videos políticos, después me desapareció un rato, dejé de hacer contenido, escribí dos libros, como que he tenido esos altibajos y precisamente cuando empecé a confiar en mí mismo fue cuando me fue chido, me fue ojete y me volvió a ir chido porque dije, ah, ok, ya lo puedo hacer, cuando lo haces dos veces y tres veces empiezas a confiar en tu capacidad de levantarte, güey, y le empiezas a encontrar como un caminito a lo que realmente no tiene un caminito pero es como una instancia de éxito que en tu cabeza creaste y como que encuentras, no sé, como que empiezas a verbalizar ese caminito hacia donde tú te consideras exitoso y ahí es cuando realmente te la empiezas a creer porque dice, ok, si el día de mañana, imagínate que mañana aprueban en México una ley que prohíbe todos los podcasts y todas las razones, digo, ay cabrón, me quedé sin nada, ok, pero yo sí ya tengo la confianza de saber que me puedo construir porque, y al final de cuentas estoy de acuerdo contigo que estás solo, o sea, yo creo que se radica o todo esto radica en una preparación previa pero también una confianza en tu intuición y en ti mismo, ¿no? Y eso es extrapolable, por eso dicen por ejemplo que Tom Brady sería bueno en el deporte que sea, LeBron James sería bueno en el deporte que sea, porque el talento es una cualidad extrapolable porque radica en confianza en ti mismo, ¿no? Es que es esta cuestión de, tú pones los grandes deportistas de la historia y después tenemos la enorme cantidad de fracasos, es, ¿qué le faltan a estos muchachos muy talentosos? La mentalidad, la mentalidad está muy cabrona, o sea, yo no soy el mejor escribiendo, no soy el mejor tomando fotos, no soy el mejor hablando, mi voz no es buena y en este momento tengo uno de los programas más escuchados de la radio, ¿sí? Del norte del país, tengo el programa más rating de deporte, tengo esto y no digo esto de mamón, es, no soy el mejor haciendo ninguna de estas cosas, pero ¿qué tenemos para poder transmitir algo que logre este click que decimos con la gente? Entonces, tú tienes que ir al límite, tienes que ir al límite constantemente, ahora hablas de política, algo muy loco que me pasa desde hace muchos años, donde encontré también esto que te digo de ver la matriz completa, de ver cómo funciona esto, es que no importa cuánta tecnología haya, escasea totalmente esto de creativos, o sea, no hay creativos, no hay contenidos, hay gente que te vende la mejor estufa, los mejores moldes, los mejores, lo que tú quieras, no saben hacer pasteles, en este momento, a nivel creativo, falta muchísimo, en la televisión, la gente que hace contenidos, los canales de televisión, todos los que tienen infraestructura, mamalona, y los que se dedican por ejemplo a las campañas políticas, estudios, lugares, consultorías, que ganan millones y millones, que vienen y se te acercan, se me ha acercado a mí, a ti, seguramente, carnal, tengo todo, ¿por dónde le damos? güey, tienes todo, sí, tengo todo, pero, ¿por dónde? ¿qué ángulo hacemos para hablar del municipio de Monterrey, o para el estado de Nuevo León? ¿qué necesita la gente? Esa sensibilidad, no te la compra la tecnología, es tu manera de ver la vida, decir, ¿sabes qué voy a salir a caminar? Capaz me fumo un churro, hermano, voy a fumar un churro, voy a caminar, voy a ver para arriba, voy a subir el camión, ¿qué necesita la gente? Eso no te lo da la tecnología. No, y creo que esa intuición la ganas precisamente experimentando en las cosas más pequeñas que puedes experimentar. Claro. O sea, por ejemplo, antes de escribir mi libro, yo he publicado artículos en mi blog y eso me empezó a dar esa sensibilidad de saber cómo podía estructurar mi voz, mis argumentos en un texto. Lo mismo con los videos, o sea, antes de tener a lo mejor algún video que tenga millones de visitas, compartí uno que tenía 200 visitas, y como que empiezas a calar eso. Entonces ya cuando tienes ese tacto, te metes tú en una organización grande y empiezas ahora, y yo estoy de acuerdo con eso, también me tocó ir a trabajar en una agencia de contenido el año pasado, que soy socio como director creativo y te das cuenta de eso. O sea, que puedes tener todo el equipo que quieras tener, pero si no hiciste esa experimentación propia previa, no tienes esa intuición y la intuición para mí se vuelve lo más importante porque es tu distintivo, o sea, eso es la creatividad, tu gusto, tu distinción, es algo que no se puede replicar, güey. Por eso cuando... Hasta ahorita. Por eso cuando en los canales, tío, yo he trabajado en todos, menos en TV Azteca acá, en México, y yo les digo, mira, güey, ve mi reportaje hace 10 años y ve el de ahora en otro canal. Son iguales y son muy parecidos. Bueno, porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Finalmente no importa el canal de televisión, importa cómo tú cuentas la historia. El storytelling, el contar la historia, el narrar, el meterte es lo que termina describiendo. Hace algunos años, esto que decimos, las guerras te dejan una impronta, ¿no? Obviamente tema psicológico, tema de trabajo, tema de aprender a trabajar al límite, que son otros temas técnicos que van por otra cuestión, ¿no? Pero después es decir, bueno, ¿cómo hago para contar la historia y que la gente la consuma, y encontré hace algunos años un ángulo o una manera aquí? Como tú dices, primero no busques el rating, ni busques los clics, ni busques los likes. Es, haz la historia y solo te vas a dar cuenta por dónde va el, por dónde te están consumiendo. Y encontré que en Nuevo León, por ejemplo, en México en general, no se hablaban de ciertas cosas. Siempre era, el bache, el problemita, el accidente. Entonces agarré una vertical y me metí totalmente con medio ambiente, las pedreras, ¿no? Me metí a Río Santa Catarina con un kayak amarillo y bajé y dije, voy a contar, ¿cómo cuento una historia tan aburrida como Río Santa Catarina? Bueno, me voy a meter a un kayak, lo voy a hacer televisivamente viable y voy a hablar de un tema de contaminación y de especies. Después la presa de la boca, dale, y después las cárceles y en todos encontré una narrativa que la gente se le hizo vistosa, pero eran problemas que sí le están incomodando. Métete al cerro de, no sé, al arroyo del obispo, que está ahí metido en una zona muy complicada y me metí en una bicicleta, ¿no? Iba en medio de toda la zona acá complicada con la bicicleta. Claro, eso televisivamente, ¿qué madre está haciendo en bici? Con eso agarras al televidente. Claro. Y cuando tú atrapas a alguien, le puedes meter la historia. Sí, sí. Que ese es otro de los grandes secretos. Es cómo cuento o cómo te digo cosas que para ti son aburridas de una manera atractiva, ¿no? Y ahí es donde encontré ese modelo y de ahí pasé al deporte después. El deporte había muchas maneras. El deporte de Nuevo León se volvió súper elitista. A los periodistas me di cuenta que eran la mayoría de palcos, de querer estar con los directivos, ¿no? De sentirse superiores, de estar demasiado arriba. Y había una base social, igual que en los reportajes, que estaba vacía, y es ahí donde conecto las cosas. A ver, me voy a pasar a deportes, pero a ras de piso también. La gente, las tribunas, la parte popular, que son los mismos con los que yo hablaba de inseguridad. De todos, los mismos lo conecté con el fútbol. Y por eso me siento muy identificado. Finalmente, el periodismo deportivo mío es como el periodismo social. Está este link, ¿no? Que te mete para poder contar la historia. Es la gente, es la gente. Eso del que me gustó mucho porque sí, también me identifico muy cabrón, porque obviamente es un acercamiento creativo a un problema que todo mundo sabe que existe, pero también para poder implementar esa solución creativa tienes que tener ese grado de preparación porque creo que la gente muy preparada muchas veces le falta la parte creativa, pero también a la gente creativa le falta la parte preparación. Es como si, es como por ejemplo alguien que improvisa jazz tiene que tener un conocimiento musical muy extenso para poderse construir con base a ese conocimiento técnico una plataforma en la cual exportar su creatividad. Lo mismo pasa en medios. Me identifico mucho porque también hace como unos seis años hice un video de mis primeros videos virales en el que hablaba de la Casa Blanca de Angélica Rivera. Entonces yo lo que quería dar a entender fuera de una crítica hacia ella era como que enfatizar la desigualdad entre un político y el ciudadano para poder verbalizar la falta de empatía que podía tener un político. Entonces sale este reportaje de Carmen Alistey que había ganado esta señora como 120 millones de pesos en un año y yo está bien, ok, lo que quiero enfatizar es esta diferencia abismal que hay entre el mexicano promedio y este señor. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer? Pues bueno, voy a comparar el sueldo de esta persona con el salario mínimo de un mexicano y con el salario promedio y luego aparte le voy a poner números, le voy a poner años. Entonces comparé el salario mínimo de México en ese momento con el salario de ella y me di cuenta que una persona tenía que trabajar 7000 años para poder ganar lo que esa señora ganó en un año. Ok, pero ahí, a ver, stop ahí, pero ¿qué hiciste? Racionalizas con un ejemplo simple, porque también hay que poner ruedas de piso para la gente decir, ah, sí. Y luego me fui al siguiente nivel porque ok, 7000 años suena impresionante, pero realmente no es tan impresionante como realmente es. Entonces dije, güey, ¿qué pasó hace 7000 años? Oye, esos 7000 años la rueda no existía. Claro. ¿Cómo güey? O sea, tendrías que trabajar antes de que la rueda exista para ganar lo que el señor ganó en un año. Entonces dije, hace 7000 años la rueda no existe. Y esa forma de contar la historia acabó haciendo que explique explotara algo que todo el mundo sabía. O sea, probablemente todo el mundo sabe que la diferencia era tan amismal, pero cuando le pones el storytelling adecuado explota. Y acabó saliendo noticias en Venezuela, en Colombia, un monstruo ese video y se grabó en, en, lo me acuerdo, lo grabé en pijamas en mi cuarto, güey, y acabó teniendo un impacto gigantesco. Y es precisamente el, el storytelling y el darle, el poder ponerte, por así decirte, un centro para que tú la remates de cabeza. Y ese centro es preparación, güey. Sí, pero, pero es utilizar conceptos entendibles. Coloquializarlo. También escribo una columna política desde hace casi 10 años en Milenio que se llama Voces Callejeras, ¿no? Algo que empezó, me dieron la oportunidad, se volvió una columna por suerte muy leída también, que yo disfruto mucho porque es con mi oasis donde también escribo política y escribo al Chile, por eso le puse Voces Callejeras, yo digo lo que pienso y me ha dado muchos problemas de los buenos y de todo sentido por decir lo que pienso. Y también esa es otra cosa bien, la gente que habla complicado, o, comprar libros, los que estudiamos carrera, ¿no? Que leí y decías, madre, voy a llegar hasta la última hoja porque tengo que llegar hasta la última hoja, no entiendo ni madre lo que estoy leyendo. Sí. Y esta cosa, yo he peleado siempre con, hablemos siempre, digamos las cosas de una manera simple, escribe lo más simple posible, no significa vulgar, significa que te puedan entender for dummies, ¿no? Es como, a ver cómo hago para que me entiendas, porque la mayoría de los temas son muy complicados y la gente no te va a entender. Si tú no pones ese ejemplo, pues no te, una vez hice uno también de las pedreras o el río Santa Catarina y cómo se llevaban piedras y todo y dije, ¿sabes qué? ¿Cuántos camiones son? No, son, ¿cuántas aguas se están llevando? Y calculé que eran unas mil quinientas pipas por, ponme las mil quinientas pipas en la pantalla, ponme las mil quinientas pipas en la pantalla en televisión y pasaban las pipas. Bueno, eso es lo que se llevan de agua, ¿no? ¿Y cuánto equivale de gente? Es lo mismo, es ser didáctico, ¿no? Para contar algunas cosas. Ese mismo ejemplo, me recuerdas también un video que hice que quería expresar cuánto valía el centavo mexicano, entonces agarré una caja de nerds y creo que la caja de nerds representaba un dólar americano, entonces lo dividí y acabó siendo como dos nerds el centavo mexicano, güey. ¿Sabes quién es muy bueno para eso? Maurice Diak. Sí, Maurice Diak es muy bueno. ¿no? Buen amigo Maurice, talentosísimo, talentosísimo. ¿Tiene tu edad o no? Sí, es súper amigo mío. Sí, es de mi edad, sí. Hace mucho no hablo con él, pero hace un tiempo yo trabajaba en Televisa con Maurice, no, él iba a hacer sus cosas ahí de, sus comentarios, yo estaba ahí y coincidimos, le digo, Maurice, güey, ¿por qué no hacemos algo juntos? Somos bien diferentes, bien diferentes, pero, y le digo, vamos a ir en ese momento, yo había hecho un video que se hizo viral, impensado, también de esto, fui a la presa del cuchillo y justo llegué a la base de la presa y dije, acá no hay agua, no sé qué, y después mostraron y, y esas cosas que fueron de nada, 20 segundos, yo nada más lo hice y revienta, después quieres hacer algo igual y no sales, esa es la otra escuela de las cosas virales, no intentes repetir, güey, porque, porque no vuelve a salir, es que el shock value tiene que, o sea, está bien cabrón porque una vez, es un ambiente en el que, o sea, ese tipo de contenido es fértil, pero una vez que siembras ese contenido, el ambiente cambia, entonces el shock value de esa primera pieza, o sea, de esa segunda pieza va a ser muy diferente al de él. Y, y me lo llevé, nos fuimos a la presa allá en Linares, le digo, mira, vamos a bajar y yo tengo toda la parte periodística de cómo contar la historia, tipo National Geographic, pusimos la camioneta, las cámaras y avanzamos, un proyecto que a mí me gustaba mucho y tú te vas a encargar de manera didáctica de explicar toda la continuación que hay abajo. Entonces me acuerdo bajamos a la base y él con unos, con unos, ¿cómo se llaman estos que marcan así los gises, ¿no? Tipo gises, explicó sobre la presa explicando, bueno, tanto PET equivale a, súper didáctico todo eso, hicimos un demo que queríamos meter en Televisa y finalmente fue ese demo excelente y nos siguió sponsor y todo este tipo de cosas. Creo que sí vi el demo, él me lo enseñó. Sí, y esa combinación a veces entre alguien que se dedica a una cosa otro a otra y tratar de contar historias, ¿no? Eso falta mucho en los medios de comunicación, falta. Y estos son espacios, ah, bueno, en YouTube lo encuentro, pero me parece que tendría que ser mucho más viable en Televisión Abierta. Todavía la tele abierta existe, ¿no? Todavía, todavía, para un grupo muy grande de gente. Sí, creo, eso está bien interesante el decir las cosas simples y hacerlo lo más sencillo posible porque hay un autor que se llama James Clear, tiene un libro que se llama Atomic Habits y él tiene un capítulo en ese libro en el que habla sobre los tres niveles de maestría, por así decirlo, de algún tema y él dice que el primero es una simplicidad de novatos, el segundo es una complejidad intermedia y el segundo es una simplicidad de esa complejidad. Claro. Y eso pasa mucho y la palabra didáctica es clave porque eso pasa mucho cuando enseñas un tema complejo a otras personas, te forzas a ti mismo a expresarlo para un novato. ¿Tú diste clases alguna vez? Yo no he dado clases. Te lo recomiendo. Si es una experiencia que me gustaría. Digo, indirectamente he dado clases pero nunca en un ambiente académico. Vete a una escuela a la que sea UDEM, TECUNI, donde sea clase de universidad de chavos de veintitantos porque lo primero que te va y da algo que tú conoces muy bien, ¿no? Haz de cuenta técnicas de podcast por decir algo, ¿no? Una tontería. Ok, va. Porque cuando tú empiezas a explicar el ABC de algo te das cuenta cómo tú dejaste de hacer ese ABC. Claro. Entonces miras y dices, chinga, a mí me pasó muchos años explicando cosas básicas que a mí me ayudaba como para volver a poner los pies sobre la tierra y decir, esto que yo estoy explicando yo lo dejé de hacer. Y tal vez acá me estoy equivocando. Tengo que volver a ir sobre estas cosas, ¿no? Pero nada más te das cuenta cuando se lo explicas algo. Exactamente ese mismo comentario me lo hizo hace como dos semanas que salió el podcast. El loco arriola que es un peleador de MMA profesional tiene su propio gimnasio y me cuenta precisamente eso que se empezó a ser mucho mejor peleador cuando ves el gimnasio y empezó a enseñar. Claro. porque empezaba a enseñar técnicas de cierta llave. ¿Qué ya les había pasado? Yo ya no estoy haciendo eso. Claro. Y si te das cuenta, o sea, sí, es una forma de reaprender muy cabrón. Y también el hecho de verbalizar algo de una forma sencilla porque el proceso de... En el libro creativo precisamente tengo un capítulo que se llama Escribir a Reescribir y realmente el proceso de escribir un libro no es solamente arrancarte a escribir sino lo más importante y creo que también un video se da en saber qué no decir o qué no incluir en el video porque en esa delimitación es donde está tu gusto y a fin de cuentas el arte es un proceso de delimitación o crear cualquier cosa es un proceso de delimitación o sea, es un sesgo de encuadre. Incluso ser reportero. Sí, pero... Esto es noticia y esto no. Sí, pero te tienes que soltar porque el exceso de ese sesgo hace que nunca publiques un libro. Claro. O sea, si tú eres demasiado está bien que uno tiene que ser el primero filtro de uno mismo, ¿no? Pero después hay una exageración y dentro de esa exageración hay cierta inseguridad. La inseguridad es el miedo al fracaso. Sí. El miedo a equivocarme. El miedo a no ser tan bueno como creo que soy. Entonces, no termino el libro, no termino el podcast, no termino esto. No, déjame ver porque estoy mejorando y mejorando. Carnal, eres lo que eres. Dale para adelante. Es lo mismo, por eso te digo, de salte de tu casa a los 20 años, cásate, aunque no estés muy seguro, haz esto, aunque no estés muy seguro, hazlo, porque la vida es equivocar. Y en el momento que te equivoques vas a decir, chingado, bueno, vamos para otro lado. O no, pero creces mucho más fuera de tu zona de confort y adaptándote a las adversidades a siempre quedándote de no, soy bueno en esto, acá me quedo. ¿Y qué más, güey? ¿Y qué más? Eso es un mecanismo de defensa de tu ego de no querer romper la idealización de quien quieres ser. Claro. Pero eso eso que me dices resuena mucho porque yo sigo mucho un vato que se llama Say Frank, que el vato es de los primeros creadores de contenido de internet y el vato también fue director de BuzzFeed y no sé qué, ahí tiene una conferencia y me acuerdo que me marcó mucho porque hasta en creativo lo menciono y el güey dice que el gran secreto de la vida creativa es engastar tus mejores balas lo antes posible y tener la confianza o dar el salto de fe de que tu cabeza es una maquinita de ideas que va a acabar generando iguales o mejores ideas en un futuro. Claro. Entonces, y es eso, los comediantes, por ejemplo, Louis K, que lo menciono mucho o George Carlin en su momento, tenían este concepto de darle flush a tu mente, que los güeyes publicaban su especial cada año de comedia para forzarse a empezar desde cero y tener que contar nuevos chistes y aprovechar esa capacidad o esa característica de que tu mente odia no tener ideas y tiene que encontrar inspiración en cualquier lado. Como humoristas o como razas estando peros que te dicen no, no grabes. ¿Por qué no puedo grabar? No, porque después renuévate. Hay otros que te dicen tipo Franco te dicen yo renuevo. Grábame, chingue su madre, grábame y dale para adelante. Entonces, es esta confianza también en justamente cómo contar la historia pero para eso te tienes que animar. O sea, decir, no, ¿qué van a pensar de mí? Y si te equivocas te equivocas, man. Y también eso es parte de la vida y las redes sociales son despiadadas y te destrozan. Y tú tienes que aprender y tal vez tienes tu primer momento de que cierro todo a la madre, me están, bueno, pasa una semana y va otro y esto es como una, ¿no? Tienes que aprender a sobrevivir. O sea, no hay otra, no hay otra, no hay otra y para quienes estamos en los medios tú tienes que aprender a sobrevivir, a adaptarte, a evolucionar, a construir, a reconstruir, a empezar de cero, a darte cuenta que la cagaste, ser autocrítico, ¿no? Y esto te lo da, dar clases, ir a un lado, ir al otro, equivocarte, situaciones que te vayan mal en un negocio, que te digan que no eres bueno en algo, también hay que aceptarlo, ¿no? Y tienes que tratar de mejorar o irte contra quienes tú creías que eran los mejores y darte cuenta que tal vez tú eres mejor que ellos. ¿Y qué falta, güey? ¿Por qué tú estás acá y ellos arriba y ellos son menos que tú? Sí, en ese proceso de reconstrucción acabas siendo yo identificando pues tu esencia o tu voz, güey, o sea, creo que ahí es donde sale tu voz. Por ejemplo, ahorita me platicabas que llegaste aquí a Monterrey y dormías en casa de tus amigos de carrera, ¿eso fue después de llegar de dónde? No, la primera etapa fue de estudiante de intercambio normal, fiesta y descontrol, ¿no? Fiesta y descontrol, etapa 2001 Centrito Valle, la primera época de San Pedro allá de antros y locura y todo, ¿no? Ahí no pasaba nada. Después ya me... Tengo una bisagra en Argentina por los temas económicos acá, estudio, sigo estudiando, me voy a la guerra y después de la guerra y después de Colombia... Después de mis primeras dos guerras y después de Colombia, la primera Colombia... ¿Fue este Irak a la franja de...? Fue Colombia, sí, hice Irak, franja de Gaza, toda esa parte del Medio Oriente por primera vez, después volví, fui a Colombia donde tuve la experiencia esta complicada con la FARC y de ahí volví a Argentina, hice otro documental para el diario Clarín, ahí tuve mi primera situación compleja también contra de hackeos, la inteligencia, o sea, me metí contra organismos de gobierno que se metieron conmigo, ahí ya a otros niveles, por primera vez, o sea, aprendí, yo había hecho cursos con gente de la Mossad, de la CIA, que daban en Colombia y en una parte de Israel, ¿no? De ciertas cosas y había visto cosas que pensé que eran de películas, ¿no? En el hackeo de tecnología, te estoy hablando del 2005, cuando éramos como Startup, ¿no? Así teléfonos viejos y todo esto. ¿Cómo te hackearon? Se metió a mi computadora y en el momento me llamaron por teléfono y me dijeron lo que yo estaba haciendo en la computadora y ahí dije, madre, si existe este perro, ahí me saqué de onda totalmente, así como que me parece, ¡Ala! ¡Desenchufa! Y después me vine a México, pero me vine a México con una pata atrás y una adelante, o sea, no me vine como, ahí viene el corresponsal, no, vine de la nada, ¿no? A tener que reconstruir también mi cabeza de situaciones límites que había habido y todo esto y ahí empecé de cero, pum, 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 hasta lo que hago ahora, volví a viajar, corresponsalías, México explota, también en la parte de la guerra del narco, me dedico a este tema de la guerra acá porque era lo que yo ya conocía y además conocía Nuevo León y estuvo bien chingón. Dentro de lo malo, que es muy triste porque perdí muchos amigos, sí fue muy interesante ejercer el periodismo de zonas de conflicto, el periodismo de crisis en Nuevo León o en Michoacán o en Ciudad Juárez o en donde sea, ¿no? O sea, ¿te sentías más vulnerable ejerciéndolo aquí, me imagino, pues porque aquí ya pues eres una voz que vive en Nuevo León o vive en México y allá pues seguías siendo como alguien que venía de fuera, ¿no? Sí, antes es como que tú vas haces lo que sea y te vas, ¿no? Y acá publicas. Que es lo que siempre te dicen, ah, tú vienes, publicas, te vas y el problema nos lo dejas a nosotros, ¿no? Como me ha pasado algunas veces y acá era aprender a eso, pero no, es que de ahí viene otra situación y yo me enojaba mucho con compañeros de acá en Nuevo León de periodismo y otros, le decía, ¿por qué no estamos ejerciendo el periodismo como se podría? y es mi conclusión es la que teníamos al principio es que si tú no estás preparado exageras tus miedos o tus límites porque no estás preparado, ¿no? Un médico. Si tú no estás preparado exageras tus miedos o tus límites. claro, claro. Es como que tú sabes ya de, sabes de la tecnología, sabes el audio, sabes cuándo se para la cámara, cuándo, y tú mientras estás hablando conmigo, tu cabeza está funcionando de qué, cómo va el tiempo y qué está pasando, cómo va el tiempo, está bien la luz y cómo está el clima. Tú eres como un músico, ¿no? Tienes mil variables en tu cabeza pero te da la tranquilidad. Es como el güey que aprende a manejar, aprendes a manejar y no escuchas ni la música al carro, vas manejando y cambio de música, no escucho nada, hermano, voy concentrado manejando, ¿no? A medida que tú tienes más capacidades, pues ves toda la película completa. Claro. Y en el periodismo de crisis o de zonas de conflicto es igual. Cuanto más preparado, estudiado estás, cuanto más sabes cómo tú reaccionas a esto que mencionamos de los momentos límites, más puedes forzarlo y te animas a. Y me encontré con un periodismo en Nuevo León, muchos muy buenos y otros no preparados. Entonces el periodismo estaba muy por debajo de lo que yo creía y es ahí donde había un área de oportunidad como el deportivo, ¿no? Sí. Entonces los fuerzas, los fuerzas, los fuerzas y había muchas cosas que se podía hacer adentro de las cárceles, en las colonias, en la triple frontera, en la frontera chica y por eso me gustó trabajar acá. No, y seguí trabajando, 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 trabajando hasta que sí tuve situaciones de seguridad importantes y ahí decidí a ver qué hacía o qué no y seguí. Pocas veces escribí, por ejemplo, con seudónimos. Yo tenía dos seudónimos, algo que se me hacía medio bizarro, pero desde... ¿A quién en México? Sí. Ok. Yo escribía para la revista Milenio, ya lo puedo decir porque ya no existe la revista Milenio y era el momento de los más difíciles como 2007, 2008, Café Iguanas, amigos que fallecieron ahí en el Café Iguanas y muchas cosas que pasaban acá con desaparecidos y terrible donde yo estaba muy metido adentro de las historias y tuve que tomar una decisión. O las escribo con mi nombre y apellido viviendo acá a media cuadra donde están todos o le pongo un seudónimo amortiguo un poco las cosas pero cuento la... No era un tema de ego. Dije, ¿sabes qué? Me vale madre que digan que no me importa. Yo quiero contar la historia. Necesito que sepan qué pasó en el Café Iguanas, qué pasó con los desaparecidos, qué pasó en Cumbres con la Balacera, qué pasó con las Granadas en el Tec. Necesito contarles mi perfil de la historia y no va a poder ser Santiago Furcade. Va a ser, me acuerdo, me puse Xochitl Garza, mujer, además nada que ver, dice, no vas a llegar por ningún lado. Quiero la historia. Y algunos me han dicho alguna vez, no, Santiago, con seudónimo como que pierde, ¿no? Pierde autenticidad. Bueno, para ti, hermano. Para mí mi nombre no me importa. Quiero contar la historia. Quiero que se sepa. Entonces durante un tiempo utilicé dos seudónimos para contar historias muy, muy metidas del narco porque yo estaba viviendo acá. Ya después se enteran y pasan cosas y tienes que decidir a ver hasta dónde le empujas, ¿no? Pero tú puedes contar muchas historias y sabes siempre en qué momento estás pasando el límite. Que te digo, el que no está acostumbrado te dice, eh, güey, ¿cómo escribas de eso? No pasa nada, güey. Hay de muchas cosas que uno puede escribir sabiendo que no le va a pasar nada. Porque sabes hasta dónde sí, hasta dónde no. Digo, personalizándolo un poco jamás, yo jamás me metí en temas narcos ni nada, pero sí hacía piezas políticas a veces bastante atacantes a ciertas personas y yo me di cuenta que el límite era cuando hacías una crítica muy personal. Cuando hablabas de un problema no es tanto pedo, cuando atacas a una sola persona te lo ganas de enemigo. Entonces yo cuando hacía esas piezas, yo un tiempo, pues cuando empecé con esto me empezaban a invitar a dar conferencias. Entonces yo las piezas de Político las agendaba para que siempre que la publicaba estuviera en otra ciudad. O sea, o no salía ese fin de semana o así, así. Y de hecho por eso me empezó a atraer un poco más el tema social porque empecé a hacer los videos de Político y luego me empecé a mover un poco más ya con problemas sociales. Empecé a experimentar con tecnología, hice un proyecto con Tigres. Hace como... Es que, güey, mira, es muy fácil. ¿Sabes qué pasaría ahora? Tú y yo nos conocemos, ¿no? ¿Sabes qué, Robert? Vamos a... Yo te voy a poner tres puntos que yo sé que son sensibles a nivel periodístico porque manejo ese contenido. Vamos a hacerlo. Tu manera de contar las cosas, mi manera, vamos a caminar por qué y vamos a contar esto. Nos va a ir bien. Uno, dos, tres, vamos a hacer tres videos. Al tercer video nos van a llamar un partido político un millón de pesos. ¿Para qué? Porque quiero que le vayan... Esto que estás contando madrea al de, no sé, al del pan. Ah, bueno, cuenta. Y es ahí donde se empieza a tergiversar todo. Es lo mismo que te digo. Los partidos, las estructuras, necesitan contenidos. Si tú sabes cómo contar las cosas, te van a buscar. No, totalmente. Y eso pasa ahora. Te puedo asegurar que el 90% de la gente que ves haciendo contenidos en redes, hasta los de humor, ya cayeron de un lado o del otro. Es que muchas veces caes sin siquiera saberlo, güey. Claro. O sea, yo empecé a hacer... Me acuerdo, el primer video que saqué de esta línea política aquí en Nuevo León era uno en que compraba Margarita con Tribunal Alvarez en su momento. Sí. Güey, saco ese video, se hace viral. Me acuerdo que me fui a comer sushi centrito, de repente me empiezan a mandar mensajes de WhatsApp mis tías que ni siquiera lo había subido en WhatsApp y dije, no mames, regreso a mi casa, el video en dos horas tenía 500 mil reproducciones, mi página explotó, dije, ay, cabrón, el siguiente día yo estaba toda esta estudiando en el TEC, llego al TEC, todos se me empiezan a quedar viendo, güey. Me acuerdo, tenía una clase en matemáticas, ¿estudiaste tú en el TEC? Sí. En aulas siete. Sí, sí, sí. Entonces, entré por el estacionamiento donde estaba el TEC, llego a las siete y yo no tenía horas libres, yo nada más iba a estudiar y me regresaba a mi casa. Saliendo de la clase de matemáticas, estoy así, yendo al estacionamiento, veo nada más así a dos personas acercándome, dos del PRI, oye, vimos tu video, quién sabe que quiero hablar contigo. Así fue, güey. Y de todos los partidos políticos y te digo que muchas veces ni siquiera te das cuenta porque también tuve experiencias medio extrañas en las que, como, es como, imagínate, me invitaban a un programa de política y me daban ciertas preguntas. Entonces, ellos me hacían como, este, darles qué opinión tenía sobre ciertos temas para que supieran de qué iba a tratar el programa. Entonces, con esa información que yo les daba, ellos iban con el opuesto para decir, oye, Roberto va a decir como si yo estuviera, o sea, como si me estuvieran pagando por decirlo cuando en realidad lo pienso. Entonces, se vuelve un proceso bien maquiavélico en el que tú acabas enredado porque quieras o no lo que digas va a favorecer a alguien y simplemente, es como el product placement en las películas. A lo mejor si yo, si ponemos esta botella de agua que tiene marca aquí en este podcast y no lo hicimos a propósito yo antes de sacar el capítulo puedo ir con la marca esta de HIV y decir, oye, ¿sabes qué? Va a salir, güey. Entonces, se vuelve un proceso en el que te acabas involucrado muchas veces sin siquiera darte cuenta. Pero que dura poco tiempo si tú te vendes, ¿entiendes? No, totalmente. Porque ahora, haz de cuenta, me dices, voy a hacer un reportaje sobre la Huasteca. En la Huasteca está cabrón, lo que está pasando, lo he denunciado muchas veces, los terrenos, amenazas de muerte, se pasan de lanza con lo que pasa a nivel de corrupción. Eso implica municipio, implica la federación y el Estado. Ahí políticamente tú lo puedes aprovechar como tú quieras, ¿no? Yo sé que haciendo eso le estoy pegando al municipio de Santa Catarina. Pero a mí no me paga el PRI para pegarle al municipio de Santa Catarina que le va el pan. Yo documento eso porque está mal, güey. No me pagan a mí para pegarle al bronco. Si el bronco la está cagando hace mucho tiempo, pues yo digo que el gobernador de Nuevo León es el peor de la historia y yo lo pongo a mis argumentos. No me está pagando el otro. Totalmente. Pero en el momento que venga alguien y te dice te ofrezco por hablar de esto y tú aceptas, pues se acaba, güey. No, se acaba. Porque se nota, se huele y dices ay, te vas tú, güey. Incluso personalmente dices que madre, neta creo esto. O sea, ya le metes una complejidad a tus propias ideas, güey. Pero, por ejemplo, si tuvieras un programa de opinión en el que ya se sabe cómo piensas, o sea, se podría hacer sin que tú te des cuenta y es a lo que me refiero. Muchas veces se hace sin que tú te des cuenta o cuando menos esa fue mi experiencia, güey. Y luego te las empiezas a oler porque empiezas a decir, oye, ¿cómo está funcionando todo este pedo? Y ahí dices, y ahí te das cuenta, hace el click, y eso no mames. Pero estoy de acuerdo, una vez que el dinero entra a la ecuación, a la hora de expresar tu opinión te pierdes completamente y ya no puedes ser sostenido eso. La gente se da cuenta. Claro. Dejas de ser espontáneo, lo mismo que hablamos hace rato. Es que esto es como un círculo, no importa el contenido que tú hagas. Si tú dejas de ser espontáneo en este momento, güey, no más te voy. Y piensas dos veces las cosas antes de decirlo, entonces ya ese microsegundo que le agrega esa complejidad del dinero a la ecuación hace que te veas falso, güey. Sí. Yo ahora, pasa mucho en deporte, hay muchos tuiteros, chavos normales, güey, que se han dedicado a hacer Facebook Live, es esta tecnología de ahora, Que todos usamos, güey. Ah, prendes la camarita y haces un programa. Chavos que tal vez no están preparados o que son arquitectos, que son contadores, que son lo que sea, y se dedican a hablar ahora de deportes. Y muchas veces tienen, muchas veces tienen más audiencia que el vato que estudió, que está todo el día en el estudio y habla así, hola, cómo están, bienvenidos. ¿Por qué esta gente, la mayoría de la gente que está en estudio y en los canales, y yo estoy ahí, está vendida a muchas cuestiones? Entonces, que un chavo ponga el teléfono, les quiero hablar, tal vez no habla bien, tal vez no se ve bien, no, pero es tan espontáneo que te dice, yo me siento como ese güey. Entonces, cómo volver a encontrar eso es el secreto para cualquier cosa, ¿no? Y lo han perdido los clubes de fútbol y lo ha perdido la política, hablando sobre todo de Nuevo León, ¿no? El bling-bling, por ejemplo, de Tigres y de Rayados, tanto que consumimos, pues te ha separado. Ah, el abonado, no, el palco, el mejor estadio de Latinoamérica, Rayados. Carnal, la gente no tiene ni para comer y hace lo que sea por un abono o pagar y tú le estás cobrando lo mismo que paga de luz y pagaba para poder tener en su casa para entrar a un abono. Sí. Entiendo que hay un tema comercial ahí, pero también es como contar dónde fallaste a la hora de contar tu historia, de acercarte al usuario, al aficionado y estar de ese lado, güey, ¿no? Y también en ese tema es como entender que los creadores de contenido en internet surgieron como una antítesis de los creadores de televisión, que era como esta imagen más plastificada, más de teleprompter, más de opiniones un poco construidas y ahorita, en lugar de apostar a la calidad de producción, le apuestan precisamente a que el vidrio en el que están consumiendo sea lo más delgado posible. O sea, este concepto de seamless perfection de que, oye, güey, este vato nada más prendió la cámara y empezó a hablar como si nada, yo podría hacer eso, es algo bien poderoso porque genera una conexión increíble. O sea, los anuncios ahorita pasaron de ser el, no sé, el Cristiano Ronaldo vendiéndote un desodorante en un panorámico a una persona orgánicamente entre todas las comidas que te cobra lo mismo. Puede venir un X persona, para no decir nombres acá en Nuevo López, de los influencers más fuertes, llegar a un supermercado y haberle cobrado 200 mil pesos al supermercado, pica su teléfono, bueno, acá estamos comprando, gracias por todo, 200 mil pesos, le pagaron. Y llegó al lado uno de los canales de televisión que cobró lo mismo, puso su noticiero, armó todo, dicen, a ver, ven a este güey con un teléfono y ganó lo mismo que nosotros, ni siquiera, porque unos son empleados y trae 300 cosas ahí. Hay algo que, ¿no? Y te lo da todo esto, te digo, o sea, no importa que sea guerra, que sea deporte, que sea política, contar la historia, eso es todo. No hay más, no hay más secreto y la raza que te dice, ¿y cómo se hace? Bueno, empieza, ¿no? Y dale para adelante, prepárate. Entra en un proceso de mejora continuo, es eso, empezar y entras en un proceso de mejora continuo en el que vas tomando decisiones. Que ahora, ahora que también veía amigos que se metieron en la política, el tema de la política también está bien cabrón, así como decimos el tema del contenido, la raza que quiere ser candidato. Yo el otro día jugaba, puse un ejemplo en mis redes, voy a ser candidato, salgo un desmadre, voy, porque la gente, sí, no, yo quería saber cómo reaccionaba la gente, ¿no? Pero también meterte en política, poder contar historias, poder hacer algo, todo está, o sea, la política está igual de resquebrajada y de podrida que el resto de las cosas, igual, igual, igual en todo, ¿no? Pero hay gente que cree que puede ser candidato, aunque nunca se dedicó a la política, ¿no? Sí. En ciertas cosas. Y hablo de los de la tele. Digo, yo platiqué precisamente ese tema con Adrián Marcelo, que tiene una postura más favorable a que haya más candidatos de así, y yo la neta no, pero algo que sí le... ¿Qué decía el Naribón? ¿Qué decía? El Adrián Marcelo, que él no veía nada de malo que... Le vale madre, ¿no? Sí, legalización y candidato político. él, de hecho le dije, güey, porque empezamos a hablar del tema de la marihuana y me dice, yo no estoy a favor de la legalización y le dije, güey, eso es lo más Adrián Marcelo que puedes decir, no sabes llevarla contra algo que es todo... Y corta este momento del video, ¿no? No estoy a favor de la legalización. Yo le digo al auto de Adrián siempre que nos divertimos, le digo el de Lorian. Sí. Porque entras y entras a otra dimensión, güey, y sales a tres cuadras sin saber qué pasó, ¿no? En este tema lo que sí le reconozco es que, o cuando menos que me puso a pensar, es que la neta cualquier persona puede ejercer un liderazgo con un buen equipo de trabajo. Sí. Sin embargo, llegas a un extremo en el que, por ejemplo, hay fachadas de personas que no hacen absolutamente nada, son un pedazo de cartón y se ponen como candidatos políticos y están percibiendo un sueldo. Es ahí en donde no estoy de acuerdo porque entiendo que podría generar, o sea, entiendo que podría haber un caudillo, por así decirlo, que no tiene una preparación política formal y pudiera hacer un buen trabajo, pero tendría que tener un grado de liderazgo, no llevar al extremo de que simplemente poner a un... Ah, no, no, tienes que tener algo. Pero me pasa, por ejemplo, tenemos los candidatos en Nuevo León, ¿no? Ahora se lanza toda la parte política y veo, chavo, gente que casi todos los conozco de la televisión, ok, vengan a trabajar con el PRI, van a ser candidatos a diputados. A partir de que los veo ahora caminar, chalequito rojo, ¿no? Y digo, a ver, carnal, no he hablado con ellos, pero lo voy a hablar, le voy a decir, ¿en qué momento, porque empiezas con el PRI, te tienes que poner el chalequito rojo y vestirte con estos estigmas, güey, perhistóricos, ¿no? De la semiótica, del chaleco rojo, güey, todopoderoso, de corrupto, quítate el chaleco, si a ti te están llamando por ser tal persona, sí, sigue siendo tal persona, es como este inconsciente de que, ya me meto en la maquinaria y voy a funcionar, pues lo que está buscando la gente tal vez es que no seas, o sea, sí, pero no, ¿vas a representarlos? Represéntalos, pero no te comas todo el personaje, güey, o sea, ¿dónde está esta parte espontánea? Si dejas y te traicionas a ti mismo y te crees un personaje de algo que no eres, se acabó, güey, entonces basta de ese chalequito, Bato Zambrano y compañía, ¿no? A quienes respeto, güey, son grandes personas, personajes, entienden perfectamente lo que hacen, ¿por qué te comas el chaleco rojo, güey, qué me quieres engañar, qué me quieres vender, Anita González de la televisión, otros chicos, amigos todos, los muchachos, bájense, no hable con ellos, es más, lo estoy diciendo ahora que tal vez no lo tendría que decir, pero así pienso en voz alta, ¿no? No, y estoy de acuerdo con ese mensaje, vino también Antonio Atolini hasta que al programa se convirtió. Ah, bueno, tú un personaje, ¿no? Un personaje y viene con la camisa morena y le digo, güey, ¿por qué te la puedo? siento que, y o sea, irónicamente. Es lo mismo, a ver, ¿qué necesidad tiene, güey, es una cercanía más fuerte y más estando en este medio como es un podcast? Claro, güey. O sea, yo vi y dije, pues no le voy a decir nada porque aquí la neta, mientras no traes una camiseta que ya chinga tu madre de Roberto, pues no hay pedo, o sea, y aparte yo sé a quién estoy invitando, sabía que está invitando a un candidato. Sí, sí, que está totalmente marcado. Y era la idea del proyecto, pero güey, yo estando de serla dije, madre, este pedo se va a hacer como un meme andante porque cualquier cosa que diga y de hecho acabó pasando, acabó diciendo una frase como el presidente no se equivoca y acá Morena exponencia bien cabrón, sí. ¿Y sabes con qué pasaba mucho en mis primeros años con corresponsal de guerra, no? Corresponsal, primer charla, ¿no? Con uno mismo. ¿Y cómo me he visto? Ah, no, la pinche película, ¿no? Dime cómo se viste un corresponsal de guerra. Chalequitos y beige con muchas bolsas, ¿no? ¿no? Marca Columbia y de esas, ¿no? Así le metes kaki, atrás que diga prensa, pantalón de la misma manera con muchos bolsillos y pañoleta tipo árabe, pinche madre, saliste de Hollywood, no vas para adelante. Yo dije, güey, pero si llego así y llego con la Land Rover y llego con el otro, es como una película, realmente muchos son así, la mayoría, pero eres un personaje y la gente dice, ahí viene, es como un muñequito, ahí viene, el personaje, el corresponsal, el candidato político. En el momento que tú no te vistes como corresponsal de guerra, te viste normal, ya está. A mí eso me ayudó en su momento a usar todo el tiempo la playera de Maradona, güey. ¿Entiendes? ¿Por qué te ayudas? Sí, sí, me escuché, pero ¿por qué te ayudas en la playera de Maradona? Porque era un... La gente decía, ah, Maradona. Era automáticamente como un puentecito. Es que primero que no hablábamos el idioma, eran árabes. Yo apenas tenía mis primeras experiencias en el mundo árabe, lo cual es medio locochón porque el árabe es parecido a nosotros. Grita para todo, güey, sobre todo más al sudamericano. Grita, ja, ja, y en realidad todo eso es, te quiero mucho, buena onda, pero tú lo escuchas hablar, y dices, ah, la madre, este me va a pegar un tiro, no, así hablan. Y una playera de Maradona, en vez de llegar con mi pañuelito, todo kaki, acá, cool, de revista acá, ah, Maradona, como no sé, ah, sí, Maradona, ah, Maradona, sonrisas, sonrisas, pum, partiste. Yo después podía terminar en cualquier cosa la charla y pasaron cosas muy bizarras por eso, pero era eso. Mis primeros aprendizajes inconscientes, porque en realidad yo no sabía bien qué podía funcionar, de cómo ser, romper el hielo y que la gente encuentre algo que te pueda conectar, y a partir de eso, inconscientemente genera una confianza. Entre un güey, todo, con dos guaros, yo iba solo, y al lado mío iba otro compañero con un traductor, un chofer, ese era el equipo básico en una guerra, si tienes lana, el chofer que te lleva más o menos para que sepas qué pedo, y el traductor para que te traduzca, ¿no? ¿Y el chofer cómo se consigue? El chofer, tú llegas ahí al hotel, te dicen, tú sabes, hay dos hoteles, el resto valiste madre, te metes en esos hoteles más o menos custodiados, y ahí necesito un fixer, el fixer es como el que te lleva por todos lados y te conecta, ah, bueno, el fixer son, no sé, 80 dólares por día. Y en esos hoteles hay puros corresponsales de guerra, o sea, son hoteles de reporteros y corresponsales. De reporteros, de gente que trabaja en los medios en general, Y hay como un acuerdo de respetar los medios entre guerras. No, no, no hay nada, no hay nada, es un tema de suerte y dale para adelante, cada guerra tiene ahí sus no reglas, ¿no? De desmadre. Pero tú, ah, bueno, ¿cuánto me sale un fixer, güey? Necesito ir a las afueras de la ciudad. Me dijeron que en tal cárcel, te empiezas a enterar lo que está pasando para estar ahí donde está el show, la noticia. Ah, bueno, te dicen, un fixer sale 80 dólares, güey, y un chofer te sale otros 80 dólares. Son 160 dólares diarios para llegar a la noticia, güey. Si eso lo multiplicas por 20 días, es una lanita, ¿no? Y si tú vas independiente, generalmente no traes esa lana, o no puedes, o te repartes, entonces lo primero que aprendimos es, pues vamos a hacer lo que me dijeron que no haga. Sales a una cuadra del hotel, levantas la mano, y me di cuenta que en Bagdad, levantando la mano, frenaban todos los autos. ¿Te veían? ¿A dónde vas? Acá. Y en vez de pagar 80 dólares, pagaba un centavo de dólar, güey, ¿no? En pesos de evaluados iraquíes, güey. Y decía, yo nada más me anotaba, ah, sí, ah, sí, ah, ja, ja, Maradona, dale para adelante, dale, O sea, tú salías del hotel, levantabas la mano, al irte a Raid, pagabas un centavo de dólares y llegabas a donde querías llegar, y luego ahí te bajabas, el vato se iba, o se quedaba contigo. No, chingue su madre. Y luego, ¿cómo regresabas? Pues también igual. Otra vez, eh, eh, Maradona, buena onda, dale para adelante. Y ahí, claro, está esta parte entre lo espontáneo, la suerte, que no te pase nada, y confiar en ti, y darle huevos, ¿no? Sí. Pero, y así vas consiguiendo, y al tú romper el círculo típico del periodista, igual que con el político, si tú rompes, pues consigues otras historias. Sobresales, claro. Otro mundo, otras cosas, ves otras cosas que no, porque el otro se dedica a su mismo mundo, a los traductores, aquí, al restaurante, te vas para cualquier lado, eh, te invito a comer. Lo único que siempre es, nunca tomes agua que te invitan, la toman, o sea, después terminas enfermo, o lo que sea, ¿no? Entonces tú te tienes que cuidar en qué vas a comer, muchas veces, por el tema de las enfermedades, porque son lugares que están, pues, mandados a la chingada. ¿Y no se lo toman como falta de respeto a eso? No, 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 generalmente tratas de pedir un té o algo que esté cocinado como para, calentado para, para que las bacterias no estén tan fuertes y después que sea lo que tenga que ser, más, y aprendes porque aprendes así y dale. Eso de Marona está bien interesante, pero también te puedes jugar a eso para mal, ¿no? También me supe de una historia que traías una pulsera roja, algo así, ¿no? Sí, sí, lo demás es que no, también aprendes, tenía un tatuaje, me tuve que tapar porque creían que era de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. ¿Tenías un tatuaje de qué? De los Ramones, güey, del grupo de música, pero yo crecí, no sabía que... ¿Y te lo quitaste? Sí, me lo tapé con un dragón, ¿no? Porque en Colombia casi me matan por eso, porque este güey es de la CIA, ¿qué va a ser de la CIA? No mames, no sé de la CIA, y ese escudo, Claro, el escudo de los Ramones, del punk rock, ¿no? ¿Sí lo ubicas o no? Sí, sí, sí. Es el águila gringa, ¿no? que dijo, let's go, dice, y tiene un bate y una... Y yo me lo tatué de morro, güey, creyendo que, ah, sí, con madre, y después, claro, el escudo gringo, anti-gringo, en todas las guerras, no sabía que mi vida se iba a transformar en ir a todos los mundos anti-gringos, ¿no? Entonces, volví, me acordé un día acá, dije, me fui a ritual, ¿te vieron con ese tatuaje y qué te dijeron? No, no, me empezaron a cuestionar, ¿qué es esto? Dije, no, es una tontería, y así, más o menos, y ya salió, pero después de eso dije, con esta gente no tuve problemas, al segundo no me preguntan ni me pegaron un tiro, güey, entonces, ponme un pinche dragón chino, güey, abre ahí a mano, me acuerdo de ahí en ritual, sí, dale, papá, papá, me lo taparon, y así fue, y esas cosas, esas no te las enseña nadie, o una pulsera roja que yo traía, como que era de la buena suerte, siempre crecí con eso, ah, es la buena vibra, lo que yo no sabía, que el color rojo de la pulsera era una tradición judía, es que está ahí en cabrón, incluso palabras que ni siquiera te esperas, tienen una raíz etimológica, que viene de algo, ojalá es, tiene que ver con Aládena, claro, entonces, si finalmente, claro, yo estaba cumpliendo mis sueños, estaba en Irak, a mí siempre me ha gustado leer mucho, ahora no leo tanto, pero antes sí leí un chingo, y estaba en el Tigris, y en el Éufrates, decía, madre, acá está la cuna de la historia, está la Mesopotamia, Babilonia está para allá, lo primero que hice, me acuerdo, me tiré al agua, dije, no, chingues su madre, yo me tengo que bañar en el Tigris, y en ese momento, estaba de moda, el uranio empobrecido, decían que estaba todo contaminado por uranio, por las guerras, por las bombas, de la, va, va, lo que sea, y que no había que meterse al agua, dije, nada, estaban unos niños metiéndose al agua, con una pelota, no me voy a meter yo, ahí me metí a nadar con los niños, y ahí salió una historia después, pero son estas cosas, o sea, tienes que ir, ir, y es como el feeling, no te pasa nada, nada, no te pasa nada, acá estoy medio trastornado, pero es esto de forzar, y tú tienes que confiar mucho en tu instinto, claro, totalmente, darte cuenta cómo están las cosas, qué puedes ver, el tema de Maradona, te digo, lo de la pulsera roja era porque una tradición judía, entonces yo estaba con unos, estaba en la Franja de Gaza, justamente, en mi primer viaje, y me vieron eso, me dijeron, tú eres judío, carnal, yo no soy judío, a la madre, yo no soy judío, o sea, tú eres familia judía, ¿no? Tengo, supongo que, a huevo, no, además, sí, mi ascendencia es judía de algún lado, sí, o sea, tú te veo así, te veo caminando por Tel Aviv, o vestido de soldadito, ¿no? Yo también, así, porque la mayoría tenemos, además estamos en la cuna de la humanidad, en un conflicto que lleva 5 mil millones de años, o eres de uno, o eres de otro, tú siempre te dices, ah, judío, no soy judío, ah, ¿y esto? Ah, no, no, o sea, ¿cómo comprobaste que no eres judío? Nada más. No, la chinga, sí, casi que te tienes que bajar el pantalón, no soy judío, pero no, entonces te quitan, no, no soy judío, y aprendes un par de palabras como para que digan, ah, la madre, sí, X, y eso otra vez, es lo que tú transmites, no morirte de miedo, no salir corriendo, no ponerte a llorar, o sea, cómo reaccionar a esos momentos límites con cada tontería, güey, y vas aprendiendo, entonces con los viajes, dices, primer viaje que llevé, me lo preguntaste y no lo respondí, creo, pero, X cantidad de ropa, pero sobre todo llevé una bolsa de medicinas que me mandó a mi mamá, me dijo, llévate todo esto, yo me aprendí a inyectar, me sabía inyectar, sabía salvar a otro, todo lo necesario, ¿no? Una bola así de medicinas que me duró, yo creo, mis 20 años de corresponsalía, güey, así, no, las primeras que llevé, pero así va, güey, y te vas quitando miedos y aprendes a darle para adelante. ¿Ese tatuaje del dedo de qué es? Ah, este es un tatuaje de mi esposa, que es como amor eterno, un silogismo, una cosa ahí en árabe, que le dije, ¿sabes qué? me voy a tatuar porque, porque el anillo es una señal de debilidad de muchas cosas, si la gente sabe que estoy casado, y me pasa algo, van sobre ti, o te pueden usar a ti para presionarme a mí, así, a esos niveles, no, son a niveles de, ah, romántico, buena onda, no, no, es de, o sea, para no tener anillo te pusiste ese tatuaje, sí, guau, significa Matías, significa José, significa cualquier, puedo decirle cualquier cosa, porque pocos saben lo que significa en la parte árabe, pero, así lo tomé, dije, necesito yo parecer lo menos débil posible a la hora que me chinguen, o sea, cuando me van a agarrar, o el narco, o el malandro, o el terrorista, ¿cuáles son mis debilidades? Por eso también, y eso es otra cosa loca de las redes sociales, no sé a ti cómo te va en eso, pero yo llevo mucho tiempo, y eso me ha causado peleas familiares, aislar mi familia totalmente en las redes sociales. Ah, claro, yo no comparto nada. Nada, güey, ya con el tiempo entendieron, pero decían, eh, güey, ¿por qué no te puedo taguiar acá en el cumpleaños? No, no, no quiero que nos vean a todos, ay, qué mamón, no quieres que te vean, pero no es por ustedes, es porque no quiero que sepan mi vida, a mí no me interesa, ni que sepan qué casa tengo, ni cómo es, ni cuántos hijos, está bien, ciertas cosas se te escapan, es inevitable, pero eso de estar todo el tiempo, ¿no? pum, 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 a mí, no me gusta, no sé cómo te ha ido a ti con eso. yo digo, yo guardo también muchísima privacidad, jamás documento, digo, yo honestamente no subo nada a mis redes que no sea trabajo, o sea, sí los uso muy, muy de, muy, pues para promocionar mi podcast, mis libros, como con una herramienta, mía personal jamás la comparto, y digo, tú por un tema de seguridad, pero pues yo también por un tema de privacidad, o sea, sí. Es que va de la mano, la privacidad es seguridad, ¿no? Sí, o es donde uno también se pregunta constantemente, a ver, ¿para qué quiero? Yo tengo, sí hay tres, cuatro fotos con mis hijos en Instagram, algo muy suave, yo el Instagram tampoco lo exploto mucho, pero, ¿para qué quiero que conozcan a mi familia? No voy a, si subo una foto con mi hijo, buena onda, me va a dar dos mil likes, ah, qué bueno, y, o sea, a mí, a mí, y no estoy en contra de la gente que se dedica a eso, pero no me interesa comercializar a mi familia para obtener un beneficio, ¿entiendes? Prefiero ir por otro caminito más lento, para mí hay dos caminitos fáciles, y perdón por lo que voy a decir, la vieja sexy, y el niño cute, ¿no? y el niño acá, el bebito, y las dos cosas, y el cachorrito, hay como cositas así, ¿no? Que son los caminos fáciles para generar engagement, ¿no? Pero, ¿cuál es el precio? Que te vean como objeto, que vean a tu familia, que esas cosas, no sé, yo ahí sí. aparte, lo peor es que te acabas construyendo una, pues una, un grupo de gente que ya está esperando que le subas a eso, entonces el día que lo quieras cambiar, vas a batallar, porque, pues si algún día, si te haces famoso por compartir a tu familia, o tu vida, o tus hijos, pues a la gente que te sigue la vas a estar acostumbrando a eso, entonces cuando, cuando intentes poner un límite, y se va a salir de control, y sí, la neta, la gran mayoría de la gente en internet es a toda madre, y no hay ningún, pero con que haya uno, uno, un loco, un loco, lo que sea, y otra, que esto va para cualquier raza, me parece, ¿en qué momento frenas? ¿en qué momento? Yo ya desde hace rato decidí que mi teléfono me voy a dormir o lo que sea, lo dejo lejos, o sea, lejos, lejos, y fíjate cómo somos de adictos de, lo dejo lejos, no, ni siquiera quiero que las, o sea, ni siquiera confío en mi capacidad de autocontrolarme, sé que a las 12 de la noche estoy así, medio, pin, estiras el brazo, y le das, o lo tengo en el medio de la cama, y le das, y le das, y una de la mañana, ahí me levanté al baño, ay, güey, ahí va el pinche anillo tipo Smigel, ¿no? Ah, my precious, y vas, y estás checando, y vas al baño, y lo checas, pinche madre, o sea, ¿en qué momento cortas, para la gente normal, y para el que está en el medio? Todo el tiempo estás comercializando, todo el tiempo estás, ah, fiesta, acá estoy, ah, me voy a la playa, miren qué sexy, y la madre, no cortas nunca, entonces la cabeza no corta, y no sé, es muy complicado, es muy, muy complicado. Y lo más loco es que acabas, o sea, el hecho de que existe una vacación de tu celular, es algo increíble, yo me fui a Zacatecas hace como dos semanas, y dije, no voy a documentar nada, y no documenté nada, no compartí nada, y el hecho de que haya sido un, o sea, que haya sido algo que hice, sí, premeditadamente, habla de lo adicto que soy esa madre, güey, y está bien cabrón, no hay día, no hay día, me pasa también, tipo vacaciones de playa, ah, vas a la isla, vas algo cerquita, que te ibas así como, X, y, ah, bueno, me voy a ir a la playa, y voy a dejar el celular en tu cuarto, ¿no? Y estás todo el día en la playa, y estás pensando, estás pensando, es el, hasta dices, eh, güey, esta foto estaba chida, no, no, el celular, ah, la madre, güey, y llegas a la noche, y medio, ok, lo voy a checar, nada más los whatsapp, así, ¿no? Y sientes un hi, es un placer, sí, güey, nadie me vio, no, esa cosa está muy loca, güey, no, y pues, ¿cómo no va a estarlo? O sea, hay millones de dólares invertidos en el, en el que las aplicaciones, hay un concepto que se llama stickiness, que es, que sean lo más pegajosas posible para que te quedes un chingo de tiempo en ellas, güey, y hay millones de dólares invertidos en que te quedes un segundo más en promedio, ¿cómo no va a ser así de adictivo, güey? Hay un, hay un monólogo muy famoso, un botón que se llama Bill Mayer, Bill Mayer, que, que el, el güey, pues habla, hace un rante hace como 10 años contra los magnates de las redes sociales y dice, hay que dejar de hacernos pendejos, los nuevos cigarreros son los dueños de las redes sociales, este pedo es el nuevo fumar, o sea, es exactamente lo mismo, y el hecho de que hayamos crecido sin, sin regulación a esto, no, no conocemos las implicaciones que va a tener, güey. Bueno, me pasa, yo tengo hijos pequeños, ¿no? Y claro, uno se vuelve padre, nuestros papás no tuvieron lo que tenemos los padres de ahora, es decir, tienes aplicaciones, Nintendo Switch y todo esto, que te dicen los controles parentales, jugaste 85 horas al tal, tal, y yo los veo, ¿no? Y digo, a la madre, o sea, jugaron todo esto, y yo los puedo cortar, les puedo decir, a las 3 de la tarde se apaga la consola, esas cosas no existían antes, pero también te das cuenta la cantidad que consumen los niños, y la cantidad que consumíamos nosotros, yo soy más analógico que tú, estoy más grande, pero crecimos con toda esta transformación de consumir, 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 y no hay control alguno, hermano, y creces con él, está, es más, yo no he leído tantos estudios muy chingones, porque todavía no se sabe bien para dónde va todo esto, ¿no? De, de, de este control, pero bueno, así las cosas. Oye, regresando al tema de, de corresponsal de guerra. Cerveza, le aproximo una cerveza. Hay cerveza, ¿quieres una? Yo me echo una también. Ahora echamos una cervecita, dale. ¿Quieres una? Sí, sí, sácalas, güey. Dale. Este, hablando del tema de ser corresponsal de guerra, ¿cómo es el proceso para llegar a una guerra? ¿Cuál quieres? Hay una ultra, pásate una ultra. ¿Tienes ultra, tienes? Yo creo una ultra. Vale. Gracias. ¿Cómo, cómo es el proceso para llegar a una guerra? Hay un beat de un comediante que dice que los, que los soldados se van en American Airlines, ¿así es? O sea, ¿cuándo empiezas a sentirse como que estás entrando a una zona de guerra? Salud, carnal, salud, salud, Un cervecita siempre viene bien. En el cuarto que sí hace calor. vete. Tío, te tocó gran clima, la neta. Ah, la madre. Qué bueno, güey, qué bueno. No, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Sales de tu casa? No, sales, bueno, también con los años como que vas agarrando tus hábitos, ¿no? La música, a mí me encanta, yo vivo con la música, güey, todo para mí es música, momentos, situaciones, subirte al avión, ponerte en os, escuchar música y meterte en el trip, imaginarte las historias con música. A mí me encantan los aeropuertos, soy como un adicto, me he vuelto como un adicto al oler, ¿no? Hay el desmadre del aeropuerto, hasta el estar medio perdido, no saber para dónde vas, y caminas, y ves la gente, y los personajes, y dices, madre, ¿ve este vato cuánto tiempo llevar acá? ¿no? Y después, hay como gente de aeropuertos, ¿no? Cuando llegas al aeropuerto, más en la zona de allá, el último mundial que fui, era el de Rusia, conocer Rusia, también se me hizo muy loco, güey. ¿Tú conoces para allá o no? Rusia no, no conocí. Son de esos países que te demuestran lo desinformados, o todo lo que nos han vendido, de ver a Rambo 13, ¿no? A Rocky, y todas estas películas, o las más nuevas, de que los rusos están de la chingada, y todo, ¿llegas a Rusia? Ojalá Rusia hubiese ganado la Guerra Fría, era mucho mejor de lo que pensabas, ¿no? Pero ya estar en los aeropuertos, escuchar otros idiomas, y ciertas cosas, ahí yo me siento que ya estoy viajando. Y en la zona de conflicto, también llegar, nada más que ahí estás bien pila, ¿no? Llegas a lo que vas, pum, ¿a qué vine? A esto, pa, 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 y como que, mindset, ¿no? Ahí sí me pongo como visión de túnel, a lo que voy, ahí tienes que estar concentrado, ¿no? Porque ahí pasan muchas cosas. El primer viaje es el que más me marcó, porque era este tedio de Irak, porque el avión, no podíamos entrar por tierra, porque estaban bombardeando muy gacho, muy en la frontera jordana con Bagdad, queríamos entrar por algo que se llama la Ruta de la Muerte, después con los años se llamó el Triángulo Sunita, de donde salió también el Estado Islámico y todo esto. O sea, paréntesis, ¿qué pasa en tu cabeza cuando te dicen vas a pasar por la Ruta de la Muerte? Sí, bueno. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo lidias con eso? Bueno, lo primero es, claro, llegas a Jordania, Jordania es como el patio trasero, ¿no? Si ves un mapa de Medio Oriente, está Israel sobre el Mediterráneo, se pega Jordania, y después viene Irak. Para entrar por tierra era más económico para nosotros, bueno, más por tierra, y nos dicen, no, hay un solo camino, haz de cuenta que es de aquí, vete al DF, pero en el medio están pasando todo tipo de cosas. Entonces, nadie te va a asegurar nada, tú vas a pagar, no sé, 800 dólares por tierra, entre todos para un auto, pero, güey, y después te dicen, no quiero ir, güey, porque nos van a agarrar estos locos, te van a cortar la chompa y va a pasar estas situaciones, no sé si sabía qué pasó, bueno, vamos en avión, güey. O sea, se bajan unos antes de salir, ¿sabes qué? Mejor yo no voy. No, hay mucha gente, o sea, sí está muy cabrón, están matando a todos. Ah, bueno, tampoco soy suicida, están matando a todos. En Libia me fue diferente, en Libia me metí en camello de manera ilegal, porque, bueno, pero eso es otra historia. Pero... ¿Libia qué dictador tenía? El Gaddafi. El Gaddafi. El Gaddafi. Ahí fue cuando fuiste, cuando bombardearon y mataron a un embajador de Estados Unidos, fue en, ¿cómo se llama? No, esa fue la de las Naciones Unidas, dices tú, no, eso fue en Bagdad, que hay una película. No, 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 por aquí debo tener el nombre de la ciudad. Este... Ah, no, no, Benghazi. Benghazi. Sí, Benghazi está a toda madre. ¿Sí? Pero bueno, perdón, te interrumpí. O sea, ¿cómo es el proceso de llegar? Me estabas contando que... No, no, porque son esas cosas que no te esperas, güey, entonces íbamos en el avión de Royal Jordanian y de golpe, ah, pensamos, ah, sí, próximamente aterrizamos en Bagdad y de golpe el vato, güey, bajó el avión como, bajó, o sea, así, para abajo, de que, ¡fum! Ah, o sea, si fue... No, fue todo para arriba, nos matamos, todos agarrados así. ¿Qué creíste que había pasado? No, yo dije, no, ya valió madre, no están... Aterrizó. La emergencia, y tú sin saber, sin poder hablar con nadie, porque nadie... No, nada, y después dijimos, güey, ¿qué pasó? Ah, no, es que así se aterriza aquí, porque... No, mamá. Yo, no, mamá, me voy a decir lo mismo. Al aviso, sí. Sí, me voy a ser avisado, me acaban de mear encima. Le digo, ¿por qué? No, porque como le disparan a los aviones, con misiles, o la chingada, con lo que tengan ahí la guerrilla, hay que bajar así. O sea, si bajan así lentamente, le pueden disparar. Ah, sí, entonces bajan como... Y bajan un cingaparado. Ay, cabrón, me hubieses avisado antes, todo así. Bueno, bienvenido a Bagdad, no así la primera vez. Y, no, lo de Benghazi fue... Eso también estuvo muy loco, güey, porque ahí sí, yo estaba acá, me acuerdo, hablé con un amigo, le digo, güey, hay un desmadre en Libia, hacía mucho, yo no viajaba con responsabilidades. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y se te mete una idea en la cabeza y dices, chingues de su madre, vamos, internet normal, pi, 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 ¿por dónde puedo entrar? Ah, entró, llegó el Cairo, del Cairo me voy por tierra, acá está este punto fronterizo que controla la guerrilla. La guerrilla era quien se quería chingar a Gaddafi. Sí. Y la guerrilla supuestamente era financiada por Europa, eran las buenas ondas y todo esto, entonces era solamente un punto por donde podías entrar. Entonces, me fui para allá, pinche taxi, güey, que tomo en el Cairo y el güey se iba durmiendo en el camino. ¿Se iba durmiendo? ¿El taxista? ¿El taxista? No, pues le dije, trae la mañana manejando carreteros. ¿Y qué? Se iba haciendo así. No sé. Le dije, ¿sabes qué chingas? Bájate, manejo yo, güey. Entonces iba el vato dormido al lado del taxista, yo manejando el taxi, y le digo, dale para adelante. Ay, tú ni sabes ni para dónde, güey. No, pues dale para adelante. ¿Qué año era esto? Esto fue 2009, más o menos. No había Google Maps ni nada. No, muy básico, sí había, pero no, para ir con el teléfono, no, olvídate. Allá no hay, no está, no hay señal, no hay señal. Pero ni GPS. No, no sé, güey. GPS, yo no tenía GPS. Tengo un teléfono satelital, pero no lo usaba para eso. Pa, me voy, pa, 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 llego, que camello, que se puede cruzar de esta manera, y así cruzas el chile, güey. En camello. Sí, en camello, por un lado, y después otro vato, no, sí, te llevo por 100 dólares hasta Benghazi, me acordé por eso de Benghazi, y ahí llegamos a Benghazi, que era como la capital rebelde. Haz de cuenta, como llegar a Guadalajara, no a México, sino a Guadalajara, y Guadalajara lo tenían los rebeldes. Ok. Y al segundo día, pues Gaddafi dice, no, chingues, su madre, Guadalajara la voy a bombardear, y rodea todo Guadalajara, todo Benghazi con tanques, güey. Y tú estabas adentro. Yo estaba ahí, cuando éramos pocos periodistas, y empieza el boom, boom, boom. Un avión pasaba, derriban un avión. Y viste tú cuando se cae el avión. Sí, y fuimos, me acuerdo, con dos compañeros, después ganaron el Pulitzer, dos amigos. ¿En ahora el Pulitzer? Sí, dos corresponsales de la puta, dos fotógrafos de puta madre, dos españoles, muy buenos amigos. Y éramos, en ese momento me acuerdo, eh güey, vamos para, dale, vamos a donde cayó. Y éramos nosotros siempre de front line, de estar adelante los putazos. A nosotros nos gustaba eso, a mí siempre me ha gustado eso. Está el de atrás del, bueno, acá el corresponsal, aunque a la madre, y está el front line, el que está ahí metido. A mí me gustaba estar ahí. Y me acuerdo de esa vez, nos metimos tanto, que íbamos corriendo, Ricardo y Manu, y Ricardo va a hacer que pum, explota y Ricardo vuela, ¿no? Y medio tonto, se levanta, ah Richard, vamos por acá. Y empezamos a correr, y nos dimos cuenta que ya estaban ahí, balaciéndose, llegamos a meter un carro, nos metemos un carro. Pero estaban corriendo, explotó algo. No, le cayó un mortero cerca de donde iba mi amigo. Y salió volando. Y salió para atrás, pero no tan cerca para no lastimarlo, ¿no? Y quedó medio tonto, medio acá, pum, 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 vámonos para otro lado, y estábamos como en fuego cruzado, güey, porque queríamos ir donde había caído el avión. La vengasi por parte de estos vatos. Pero aunque te interrumpan, o sea, ¿por qué querías llegar hasta donde está el avión? O sea, ¿esa cercanía te iba a dar más información? O sea, ¿qué es lo que te motiva para decir, quiero todavía acercarme más y más? Contra la historia, hermano, contra la historia. Es un rush, no es una adicción como dicen, no, para mí está mal llevado, o hay gente que tal vez sí, que te dice, no, eres adicto a la adrenalina y necesitas, sí, sí, obviamente sientes una cosita ahí como que, vas para arriba, pero esa misma adrenalina te puede paralizar, güey. Entonces, tú tienes que saber cómo te vas a sentir, otra vez. Confiar, estar en una esquina, están disparando, fuego cruzado, ¿qué hacemos? Dale uno, dale dos, dale tres, dale por aquí, vamos por acá otro. Y llegas hasta un punto límite donde también tienes que decir, la cagamos, cabrón, o volvemos para atrás, o nos chingan, ¿no? Y ahí vuelves para atrás. Es lo mismo que puede pasar acá en el cerro, ¿no? Subís 20 escalones, subes uno más, y ahí está el güey del R15, güey, te van a chingar, voy para atrás, haces una señal como, perdón güey, cerro acá, perdón güey, me equivoqué. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, que está subiendo y... Claro, claro que me han dicho, de tal escalón para allá está cabrón, güey, y yo, no pasa nada, yo sé cómo llegar, llego, 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 hasta que, a puta, no estaban los que yo creía que iban a estar. Te regresas. Miro, y le salgo como, abajo, abajo, y dale, y dale, y dale, y sonríe, siempre una sonrisa, y verte medio pendejo, y dale, y salte del lugar, ¿no? Pero en la guerra más cabrona, si es para atrás, y ya sobrevivo. Está bien, o sea, no me puedo imaginar, me imagino en el cerro, y entiendo... Es que te doy estas cosas más gráficas, para que se entienda la situación, ¿no? También a la hora de contar. Entendería esa confianza para socializar, por ejemplo, en Monterrey, pues bueno, son regios, y hablo español, y como que entiendan, pero con una persona de otra cultura, para mí sería... Güey, fue a Alemania el año pasado, y en Starbucks, no sabía ni cómo pedir un café, güey. Claro. Y en una situación de vida o muerte, no tendría idea de cómo empatizar, incluso en inglés, que lo hablo perfectamente, lo estudio toda mi vida, no puedo... No, incluso en España, que hablo español, güey. No puedo conectar de la misma forma con español, Bueno, pero ahí en la cabeza, ¿no? ¿Cómo tú haces tu sinapsis para decir, va, tranquilo, güey, tranquilo, o esto vale madre? Alguien tiene que mantener el control en el grupo. Sí. Vamos por acá, güey. También siento que algo que pasa, que no es algo sano que tengo yo, es que aquí, y a lo mejor suena mamón que lo diga, pero aquí sí dependo mucho, yo nunca he sido una persona muy extrovertida, y nunca he sido muy buena para socializar, aquí sí dependo mucho, mis interacciones sociales, de que la gente conozca un poco mi trabajo, porque me lo facilita. En España nadie tiene ni puta idea de quién soy. Entonces es de que, ay, cabrón, regreso a pinche secundaria, en donde no hacía este pedo, y es de que, ah, pero bueno, pero eso es lo que decíamos hace un rato. Me acuerdo de que soy un imbécil social, sí es cierto, güey. Pero está chido, ¿no? Es como volver a las bases, es decir, madre, para esto no era bueno, güey, ¿no? Y te obligas a trabajarlo. Y vas otra vez. Seguramente sería muy sano para mí quedarme en España un rato para socializar. No, no a España, mejor vete a otro que no hable en español, güey. O a Alemania, por ejemplo. Sí, o más, no, está muy güero, güey, vete a un lugar a África, güey. No, o sea, que seas totalmente un outsider, ¿no? Para esto, para tratar de saber qué es lo que vas a hacer. Pero no, porque si me voy a África, a lo mejor, imagínate me voy a Alemania, en Alemania hay gente mucho más güera que yo, eso sería un güero chaparro, por así decirlo. Entonces, eso de que, pues dije, meh, Roberto, eso sería, siento que más sano. En África a lo mejor, pues sería alguien, pues que resaltaría un poco, güey. Prefiero no resaltar y forzarme. Está bien, pero es salir de tu zona confort, sí. Entonces, estas situaciones van como forzando todo eso. Entonces, hay momentos, te digo, hay que aprender a aceptar cuando te estás equivocando. En la vida, en lo que, dos pasitos para atrás, organicémonos. ¿Dónde la estamos cagando, güey? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué creo que yo transmito que en realidad está equivocado? ¿No? Y empezar a verte y ciertas cosas. Obviamente las guerras es algo extremo, estamos hablando de cosas muy, pero muy extremas, pero que te forjan a huevo tu manera de pensar, ¿no? Entonces, estaba con estos chavos, volvimos para atrás, después en otras situaciones también. Esa fue una guerra muy, muy complicada, porque asimétricos, estos conflictos asimétricos, guerrilla contra gobierno. Poner contexto para la gente que no sepa que es una guerra asimétrica, es una guerra cuando el contendiente está como muy desbalanceado. Las fuerzas están dispares, ¿no? Es decir, tienen que encontrar como métodos alternativos para desestabilizar. Claro, entonces eran los tanques contra los chavitos que estaban vestidos con tenis y con unas pistolitas. Esas guerrillas, que son las que a mí me han gustado contar en todos estos años, era eso. Entonces, el gobierno, es que además te decepcionas porque conoces todo esto de la Matrix, de cómo se cuentan las historias. O sea, yo veía cómo CNN y otros medios inventaban todo, güey. Yo estaba al lado. O sea, ¿cómo puede ser? Me acuerdo uno, el otro día estaba pensando dónde dejé esos videos, los tengo que buscar porque tengo dos discos externos que no sé dónde madre, los dejé para buscar justamente eso, de ver cómo durante media hora estaban disparando. Unas antiaerías espectaculares así de película, ¿no? De unas cachuzcas, pum, 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 y otro, pum, pum, pum. Estaba el más chingón de la CNN, estaba el otro, vestidos como te digo, ¿no? Acá de película. Oh, sí, acá estamos. Así es, para la CNN, la guerra continúa. Avanzan los rebeldes en esta guerra incesante contra Gaddafi. Tú vas a su pinche madre esta. Yo estaba al lado del que lo decía. No. Apaga, apaga la cámara 1, apaga la cámara 2, apaga la... Listo, subámonos a nuestros carros blindados, vámonos. Se van y quedamos tres, cuatro acá, nosotros, independientes, grabando, y apagan todos los misiles, toda la chingada. ¿Qué pasó? Ah, no, esto era para la televisión. No, mames. ¿Y la guerra? No, no, acá no hay guerra, güey, están como a 100 kilómetros por allá. Ah, no jodas, o sea, era un montaje todo. ¿Un montaje? Sí, hicieron su stand, sí, que tú acá estás, no, estás acá en tu casa, estás en la escuela en Starbucks, y dices, ah, mira, avanzan los rebeldes contra Gaddafi, su pinche madre. También es un lenguaje cinematográfico que están usando para... es la construcción de esta narrativa, ¿no? Entonces, ibas avanzando con los rebeldes, te das cuenta que no traían ni madres de formación, por eso varias veces casi nos matan, porque avanzaban, y los de la OTAN, y los del gobierno de Europa, que querían chingarse a Gaddafi, les iban limpiando el paso. Estos vatos, todos los tanques nos rodearon en Benghazi, pensamos que nos iban a chingar, y de golpe se escuchaba, boom, boom, toda la noche bombardeo, era la aviación europea, destruyendo todos los tanques, güey, el gobierno. Destruyen todos los tanques, y los rebeldes, una gran victoria, rebelde, ahora vamos a avanzar, si tú no lo hiciste, Era el gobierno que los estaba... Ah, bueno, vamos, y así iban avanzando, iban avanzando, iban avanzando, nosotros íbamos con ellos en esto, muchas veces casi nos chingan, porque estaban estos tanques que iban, los iban poniendo cada vez más atrás, como quisieron chingarse, a un güey que bien o mal, dictador, lo que tú quieras, pon el nombre que quieras, pero el pueblo no lo sacó, lo sacó Occidente, y después, como un perro, lo pusieron en el medio, para que todos lo maten ahí a golpes, y sea un espectáculo mediático, esa es la construcción también de... Ahora que veo lo de... Eso crees también que pasó con Saddam Hussein, en Irak, claro, 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 eso sí, también porque ahí estuve, y por eso me gusta estar ahí, a mí no me vas a contar nada, cada una de esas últimas guerras, yo estuve ahí, la única que no pude meterme tanto, es la de Afganistán, pero la demás sí, ahora cuando vemos lo del Congreso, y los gringos, y todo, o sea, ¿de qué te... Carnal, has exportado democracias, y forzado tu modelo, a países que no saben ni qué pedo, en otras cosas, y traen otra cultura, mucho otro nivel, y tú te asustas del desmadre que traes acá, si eres un desmadre de Estados Unidos, o sea, siempre hemos consumido Estados Unidos, pero para el que conoce un poquito, y se mete en Estados Unidos, los problemas que hay, no son como el sueño americano, hay mil problemas que no te cuentan, y eso te lo da recorrer, ¿has ido por Estados Unidos o no? Sí. Pero más y más, más pueblitos, y más por ahí, tipo los condados y todo. Sí, conozco bastante Estados Unidos. Pues los condados, ¿no? Toda la parte interior de Estados Unidos, es Trump. Sí, sí. No es de que, ah, sí, vamos a libertad del mundo, me vale madre el mundo, somos nosotros, nuestro mundito chiquito, y dale para adelante, eso es Estados Unidos, acá lo... Acá seguimos. Acá seguimos, güey. Aquí estamos, ¿en qué nos quedamos? ¿Ya estamos grabando o no? Ya empezó a grabar, pero esto todavía lo podemos cortar, no más. No, no pasa nada, güey, dale, dale, dale. La vida, la vida, acá estamos, cortamos, seguimos, vamos al baño, nos tomamos una cerveza. Interrupción técnica de las dos horas en el podcast, güey. Sí, güey, ¿cuánto ha sido lo más que has grabado, güey, así? Tres horas. Tres horas, colgado así. Se me hace que este lo rompemos. Así colgado... ¿Qué es lo que más te dejo de las charlas? Porque también uno, así como tú me preguntas, ¿no? Sí. Y acá es donde damos la vuelta, ¿no? No, me encanta que pase eso, güey. Sí, pero porque también tú vas, no mejorando, tal vez no, la palabra es no mejorando, pero vas encontrando que te deja, ¿no? Estas charlas, güey. No es nada más un tema de, ah, hago el podcast para que me vea mucha gente. O sea, ¿qué sacas tú de las charlas? No, digo, para mí es una, en tema, por ejemplo, escribir es una mina de oro tener éxito. O sea, el poder platicar con gente, el poder tener una excusa para alcanzar a casi cualquier persona. Y cuando menos invitarlo, tener una conversación, para mí es oro, güey. O sea, y si, por ejemplo, a ti te viene el podcast de Adrián Marcelo, me metí a tu página, ah, está, está interesante, te mando un mensaje. Sí. Y es, es bien, de hecho, por eso empezó el podcast. Empecé a hacer yo los videos de política, crecí una plataforma que tenía como 200 mil seguidores, y me empecé a dar cuenta que había gente que yo seguía, que me seguía a mí, pero no nos conocíamos. Entonces, en lugar de decirles, oye, te invito a una cerveza, es, oye, te invito a mi programa. Entonces, empecé a hacer esto, me dijeron que sí los primeros cinco, y no tenía yo un programa. Entonces, compré todo, y creé, me forcé a crear este programa, y para mí eso ha sido lo mejor, güey, el tener, el tener este pedo como una, es como un brazo para conocer gente. Pero era, hace un rato que decías, a ver, vamos a salir de la zona confort, o me cuesta, la neta, si no fuera por esto, pues yo socialmente no soy el más apto, ¿no? Por jugar un poquito con estas palabras. Sí, sí, no, porque siempre, siempre he sido bueno platicando uno a uno con personas. Soy muy mal en situaciones sociales más grandes. Ok. Siempre me ha gustado la conversación uno a uno, soy bueno. Ajá. Y más cuando hablo de temas que me gustan. Claro. Si me metes a una mesa con 10, 20 personas, ahí sí, no voy a hablar, güey. Ahí te encierras, ¿qué? ¿En tu teléfono? ¿Qué haces? Pues no, nada más no hablo, no, me gusta escuchar, pero no hablo, como que no encuentro la, la forma de conectar así. Pero uno a uno, o con mesas chicas, soy muy bueno y me gusta mucho. Y también me gusta, siempre me ha gustado mucho, yo me acuerdo, y me recuerda mucho, hoy que me preparé para este capítulo, pues te digo, vi tu biografía y me clavé, pues en el, en todos los conflictos, en la primavera árabe, en Israel, Palestina, me clavé y estuve como cuatro horas investigando eso, porque la neta sabía muy poco. Claro. Y sentí que fue como para estudiar por un examen. Y me acordé de cuando estaba en la universidad y me acuerdo que nunca me gustó tanto la escuela, pero me encantaba la época de exámenes finales. Claro. Porque yo en las clases, pues no ponía mucha atención, pero en los exámenes finales aprendía todo. Ajá. Y me iba muy bien, porque era muy bueno estudiando. Claro. Entonces. O sea, lo que iba, ¿no? Después la clase un desmadre. Ajá, pues no, ponle que, digo, si hacía mis tareas, si tenía una beca, entonces la tenía que mantener. Pero disfrutaba muy cabrón la época de exámenes finales, me gustaba mucho, me gustaba estudiar y presentar. Como que. Ahí, al límite. Bueno, es un rush también, Decir, yo tengo con qué, güey. Y después va saliendo, ¿no? Porque los temas, tú puedes saber más o menos de una persona, pero después tú le vas dando, güey, ¿no? Y va, es esta empatía que te digo. Finalmente en una charla o lo que sea, y para muchos que nos escuchan que son estudiantes de periodismo, o sea, tú te puedes preparar, pero tampoco te puedes amarrar al guión que tú traes, ¿no? Exactamente. ¿No? Finalmente es, ¿y qué me respondió? ¿Y qué me dijo? Porque si tú estuvieras leyendo tus notas y no me estás escuchando, pues va a salir muy lineal, güey. Sí. Pero de eso saliste para cualquier lado y vas escuchando y te vas dando cuenta qué es lo que te da, ¿no? Porque a veces es como todo, es como hacer un video que creías que no era viral y se hizo viral o al revés. Entrevistar a gente que no te da nada, güey, ¿no? Y tú le tienes que dar la vuelta y la vuelta y la vuelta. Y tú a veces tienes que ser el protagonista de esta charla, güey. y le vas sacando la vuelta, ¿no? ¿Cómo hago para que me digas lo que necesito que me digas, ¿no? En el buen sentido. Eso es bien importante porque en el tema de conferencias yo hacía algo similar. Yo, si me invitan a una conferencia, una plática de una hora, yo preparo media hora y después analizo a la gente que me está escuchando para que esa segunda media hora sea para ese, o sea, sea orientado a ese grupo de personas. Claro, lo mismo es con esto. Yo tengo mi información que sé que me va a dar la primera media hora, pero después de esa media hora ya te metes a un terreno en el que no, es como el ajedrez. El ajedrez, tú estudias las aperturas, hay aperturas documentadas, pero cuando te metes en el mid game, ahí es cuando los grandes maestros se ponen a pensar porque eso ya no es teoría, eso ya es con lo que tú tienes intenta construir, es igual aquí, güey. O sea, empezamos con unos temas de conversión predefinidos, pero no sabemos a dónde va a ir la plática. Y esta cuestión de la intuición, hablamos mucho del contenido de todo, en este Nuevo León, yo soy amante de Nuevo León, güey, a mí me siguen preguntando mucho, Santiago, me encantan las redes sociales en esto, los que creen que te madrean, ¿no? Oh, Santiago, eres un fracasado, cabrón, no mames, vives en Monterrey, te quedaste en Monterrey, ¿por qué no vas a México? ¿Por qué no vas a una cadena? Ahí es bien. No necesito, esa es tu proyección de éxito, no es mi proyección de éxito, ¿no? Y esto es otra cosa que siempre hablamos mucho el día de hoy, que es tener los pies en la tierra. O sea, después de tanta mierda, por lo menos voy a hablar por mí, tanta mierda que he visto en la vida, güey, te das cuenta que hay ciertas cosas básicas que uno tiene, te hacen ser feliz, ¿no? O a los míos o a los cercanos ser felices. Sí. Si yo voy a satisfacer constantemente mi ego, van a decir, ah, Santiago, qué chingón, pero el más chingón, por eso el dinero no da la felicidad, el éxito no da la felicidad y hay otras variables medios grises, ¿no? Que no terminas de ver. Entonces, para mí, tal vez trabajar en una cadena ahora, irme a ESPN o a Fox y que me veas en los noticieros los domingos, y digas, Santiago, qué chingón. Sí, pero el domingo podría estar con mi hijo en la alberca, güey, ¿no? Sí. Podría estar con mi papá, güey, podría estar acá, podría estar con mi amigo echando una carnazada, güey. Ah, no, pero estoy en el noticiero, pero eres un chingón. Para ti, güey, para mí estar con mi familia es más importante, güey, ¿no? Entonces, si tú encuentras eso y tú estás sólido en lo que quieres, pues, no necesariamente es lo que otros, ¿no? Entonces, yo soy feliz en Nuevo León, me voy a quedar en Nuevo León, me voy a morir en Nuevo León, pero a mí me encanta esta ciudad, güey, me encanta, me encanta, me encanta para vivir. Estoy súper de acuerdo con eso que acabas de decir y es, es el, de hecho, en el nuevo libro en el que no he sacado, hablo mucho de eso, o sea, el libro en general se trata un poco de la filosofía estoica y definirte el éxito en tus propios términos para que no dependa de métricas de vanidad. Claro. Para que no dependa de cuánta gente te sigue, cuánta gente te consume, sino que tú puedas definir tus propias, tus propias formas de medir tu propio éxito. Y hay un capítulo en el libro que es como de los más importantes, creo que es de Aristóteles, hace mucho que no lo leo porque ya lo tengo escrito hace mucho, y el güey habla sobre una vida bien vivida, y Aristóteles decía que una vida bien vivida era una vida en donde practiques la contemplación, o sea, el pensamiento profundo, porque él decía que el pensamiento profundo es un acto que te recompensa por el acto per se, o sea, el hecho, el contemplar o el pensar en algo te brinda felicidad. Es que el contemplar es un lujo, es como la contemplación en los filósofos, los griegos, tú tienes a Sócrates, Aristóteles, Platón, y todos estos, los primeros importantes, vamos a decir, de la filosofía moderna, los gatos te decían eso, a ver, estar contemplando, la filosofía que sale de contemplar las estrellas, es eso, es básico, tan básico como raro, en qué momento de nuestro pinche día cotidiano miras para arriba y te das cuenta que el cielo está nublado, o caminas, ah, mira, esa esquina del edificio no lo había visto, porque no miras para arriba, o sea, la contemplación es un lujo, güey, en este siglo XXI, en tanta locura, por eso cuando estos vatos empezaron a ver esto, hace mucho tiempo, empezaron a pensar cosas diferentes, y ahí nace toda esta disrupción que hay, de la filosofía moderna, y todo este tipo de cosas, eso te da, güey, sí, el hecho de tener tiempo para contemplar, habla mucho de lo que estás haciendo alrededor de tu vida, o sea, tienes tiempo de contemplar, sí es cierto, no lo había pensado así como un lujo, porque habla, habla, o sea, habla de todo lo que está alrededor de tu vida, para que hayas tenido ese tiempo de poder contemplar, alguien te va a decir, carnal, me levanto a las seis de la mañana, me tomo dos líneas de camión, me voy a la metro chingado, me subo, camión, empresa, vuelvo, me quedo jetón, mis niños, pa, y en qué momento, así te dice la gente, y tienes razón, en qué momento quieres que lea un libro, güey, en qué momento me siento a contemplar, güey, pues no se puede, ¿entiendes? Entonces, también tienes que encontrar eso, es un lujo, es muy difícil, es muy difícil, y por eso son pocos los que logran esta disrupción que yo te digo, y si tú encuentras en tu vida cotidiana, volviendo a algo un poco más simple, que las metas de otros no son tus metas, y qué es lo que te haga feliz, ¿tú estás bien? Dale, güey, dale, ¿quién soy yo para decirte? Si para ti es ir a tal cadena televisiva, hablando de mi carrera, pues dale, para mí no, para mí no, para mí son otras cosas. Y el construir tu éxito con base a tus métricas, se vuelve, hay una anécdota bien famosa de dos escritores, que es, un güey se llama Kurt Vonnegut, y el otro se llama, algo Heller, me acuerdo, y era el autor de una novela que se llama Catch 41, creo que se llama el güey, y es como una anécdota en la que estos dos escritores son amigos, y están en un cóctel, y pasa un güey hiper millonario, y le pregunta Vonnegut a Heller, de que oye güey, no te da, como que no te da problema, de que esta persona que está pasando, generó en un día más, de lo que ha generado la novela más exitosa de toda tu carrera, y el otro le dice no, porque, porque yo tengo algo que él jamás va a tener, y le pregunta, ¿qué? Le dice suficiente, o sea, el definir tu suficiente, bajo tus propios términos, es lo que te brinda la felicidad, güey, porque si no caes en una, si no caes en métricas de vanidad, en la que siempre, vas a estar inconforme, porque siempre va a haber un contraejemplo, que tiene más que tú. Porque tú quieres convencer a alguien que no eres tú, a ver, San Pedro, municipio de mayor poder adquisitivo de Latinoamérica, con la mayor tasa de familias, que se automedican, con los, de depresión por habitante, sí, estoy hablando de temas psicológicos, psiquiátricos, y después tasas de suicidio, en suicidio no, pero en general son muchas, eh, cuestiones que pasan, en la gente que más dinero tiene, o que supuestamente, socialmente, tiene su vida resuelta, entonces, ¿dónde está el cortocircuito, para que esta gente no encuentre lo que está buscando, y por qué cuando te vas con raza más humilde, y además pasa así, güey, yo he vivido en colonias muy humildes, y las extraño, güey, porque yo salía, y veía el del elote, veía el otro, y le decían, ah, y a medida que va subiendo tu estrato social, la gente se va alienando, no sé, cuanto más lana tienes, más mejores son tus casas, más te aislas, más altos son los muros, más es tu paranoia, y cuanto más humilde, como ves como completo, no te vuelves loco, entonces, ¿dónde está, cómo estamos como sociedad, güey, ¿entiendes? Sí, sí. Tu sueño es, quisiera vivir allá, y cuando vivas allá, no conoces ni el que está al lado, No, y la ironía de todo esto, y atándolo un poquito con el tema que te pregunté hace rato, de qué te llevabas a tus viajes, me acuerdo que, yo también, digo, yo me tocó viajar cuando daba las pláticas por todo México, y cada vez llevaba menos, güey, y como uno me acuerda que una vez en un avión, yo anoto todo lo que se me ocurre en una aplicación, que se llama Google Keep, con la que hago todo, o sea, todos mis días de todo están en esa aplicación, güey, y me acuerdo que me dio como un momento de huracca, que decía, que si llevaba de más, me empezaba a inventar necesidades, porque, por ejemplo, si comprabas una botella de agua, y te subías al aeropuerto, al avión con ella, como que te inventaban la necesidad de tener que tomar agua, cuando si no la llevas, probablemente ni siquiera tienes ahí, o sea, te inventas necesidades con ese pedo, creo que lo mismo pasa cuando empiezas a, a construir a lo mejor un estilo ya más elaborado, ocupas más para mantenerlo, entonces te impones responsabilidades, e irónicamente acabas en una prisión de mármol, o sea, lo que acaba pasando es que acabas aprisionado, por eso que según tú te iba a brindar libertad, güey, y es como la gran tragedia de eso, pero te vas, te vas, te vas, es muy complicado, porque todos miramos hacia atrás, luego que estoy un poco más grande, y dices, ¿en qué momento, porque a todos nos pasa, ninguno tenemos esto resuelto, eso está bien cabrón, ¿en qué momento me envolvió todo este desmadreo? Sí. ¿en qué momento me envolvió esta casa, estas escuelas, esto tal, las camionetas, el auto, el otro, ir acá, ir al antro, ir tal situación, y las redes sociales, y sentir que realmente sí me impacta, si nada más me vieron 200 personas, si no 200 mil, ¿en qué momento, güey? ¿y cómo sales? Es como, no tengo un salvavidas o algo para saltar de este avión, nadie te enseñó, güey, nadie sabe ni qué pedo, y ahí vas, y ahí vas, y dale para adelante. Hay un concepto, que probablemente lo haya mal, pero creo que se llama el síndrome de la rana cocida, que es un, a las ranas para cocinarlas, o para, sí, para cocinarlas, las tienes que meter en agua hirviendo, sin embargo, si se estresan mucho, queda mala rana, güey, yo nunca he comido rana, teóricamente sé que así es, entonces lo que tú haces, es que las metes en agua al tiempo, para que no sientan que se están quemando, y gradualmente le va subiendo la temperatura, hasta que se empiezan, hasta que la va a empezar a hervir, y se empiezan a quemar, y ni siquiera se dan cuenta que se quemaron, es como cuando creces de niño, no te das cuenta de un día para otro que creciste, pero cuando volteas a ver en un año, te das cuenta del diferencial, güey. Carnal, somos la sociedad más obesa de, sí, ¿no? Acá es, alguien le, ¿cómo estoy? Y no, estás igual que siempre, güey. Te ves una foto atrás, y estás 25 kilos, y le dices, no mames, güey, ¿por qué no me dijiste que estoy, ¿por qué no me dijiste que estoy hecho una bola? No, pues yo te veo igual, sí, hace un año, güey, ¿no? Y así va, y es lo mismo, es, te vas metiendo, te vas metiendo, esta vida sedentaria, dale para adelante, refresco la vida, y pa, 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 todo va, entonces como que encontrar, muy complicado, es, es aprender a, a medirte, güey, y poner tus objetivos bien claros, eso, y, y esta, y sobre todo los regiomontanos, güey, que somos la sociedad del mame, la neta, ¿no? Es increíble, el otro día hablaba con un amigo, somos, güey, por ejemplo, los, los Razors, güey, ¿tú tienes Razor? No. ¿Tres cara de Razor? Ah, los Razors son los carros esos que se van a la hora. los 4x4, ¿sabías que somos la ciudad que más Razor compra en el mundo? No, me sorprende, la más, lo más, ¿en qué momento? Yo he hablado con el de la, sí, somos, ¿para qué carajo quieres? Dos millones de Razors dando vuelta, música a todo volumen, metiendo acá, tomando y dale para arriba, y, ¿por qué somos tan mamadores, güey, no? La sociedad mamadora, que es todo un estilo de vida, güey, ¿por qué crees que se ve eso a los Razors? No, o sea, no sabía eso. Sí, sí, por lo mismo, el mamador, ¿a poco región no es mamador? Sí, claro. Tu entorno, en muchas cosas, ¿qué es lo más típico? El mamador, güey, ¿no? El antro, el antro medio ahí supuestamente viento. Pero creo que hay un valor positivo en la mamaduría, o sea, sí creo que está chido ser mamador, o sea, estás experimentando una frontera que muchas veces cae en lo ridículo, pero estás en la frontera, o sea, por algo te dicen mamador. Para ti es un aventurero, el mamador es alguien que fuerza los límites. Que rompe el status quo, para bien o para mal, casi siempre sale para mal, pero pues de repente sale una sorpresa agradable, la neta. O sea, mamador es un estilo de vida, tú dices que, o sea, ¿tú viste tu momento mamador? ¿En qué eres mamador? Yo soy mamador, o sea, yo me considero mamador en ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando escribía el libro creativo, tenía una rutina diaria. Sí. Me levantaba a las 8 de la mañana, me tomaba algo que se llama el Bulletproof Coffee, porque hacía ayuno intermitente de 10 de la noche a 12 de la tarde. Bueno, eso es mortal, güey. Pero bueno, yo me tomaba ese café, y como estaba en ayuno, empezaba a quemar grasas de alta calidad, que son los de mi café. Ok. Entonces, me iba muy bien, güey, o sea, era de quemar, me siento súper lúcido, escribo bien cabrón, avanzo lo que avanzaría, en mucho más tiempo, si no estuviera en este estado. Ajá. Y ya, y para mí, y pues comparto eso, y dije, nada, pinche mamador, de hecho vino la mole, güey, y cuando vino la mole, yo me estaba tomando, porque lo hicimos en la mañana, me estaba tomando el Bulletproof Coffee, y me dicen, hombre, güey, si me tomo ese pedo, me lleva la chingada. Entonces, yo sé que es algo muy mamador, pero la lenta me funciona, güey. O sea, el hecho de que tengo un libro que se llama Creativo con mi cara, para mí es algo súper mamador. Pues sí. Pero me dio mi carrera, o sea, es tu libro y tu cara, pues eres tú, güey, es tu concepto y es tu vida lo que tú estás vendiendo. El mamador es el que vende algo que ni él se cree tanto, güey, ¿entiendes? El mamador cambia de un mes para el otro. Pero a veces yo no me creo, o sea, a veces yo no me creo en mi carrera, es de que, güey, cómo estoy, o sea, te da el síndrome del impostor de que, güey, cómo estoy vendiendo un libro con mi cara, o sea, que creencia le estoy, o que te acabas, entonces, llegas a ese punto en el que dices, güey, a lo mejor soy un mamador para lente externo, o sea, yo creo que el mamador no se auto percibe, el mamador es percibido por un tercero, entonces digo, pues a lo mejor soy súper mamador y yo no me doy cuenta. El mamador es el que se ve al espejo y en realidad tal vez tiene cierta anorexia, pero se ve bien mamado, y dices, no, hermano, la gente te está viendo, güey, anda bien jodido, pero tú te sientes, finalmente eso alimenta tu autoestima, y vas por la vida, ¿no? Rompiendo madres, pinche mamador, güey, pero te funciona, güey, el tema es cómo funciona ser mamador para cada uno, ¿no? Porque algunos están bien vacíos, creo que la autorreflexión te blinda del mamador. Hay algo muy mamador, lo último, no, está con todo, las carnes asadas, cabrón. Las carnes asadas se te hacen mamadoras. No, es que ahora también se mamá, antes yo, llegabas, pinche cacerola, tres pinches milanesas, ¿te acuerdas, no? Listo, ahí está, estás comiendo pegado al asador, y ahora llegas, no, cabrón, mira, pinche inoxidable, güey, acá, mete el termómetro, 325 grados, y llega, espérame, voy a, no, no le muevas, ponte los guantes, mame, güey, unos guantes de las negros, no, acá, y después, no, no lo des vuelta, son 32 minutos punto, ahí tengo el cronómetro, espérame, Reggio se volvió mega mamador de las carnes. Pero no le ves algo positivo a eso, güey. Sí, sí, pero el mamador como que fuerza las cosas, ¿no? En algunas cosas, amigos que no sabían ni madres ahora me dicen, eh, güey, ¿cuál de las cuatro sales le ponemos? No, mame, güey, ponle cualquier sal, ¿entiendes? Más o menos, está la parte positiva, porque mejoró mucho la manera en comer la carne, y cortes gruesos, y se evoluciona, pero está este elemento Reggio que es único, güey, o sea, Reggio es como, tiene este cromosoma mamador, güey, así que, que está con ganas. Pero siento que es la como punta de lanza, o sea, por ejemplo, en el café, el café también es un sector que se presta mucho al mamadurismo, y que no, este café y muéle lo mamano y todo ese pedo, pero pues, yo he encontrado un valor raro en, en, en como hacer los procesos de forma manual, como que es una forma de meditación, güey, puede ser, o sea, a lo mejor suena súper mamador, pero realmente lo creo, O sea, explicaciones de mamador, explicaciones, así, no, mira, es una meditación, yo cuando muelo el café, no, nada. Sí, güey, o sea, es que es una forma, por ejemplo, y alguien que no es mamador, David Lynch. Ok. David Lynch, yo soy, bueno, a lo mejor Patricio es mamador, pero yo soy muy fan de David Lynch. Es que hay niveles de mamador, ¿no? Sí, un mamador no reconoce a otro mamador, eso es una regla, una regla. De hecho, digo, atándolo, atándolo con el, con la anécdota que te conté hace ratito de los dos autores, güey, en la novela, la Catch, es que no me acuerdo qué número es, pero creo que es Catch 42 o algo así, güey. Catch 42 era, era como un, era una novela en el que los soldados iban a una guerra, y los soldados, la única forma de, de que se salieran de la guerra, porque no querían a la guerra, era que el psicólogo los declaró, era como locos. Ok. Entonces, los, los, este, los soldados iban con el psicólogo, y le decían que estaba loco, y el psicólogo le respondía que un loco jamás iba a saber que estaba loco, entonces, por consecuencia, no estaban locos, y se quedaban. Era como un loop, claro, en el que el, el darte cuenta que estás loco, automáticamente no eres loco, por eso digo que la autorreflexión te salva del mamadurismo, güey. Ah, bueno, listo, entonces ya estamos tranquilos, No, pero ahí está, el de los vinos. Ah, pero, el mamador de los, el de los mezcales, este mamá, no, Digo, yo soy cero mamador con vinos y mezcal, a mí el café con que me haga sentir, este, despierto lo hago, pero me tomo el boleto. Ah, bueno, el boleto de cofí, no cualquiera. Con alguien intermitente. Mañana quiero una foto, me mandas una foto, güey, güey, esto está muy cabrón, digo, me hagan caído mucha mierda, pero está muy cabrón, a mí sí me ayuda. A lo que iba con todo esto es que muchas veces necesitas esos procesos para automatizar y que empieces a pensar en nuevas cosas. Por ejemplo, David Lynch, no me acuerdo con qué película, pero creo que fue cuando escribió Twin Peaks, el vato iba a un restaurante todos los días a la misma hora y pedía el mismo plato para tener como esa consonancia que lo obligara a pensar en esa normalidad, en nuevas ideas. Y para mí hace mucho sentido. Cuando más creativo me pongo, güey, es cuando todo lo demás está resuelto. Si tengo problemas emocionales y estoy pensando en todo ese pedo. Bueno, por eso, esa es la contemplación griega. Ajá. O sea, el inicio de los filósofos es eso. Tengo mi vida resuelta, somos la mejor sociedad del planeta. Los griegos, pues me tiro panza arriba, miro al cielo, las estrellas y me doy cuenta cómo es el cosmos. Es lo mismo, güey. Pero, ¿cómo tú llegas a pensar eso? Pero, ¿cómo ser un contemplador productivo? Teniendo una rutina. O sea, no hay otra forma. No, es que tú tienes que entrar en un trance. O te fumas la mejor mota que tengas en la ciudad, güey, y entras en una contemplación y en... Así. O buscas la manera de que tu cabeza se vaya para otro lado. No hay otra, güey. Mediante la consonancia de tus acciones. O sea, rutinizando todo. Por eso, porque eso va de la mano, güey. Eso es lo que voy con lo de hacer las cosas manuales como el café. Por ejemplo, una rutina chida es, y si estás súper mamadora, lo sé, pero es hacer un café en prensa francesa y poner un vinil, güey. Todo eso por eso me da paz y me relaja y como que, que es algo que me pone en un estado en el que puedo empezar a pensar. Hay gente, a mí me ha pasado también, me gusta, por ejemplo, manejar, ¿no? O carros. O la gente de las motos. Ah, otro rubro. Otro rubro te mamás. Sí, mega mamador. Las indian, ¿no? Y todo el país nos juntamos y hacemos todo el show. Pero es como, tú a veces atiendes una llamada de teléfono en X punto de la ciudad y llegaste a tu casa hablando y ni siquiera sabes cómo llegaste a tu casa. Ese proceso automatizado que tú dices es eso. O sea, tú hay ciertas cosas que ya las haces porque sí. Y ahí a mí me gusta la carretera, por ejemplo, para pensar y dar. Cabroncísimo. Y tú estás manejando, y estás sobrepasando y estás acelerando y lo que sea, pero es tan automático todo eso que tu cabeza está en otra cosa. Es un mantra. Por eso, le agregas música y ahí vas con tu haiku y tu mantra y dale para adelante muchas cosas, ¿no? Que esa es otra, la parte de la meditación y la, uh, no hablamos nada de la religión, pero. ¿Te consideras religioso tú o no? Ya no, güey, ya no, ya no. Sí, en su momento sí, como todos, de social, ¿no? O sea, católico, comunión, casado, catedral de Monterrey. Sí. Me vale madre. La verdad es que fue más por un tema de mi familia y de mi esposa. ¿Cómo? ¿Qué te gustaría? No, bueno, ¿qué hacemos? Pero bueno, ahí es donde uno cede, ¿no? En el buen sentido, ¿qué hace feliz al otro y vas para adelante? Pero las religiones, yo tuve una época, bueno, después de las guerras o antes, no antes de las guerras, que me metí totalmente en la, encontré un, un, en el medio de Buenos Aires, yo volvía de estudiar, de la carrera, según, tenía como 20 años, me encontré un templo budista en el medio de Buenos Aires, escondido. Haz de cuenta que tú estabas, en el medio de Buenos Aires hay un templo budista escondido. No, pero imagínate que es Morelos. Ok. Vas por Cuauhtémoc, doblas en Morelos, güey, gente, y golpeé, como incienso huele así, me meto una puertita, avanzo un poco más, y había una estatua de Buda como de dos pisos, o sea, dentro del edificio ganados dos pisos, en hueco, y chingo de gente, rezando, y campanita. A la madre, qué pedo con esto. Me empecé a meter, y empecé a meditar, fui el primer día, ¿qué tengo que hacer? No, ahí ponte, me dio un cobertor, ¿y ahora qué? No, pues ahí quédate, tampoco hay un manual de este pedo, no, pues a lo que venga, y ahí me quedé, terminé todo acalambrado, con las rodillas, no, no, estoy bien, estoy bien, con todo, y empecé a conocer ahí el mundo budista, de ahí me metí a estudiar budismo, me metí a toda la parte oriental, después empecé a bucear, nunca había buceado, ¿buceaste alguna vez? He buceado, pero muy poco. Te lo recomiendo, güey, bueno, si has buceado, por lo menos tienes la sensación, ¿viste que vas tú como en cámara lenta? Sí. Es como una meditación. Sí, entonces combinas meditación con bucear, y ah, es otro mundo, otra velocidad, y me empecé a meter en ese mundo, empecé a leer mucho, yo siempre fui muy fanático de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? De muy chico, toda esta crítica fuerte que tiene Nietzsche, y esta visión, más allá del superhombre, o Zaratustra, o los nazis, no por ahí, sino más, otro tema más contemplativo, y fue ese momento de empezar a criticar, y crítica social, y todo, y está bueno, porque después viene Medio Oriente, vienen otras religiones monoteístas, te das cuenta que el católico no es lo que tú crees, vas al musulmán y no es lo que tú crees, vas con los judíos y no es lo que tú crees, y como que construyes tu propia verdad, ¿no? Sí. Después vienes acá, otra cosa mamadora de los regios, la pinche iglesia, güey. Sí. Te vistes, ¿no? Yo veo a las mujeres, güey, a los hombres, y digo, ¿qué onda, güey? ¿A dónde, a dónde vas, a socializar? Una de las columnas políticas que más... Sí, está muy cabrón eso, es un acto social 100%. Uno de los problemas políticos, de las críticas más fuertes que tú, fue una columna que yo escribí justamente sobre eso, cómo la gente se vestía y veía el catolicismo, y la gente me destruyó, me dijo, ah, pinche ateo, no sé qué. ¿A qué vas a la iglesia? ¿O para qué tu hijo le vas a meter al catecismo? La mayoría que la gente te dice, meto el catecismo porque mi hijo, porque tiene que irme. Porque si no, ¿qué? ¿Y qué van a decir? No, ahí va a ser amigos. Pues no, hermano, entonces no, dale amigos de otra manera. Busca, busca la explicación del catolicismo en Nuevo León, toda la parte social, e intenta, la vida de mañana, te ven a quitarte de ahí, te ven como un hereje. Claro. Acompáñame a misa domingo, no, no voy a ir. Ah, la madre, primer conflicto familiar, ¿no? Para mucha familia. Para mí yo creo que fue un conflicto, yo dejé de ir a misa cuando tenía como 15 años, y fue un problema. Primer acto de rebeldía, ¿no? Fue mi primer acto de rebeldía. Y yo estuve también en la escuela católica, iba a campos de verano católico, fui monaguillo en iglesias. fuiste el completo, campanita y todo el show ahí. yo estaba en el colegio de la Bastida, en Kinder, pero precisamente creo que eso fue, no, no creo, eso me acabó definiendo, o sea, no puedes escapar de tu formación, o eres un producto de ella, o eres el antítesis de ella, o sea, te define, tu formación, tu educación te va a definir, o sea, lo que somos es, cuando tú me dices, Santi, ¿por qué fuiste corresponsal? No sé, hay cosas muy específicas de mi infancia tal vez, otras que no voy a decir, que me fueron para ese lado. La religión me queda claro como la tuya, yo me acuerdo de chavo decir, eh güey, podría ser sacerdote, hasta lo pensamos, hay momentos que lo piensas, güey, bueno, yo nunca lo pensé, no, yo dije, güey, esto está chido, porque te metes los grupos, la guitarrita y todo eso, cómo te va atrapando, y después te das cuenta que no, o sea, no sé si hay verdades, sí, no hay verdades absolutas, lo que sí estoy, pero 100% seguro, que los fundamentalismos están de la chingada, cualquier fundamentalismo, cualquier extremo, distorsiona a todo, otra cosa de mamador, los veganos, el vegano, y no por ser vegano o vegetariano, es el extremo, de que invito amigos vegetarianos, y me dicen, no, no, eso es un animal muerto, no, hermano, es una carne asada, amigos, qué quieres que haga, güey, que le ponga otro asador, no, el vegano, no compartimos, espérame, ¿no? Sí, también es una visión del mundo, en el que caes en muchas hipocresías, porque indirectamente tus acciones acaban teniendo las consecuencias que tú, según tú estás evadiendo, y también, pues digo, lo hiciste tú con el proyecto ese de las pedreras, que la realidad es que la contaminación de la ciudad casi no viene por los carros, sino que viene por otras personas, nada más que nos venden. Por la industria. Ajá, entonces sí, sí, sí te sigo mucho con eso, y a mí me tocó de hecho una vez cubrir un evento de anti-especistas, ¿sabes qué son los anti-especistas? ¿Anti-especistas? ¿Anti-especistas son las especies? Son las especies que no creen en la discriminación entre especies, entonces pues obviamente todos son veganos, quieren tratar a los animales iguales, pero empiezan a llegar a estas conclusiones que como el ser humano acaba matando a otros animales por placer, entonces acaban concluyendo que el ser humano es el peor de la cadena alimenticia, entonces llegaba un punto en el que a mí me invitaron a documentar eso, como que creyendo que yo iba a acabar convenciendo, me acabé peleando con ellos porque yo quería documentar lo mío, y pues no era muy favorable a lo que ellos, total me acabé peleando con ellos, pero ya era un extremo tan radical que, imagínate que el punto A está aquí, que es el hospital donde nos estábamos quedando, y el punto B está acá, que era donde era la conferencia, aquí había una taquería, entonces en lugar de ir por acá, para no pasar por la taquería tenemos que rodear todo así, o sea es un extremo en el que... Es lo que te digo, los fundamentalismos, cuando empiezan a restar y te das cuenta que tú te transformas en lo que están criticando, es ahí donde fallan las cosas, finalmente es el problema de la humanidad, todos los fundamentalismos, una cosa o la otra, el tema del feminismo, el feminismo es un tema que solamente con decir feminismo en este momento en el micrófono, ya me siento así como que se me... ¿Sabes qué? Te hablo de narco, te hablo de Al Yacira, te hablo de Al Qaeda, de lo que tú quieras, pero tocar el tema del feminismo es como... Ay güey, o sea, qué tema... Sudamérica, Argentina ha sido mucho más fuerte, esta cuestión, esta discusión social, moral, acá en México va creciendo, sobre todo en la capital, en el norte, somos como muy especiales en algunas cosas, pero qué tema, no sé si tú lo has llevado en los podcasts, pero es una cosa que dices... Sí, es un tema que sabes que va a causar... Sí, claro güey, totalmente, este... Sí, totalmente de acuerdo con lo de las verdades absolutas, creo, y por eso acá, o sea, por eso, la gente acaba siendo tan... tan cerrada al cambio, porque como creen en verdades absolutas, construyen su identidad con algo tan estable, que si atacas las verdades, por ejemplo, la religión, si tú eres religioso toda tu vida, y construyes tu vida con base a verdades religiosas, cuando las atacan, no solamente están atacando las verdades, sino que te están atacando tu identidad, claro, entonces, por eso es tan difícil tratar esos temas, güey. Mis primeras amenazas de muerte, fueron escribiendo justamente el tema musulmán judío, no fue en Irak, no, no, fue una amenaza, fue de, te vamos a matar, papá, parar esto, porque en Argentina había una comunidad judía muy grande, y fueron mis primeras amenazas que dije, a la madre, nada más, no fue para tanto, y ahí te das cuenta, ¿no? cuando vas creciendo con esto, el fútbol, el fútbol en Nuevo León, estamos hablando justamente de temas mamadores, de extremos, fundamentalismos, distorsiones, el fútbol, parte de mi vida, ¿no? en esta edición, cómo disocias ciertas cosas, y cómo exacerbas ciertos contenidos, que alimentas, y es, el fútbol está muy cabrón. A mí me han amenazado de muerte por fútbol, yo tengo, no te conté, hice un proyecto con Tigres hace, como cuatro años, para erradicar el grito de puto en los estadios, no necesariamente por la palabra per se, sino porque. Ah, lo sé, lo sé, sí me acuerdo, el de Pluto. Ajá, sí, lo que queríamos hacer era canalizar la tensión que se estaba gastando, y el dinero que se estaba gastando, nos erradicar ese grito, y apoyar escuelas, entonces lanzamos este proyecto con Tigres, remodelamos seis escuelas, le fue muy bien el proyecto, y nos damos por concluir el proyecto, y nos habla el América, nos dice, oye, queremos hacer exactamente lo mismo que hicieron en Tigres aquí en América. Erradicar de las tribunas, el grito puto, ¿no? El grito puto, pero apoyando la educación. La educación, y se daba tanto por ciertas cosas. La cosa disruptiva de este proyecto era que en lugar de decir de forma muy paternalista, no grites eso porque te saco, es de que, güey, si lo quieres gritar, grítelo, pero si gritas esta otra palabra, vamos a remodelar una escuela. Entonces era intentar poner esa balanza para decir de que, güey, pues, prefiero apoyar a un niño. Claro. Nos invita el América a hacer lo mismo, el problema es que yo tengo un video que se llama Odia a la América, y es un video en el que realmente no es una crítica a la América. Antes de eso. Antes de eso, que tenía como 10 millones de visitas, era un video muy grande, y era un video en el que critico a Televisa, y como resaltaba la hipocresía de que Televisa era el enemigo número uno del público en general, y América era el equipo más querido, entonces básicamente es un título amarillista. Claro, claro. Total, güey, por tener ese precedente, pues yo ya sabía que me estaba metiendo a la boca de León, pero dije, ¿sabes qué? ¿Cómo que ya lo voy a hacer, güey? O sea, la neta, ¿cómo que ya lo voy a hacer? Porque fuera de, yo no soy, no me importa honestamente el tema de fútbol mucho, y pues creo que es una causa que supera un fanatismo ridículo en el equipo de fútbol. Bueno, no tienes idea cómo me fue, güey. O sea, llegué al punto de que, pues lanzamos el video, invitando a la gente a la América, empezaron las amenazas de muerte, nos invitaron a la jugada, porque Televisa estaba también apoyando este proyecto. Me acuerdo que llegamos al estudio de la jugada, y estaba aquí Kim Fonseca, estaba Osvaldo Sánchez, y no me acuerdo quién más estaba. Llegamos, y los vatos están en Twitter riéndose de las madridas que me estaban aventando a mí, güey. Conocí también ahí al director de Televisa, al presidente de Televisa, y el vato como diciendo, aquí sí te está dando la chinga, entonces me acuerdo de ese momento. Pero ellos sabían también. Claro, y se estaban burlando de mí, y dijeron, lo vamos a traer este morro, porque lo van a hacer garras, porque lo van a hacer garras, y yo sabía que me iban a hacer garras, pero la neta, ideológicamente, sigo respaldando eso. O sea, qué bueno que me hicieron garras, porque, no qué bueno que me hicieron garras, porque me hubiera gustado que funcionaba. Pero era parte de, el negocio, hasta cierto punto. Pues no, porque a todos nos hubiera gustado que funcionaba, pero digo, que güey, pues la neta, es una idea chida por el cual morirte, el superar como esa afición, por un proyecto que es un poco más grande, güey, que eso. Pero ahí te das cuenta también cómo son las aficiones en esto. no, increíble, o sea, y también al punto de que, pues así, me acuerdo que Marca sacó un artículo sobre mí, tirándome, como que te das cuenta que tienen posicionados ciertos columbres. Es que van con el target, es como que ahora, yo puedo decir muchas cosas, muy profundas, pueden alzar a tigres o a rayados, pero si la mayoría de la afición me tiene relacionado con rayados, aunque yo no sea antitigre, sea favorable muchas cosas a tigres para el análisis, lo que sea en buen sentido lo digo, la gente va a decir, ah, pinche rayado no vale, ni siquiera me escuchaste, güey. Porque te quieren meter en una caja a fuerzas. Claro, no me metas en tu caja, es que la afición no proyecta. Finalmente, es que esto es medio difícil de explicar o hipócrita o lo que sea, porque nosotros nos alimentamos en nuestro contenido de que la gente se identifique, pero esa identificación hace estos fundamentalismos que te abran y te dicen, eh, güey, tú eres como yo, güey, Santiago es como yo, eh, no puedes hablar de tigres, cabrón, eres como yo. Sí. Pues sí, no, también tengo otro. Entonces, esto es muy complicado, a ti también, apenas te identifican, te quieren, no, tú eres así, no soy así, güey. Y es el pedo de las dicotomías, que no puedes definir tu identidad sin expresar un otro, tiene que ver un otro para que existas tú, güey. Así es. Tiene que estar el contraste. Así es. Así es, o sea, el bueno, el malo, los contrastes, es más, los villanos existen por eso, en las guerras existe, en la política mundial tiene que estar el bueno, el malo, el triángulo, el eje del mal, o lo inventas. Acá es igual, ¿no? Ah, está este comentarista y tengo que poner este. Y esta cadena, ah, si Aldo Farías, que es muy buen amigo mío también y es un gran periodista, pero encontró el nicho del mercado, encontró, Aldo dijo, es este. Me fui a México, hice todo esto, gran periodista, pero algo faltaba. Esto no lo he hablado con él, pero yo lo detecto así. En el momento que él abraza totalmente la cosa tigre, lo abraza así. que lo ha dicho aquí en este podcast. Lo abraza, ah, bueno, lo dijo acá, yo no lo escuché, lo abraza y se vuelve antirrayado y él toma esa postura, boom, explota, güey. Sí. ¿Y qué hace después el grupo? Dice, espérame, güey, ya tengo el malo de la película, por decirlo así, de tigres, necesito rayado. Entonces hablan con el otro, ¿cómo se llama este periodista? Ah, se me va el nombre, que está en Miami, que se vuelve rayado, ¿no? Y es anti-tigre. Y si la gente no se dio cuenta, pues se los digo ahora, ya tienes dos, ¿no? El rayado, anti, el tigre, anti. En tu propio canal, generas, el día de mañana lo juntas, ahora no lo juntan, y así te lo vas llevando, ¿no? En este tipo de cosas. Es contar la historia, güey. Sí. Es narrativa básica, ¿no? Para entender esto, nada más que estás en la televisión, estás con fútbol, estás vendiendo en el estado número uno de redes sociales. Acá estamos enfermos, güey. Sí, claro. Si tú has visto las estadísticas de redes sociales, la capital tiene sus cosas, ¿no? Y hay un momento, es como tu mercado, supongo, das un salto, tienes un, ¿no? Y dices, vamos a invitar a los raperos, güey. ¿Qué pasó cuando empezaste a invitar a raperos? Pues empezó a llegar gente de todos lados. Otra cosa, porque abriste tu espectro, esa es otra historia. Es trabajar los nichos, o sea, es trabajar un nicho completamente distinto al que yo tenía, y pues el retorno, o sea, no es lo mismo invitar a alguien que está más o menos metido en lo mismo que lo mío, porque compartimos mucha audiencia a invitar a alguien completamente ajeno a mí, Claro. Sí. Digo, hablando, hablando, regresando un poco al tema de... ¿A dónde? Nos fuimos para cualquier lado, pero dale, dale. Corresponsal de guerra, pero quedándonos con este tema de dicotomías y de polarización, güey, platícame un poco tu experiencia en la franja de Gaza con, pues en general, güey, ¿qué fuiste a hacer ahí? ¿Qué documentaste? ¿Qué material sacaste? ¿Cómo fue la experiencia? La franja de Gaza es, está muy loco, ¿no? Porque Israel, te digo, es esto que uno aprende en las películas, en los lugares, sabemos que crecemos escuchando o poniendo siempre los noticieros y ataque en Gaza, dos muertos, así crecemos, ¿no? Y como que lo tienes de fondo y así creces. Cuando te metes a ese conflicto, te das cuenta que son, pues, Israel siempre ha sido Israel, es como ahora, vacunas para el COVID, ya está todo Israel vacunado, espérame, ¿no? Ya está todo Israel vacunado, acá tenemos vacunados un hospital del IMSS, y acá ya vacunaron todo Israel, así piensan, ¿no? Es una sociedad hecha para ganar, para la guerra, para adelante, para ser los número uno, para sobrevivir y para ganarle a su, a todo su entorno. Y en el medio quedaron estos, los musulmanes, ¿no? Los palestinos en esta cuestión. Y la franja de Gaza es una franja muy pequeña, es como que te diga una parte de nuevo, muy chiquitita, muy chiquitita, donde vive la gente amontonada, donde no pueden salir, donde están fortificados, porque si no los matan y lo que sea, donde han crecido organizaciones también terroristas y cosas que no están hinchidas, tratando de buscar algo y salir adelante, y para meterte, tú tienes que pedir permiso israelí. Entonces me acuerdo en esa época, pues igual, yo periodista independiente venía de Irak, con la cabeza media volada, ¿no? En algunas cosas. Vamos, estábamos con un amigo, y digo, para entrar a la franja de Gaza solamente dejan entrar a ONGs y a documentalistas. No, y a noticieros, o algo así. Madre, no somos ninguna de las dos, somos dos morros, güey, que estamos acá y haciendo nuestros contenidos y todo. Y me acuerdo que hablé con un güey en Argentina, ahí es donde te empieza a valer madre y fuerza de los límites, ¿no? Sí. Hablé con un amigo en Argentina, le dije, haz esta carta, me bajé algo, lo escribí, falsifica, así, directamente, falsifica la carta, e invéntate dos logos, güey, inventemos una empresa en este momento, vamos a ponerla así, más o menos, como nos llevamos, me acuerdo que un amigo en Argentina, no, sí, vamos a fundar una empresa que se llama, ah, bueno, listo, fuimos a la oficina de prensa israelí, creo que era en Jerusalén o en Tel Aviv, en Jerusalén, y en la cara del, ah, además es un joder, acá va, ¿y qué va a hacer? ¿y qué va a hacer? Y le mentimos, y le dijimos todo lo que íbamos a hacer, que era todo mentira, y me acuerdo, ¿quién le dijeron? Que íbamos a, un documental o qué. Una pieza noticiosa, no, tenía que ser algo noticioso para que no tenga ideología, ellos no querían. O sea, el documental es un ensayo glorificado. Sí, no quieren que la ONG y el niño, yo no, no, informativo, pa, 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 y dijimos que íbamos a algo de cómo se llegaban las ayudas de la media luna roja, que es como la cruz roja, pero en el Medio Oriente, porque la cruz allá no funciona, y bueno, nos dieron un gafet chiquitito, todavía lo tengo ahí guardado, y con eso llegamos a un túnel, güey, todo, un túnel como de un kilómetro que tú tenías que pasar para llegar a la franja de Gaza, todo fortificado, con todos apuntándote, y nosotros con las mochilas tipo de backpacker, güey, yo tenía el pelo de la greña larga, nada que dar, güey, así, caminando, cruzas el túnel y entras a la franja de Gaza, y es como la gente en un desmadre, todo por todos lados, y ahí llegamos a la nada, sin saber árabe otra vez, y así, preguntando, y empezamos, 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 y nos quedamos un tiempo ahí haciendo ya historias más cerca del Hamas. Digo, pero a mí me parece que la franja de Gaza es como el límite de Israel, y ahí empieza ya a ser árabe, ¿no? La franja de Gaza es un pedazo, donde está, un pedazo palestino, vamos a decirlo así, ¿no? Como estos terrenos que le quedan todavía a los palestinos. Haz de cuenta, tú tienes, que eras también jordáneas, cisjordáneas. Imagina que tienes todo Monterrey, ¿no? Todo Monterrey, y te dicen, ok, el barrio antiguo es la franja de Gaza. Ok, o sea, tienes que entrar por Monterrey para llegar ahí. Bueno, tienes que entrar ahí y ahí va a estar. No es tan chico, tendría que ser como country. Country es la franja de Gaza, güey, y solamente puedes entrar por revolución, por decir algo, eso es todo, y por ahí te tienes que meter para llegar a la franja de Gaza, ¿no? Y manipulan, o sea, les quitan recursos, ¿no? Todo ese... Sí, claro, es que en esta guerra finalmente, por eso, ahí entra la sociopolítica, la política y todo esto, tú dices, bueno, cuando vas estudiando y por eso te vuelves tan descreído de la política o de muchas cosas, si Israel siempre se ha pasado adelante con los palestinos, ¿por qué no han sancionado a Israel, güey? Entonces empiezas a estudiar la política internacional y te cuesta que existan las Naciones Unidas. Sí. Las Naciones Unidas, como me acuerdo con, hablabas en las aulas, ¿no? Y las Naciones Unidas las crearon después de la Segunda Guerra Mundial para que el mundo no tenga más guerras. ¿Ha habido guerras después de la Segunda Guerra Mundial? Un desvergue, güey, han pasado cosas. Porque en las Naciones Unidas hay un grupito, que es el Consejo de Seguridad, que vota, güey, ¿sí? Si uno dice que no, pues la votación no funciona, güey, ¿no? El poder de veto, como se dice, ¿no? Sí. Tú puedes vetar totalmente una votación. Y en esas votaciones cada vez que toda la humanidad ha dicho, hay que, eh, Israel se está pasando de lanza, está bombardeando, los está matando de hambre, no los deja pescar. Entonces, a favor de chingar a Israel. ¿Y Estados Unidos qué crees que dice siempre? Pues Estados Unidos y Israel son hermanos, güey. No, no se cuento. Entonces nunca han sancionado a Israel, güey. O sea, las Naciones Unidas no funciona, güey. Para las cosas importantes. Y tú fuiste a documentar la pasada de lanza. Claro, claro. Los muertos, las situaciones, no podían salir a pescar porque les disparaban, lo que pasaba en los campamentos. Entonces cuando, por eso, cuando tú ves los abusos, el hambre y la situación, la hambruna y todo, después, no es que quieres justificar que estos vatos tiren algo para chingarse a los israelíes, porque no justifico la violencia. Pero están los extremos tan marcados, que tú inconscientemente te vas para ese lado. Por eso yo me volví mucho más pro-palestino que pro-israelí. Sí. Y así vas, ¿no? Pero lo tienes que ver. O sea, lo vas sintiendo y dices... El israelí te va a decir, no, Santiago no es así, es gente mala, es gente que ha matado muchos israelíes en los kibbutz, en los diferentes lugares. Estoy de acuerdo. Es una guerra, güey. No has parado nunca la guerra, pero sí se han pasado lanza. Sí se han pasado lanza mucho. Con muros que han construido y con cosas así. Es un conflicto que te duele y te hiera. ¿A ti qué te gusta contar historias? Sí, es un país que tendrías que ir. Te tomas un avión de acá, te vas en oferta, llegas a Tel Aviv, agarras un fiestón de paz, un par de cosas, vas a Jerusalén, te das cuenta que todas las religiones comparten la pared. Acá está el musulmán y acá al lado está el católico. Todos están todos pegados, güey. Y de paso conoces un poco de eso y vas. Está bueno, sí vale la pena. Ahí sí se podría hacer entre una combinación de turismo histórico y ciertas cosas. Turismo religioso, ¿no? Sin meterte a los chingazos. ¿Tú haces turismo así, no de reportaje? O sea, ¿haces eso o automáticamente ya gravitas a...? Ahora ya hace mucho que no hago, no he podido viajar, pero sí gravito totalmente, a mi esposa la llevé de luna de miel, la quería llevar a unos campos de refugiados de Sudán. Ahí tú querías allá documentar. Sí, le dije, vamos a Kenia, le digo, de Kenia a mí me gusta mucho África, muchísimo África, siempre me ha fascinado África a todos los niveles. Y le digo, vamos a Kenia, conocemos, arriba Somalia, Sudán, quiero llevar a unos campos de refugiados, hacer unas notas, bajamos, y después vamos al Kilimanjaro, que es la montaña más alta de ahí que está con madre. O sea, me armé todo un 4 o 5 países, que valió madre todo, porque finalmente era no conocer África, un auto, cruzar, quedarme sin gasolina, un desmadre. No pude llegar a los campos de refugiados, pero lo intenté, y con mi esposa en luna de miel, hasta que dije, no, espérame, esto ya... Es como que hay que frenar, ¿no? Hermano, es la luna de miel. Ya, bájale... Hay que disfrutar un poco. Sí, bájale dos rayitas a la aventura, pero África es otro súper recomendable lugar para ir. Súper, África del centro, pero también está toda la parte del Congo, las guerras... Si no quieres ir a las guerras para no llegar a los extremos, sí está toda la otra parte social, ¿no? De contar disparidades que son el mismo desmadre, güey. Y platícame, digo, ya hablamos de la experiencia en Israel, fuiste también a la triple... ¿Cómo es la triple frontera? Triple frontera. Que es entre Paraguay, Brasil y Argentina. Sí, es como un punto de contrabando, ¿no? Como un megatepito, ¿no? En la cuestión de manejo de tres fronteras. Porque está bien ambiguo ahí el gobierno, porque pues nadie se hace responsable. Yo me he cruzado de lugar a lugar, una vez, ah, iba en un camión, me olvidé el pasaporte, ya estaba en Brasil, güey. Sí. Y voy, vengo y me dicen, güey, métete en el baño del camión, pasamos y pasé, y ni siquiera me pidieron documentos. Y ese es como el eje del contrabando en Sudamérica, ¿no? De ahí entran medicamentos, terrorismo, armas, droga, entra todo por esa triple frontera, manejada por las mafias, mucha mafia árabe ahí, y de ahí salieron. Se financian, ¿cómo se llama? Hal Sobao. El Hezbollah. Hezbollah, sí, que es un grupo armado del Estado Islámico. No, no, es una milicia yita, ¿no? Pero eso está más en la parte libanesa, está por otro lado, y que hubo en su momento un atentado en Argentina contra los judíos, que venía con una relación con esta milicia, el Hezbollah. Entonces, me fui, ya cuando ya tenía experiencia en Medio Oriente, me fui para este lado y traté de como documentar hasta cierto punto por dónde venían las raíces y cómo estaba todo esto. Yo seguía buscando historias que me amarren al mundo árabe, me quedé, como fue mi primera experiencia, como la primera novia, ¿no? Ahí te quedas. Y tal vez no está tan bonita, ¿no? Pero ahí te quedas. Te amarras y... Es tu amor, es tu amor. Entonces, esta cuestión con el mundo árabe me dejó marcado al principio y ya después pasé para Colombia, narco, o sea, evolucioné para otro desmadre, ¿no? Pero está curioso cómo te, o sea, te fuiste aquí a la triple frontera, ahí que documentaste específicamente, o sea, te quedaste con el Estado árabe y analizaste ahí. no, ahí quería, me metí en toda la parte, imagínate como te pito de su mundo, de cómo está el contrabando y lo que quería tratar de describir era cómo habían ingresado quienes terminan atentando contra la comunidad judía en Argentina. No fue muy profundo lo que hice, la verdad, fue más como un quiero ver qué pasa ahí, no llegué a muchas cosas, la verdad, es una de las historias que sigue hasta el día de hoy, muy, muy complicadas, pero bueno, fue una experiencia más cercana, ¿no? En esto, y también lo mismo, decir, ay, voy, quiero entrevistar al imán de acá, o sea, la autoridad árabe, voy y la entrevisto, ¿no? A la autoridad musulmana, voy y la entrevisto, voy y esto, y ya cuando vas ganando confianza, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, voy a este país, ahora quiero ir a Colombia, ahora me voy a Honduras, fui al golpe de estado en Honduras también, que fue medio locochón ahí, o vamos con a Cuba. ¿Cómo se da el presidente? Este es... Con... No, lo de... Ah, el de... El de Bigot es este. Celaya. Celaya, Mel Celaya, todo un show también estar en Honduras, porque yo no conocía Honduras, y Tegucigalpa es todo un tema, y es muy complicado Honduras, porque de ahí, también después lo pude linkear para la parte de los Zetas y del... Del contra... O sea, sientes que ha habido una cronología en todo lo que has visitado, ¿no? Yo creo que sí. De la triple frontera te pasaste a Colombia con las FARC, ¿no? Sí, me pasé con las FARC, después tuve otro viaje más, un poco más... El más traumático fue la FARC, ¿no? Por lo que pasó y lo que viví. Que te amarraron en el árbol. Sí, que ya me habían secuestrado, o sea, ya era un secuestrado, ¿no? Un retenido, como se le dice. O sea, ¿cómo era llegar a esa situación? Por forzarla, por buscar y tratar de llegar y todo, hasta que me dijeron, tú acá te vas a quedar, Dormí una noche amarrado a los árboles, ahí con alguien que me apuntaba con un punto cincuenta, así, lloviendo, y después nos bajaron a un punto donde estaban las cabañas donde mantienes a la gente secuestrada. En ese momento dije, no, pues ya valió madre, ¿no? Algo pasa, cambian de opinión y después nos levantan, nos sacan, nos llevan a otro lado, me dice, bueno, a lo que viniste. Este discurso que te digo siempre es ser, te mantiene el mismo discurso, ¿no? ¿Tú querías entrevistarme? Sí, güey. Yo quería entrevistar al chido de ahí, de la FARC, a uno del secretariado, de los grupos fuertes. Me dijo, yo no soy la persona que buscas, pero ¿qué quieres saber? Estoy acá arriba, ¿no? Y fue como una entrevista. Me dijo, pero sin cámara, sin nada, güey, allá tengo tu chingadera, güey, y finalmente logré más o menos lo que quería, además de una experiencia, te mamaste, ¿no? De otras cuestiones. Esa entrevista, o sea, ¿con quién estabas trabajando? ¿Era independiente? ¿Qué te motivó? Siempre fui independiente, pero la mayoría de las cosas que salieron ahí salieron en Clarín de Argentina. Ok. En Clarín de Argentina y el otro viaje ya fue más de, quería yo documentar, ya estaba en Monterrey, ya conocía todo el desmadre que había acá, muchas cosas, y se me ocurrió un documental que no era como la novedad, pero del génesis al apocalipsis, ¿no? Del génesis de la cocaína, ¿de dónde sale? Al apocalipsis, a la piedra que se vendían en la INDEP, güey. Sí, ¿y qué fuiste? ¿Cómo se llama? ¿A dónde fuiste? A Colombia. Ajá. Payuta, algo así, ¿no? Fui a un punto que estaba, es de los más afrocolombianos, como se dice, son estos negros, negros, casi violetas, ¿no? Que viven abajo del nivel del mar. Esto fue después de lo del Farc, ¿verdad? Sí, después, ya había pasado tiempo. Digo, para antes de salirnos de ahí, güey, qué pensabas cuando estabas amarrado en un árbol, o sea, cómo, cómo, qué pasaba por tu cabeza, te derrumpiste, güey, cómo fue eso, no me puedo imaginar esa experiencia, güey. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que llovía, me acuerdo que olía limpio, algo extraño, que había algo como limpio y no sabía qué es lo que era. ¿Tenías ojos vendados, ¿verdad? No, no tenía los ojos vendados. no, no, iba, cuando íbamos subiendo, íbamos con un güey que iba vendado en un burro al lado y yo iba subiendo al lado caminando con ellos, porque cuando me encuentran y me dicen, tú vienes con nosotros, güey, nos estabas buscando, ahora vamos para arriba y pum, nos metimos en la caminata, yo iba con otro periodista que nunca dije su identidad, pero era como mi seguro para que la gente sepa que era verdad lo que estaba diciendo y fuimos subiendo y a mí me bajó la presión, güey, o sea, imagínate subirnos al cerro de la silla con equipos y con todo por medio de la maleza con barro lloviendo y a la mitad se me puso todo negro, güey, yo, a la madre, me quedé sentado en el barro así, eh, camina, negro, 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 dije, ay, me empujaron, me llevaron un poquito y había como un campesino algo y me dieron esta fruta, no sé guayaba, no sé qué fruta era, pero comí un chingo así como para que me vuelva el azúcar y otra vez y a caminarla, y a caminarla, y a caminarla acá, llegamos a un punto, me acuerdo que había unas mujeres bañándose, estas cosas que recuerdo, como el olor a shampoo, güey, y unas mujeres guerrilleras ahí, y después pasamos otro punto y ahí llegamos como a un claro donde se veía el pueblo lejos donde estábamos nosotros y empezó la charla buena onda y después cambió, de buena onda la madre, no la chingada, con las mismas personas, con las mismas personas que estaban ahí, es que subimos y había como unas 25 personas más o menos, que era como el puesto de observación, y de ahí después empezó bien, no terminó bien, mucho de que a qué venimos, como te repreguntan constantemente, ¿por qué empezó a irse mal? y como que no confían y como que yo me quería ir, dije bueno, vine a lo que viene y me voy, me dijo no, ahora no te vas, y acá no se va nadie, y ahí es cuando dije no, si no dejas que me vaya, la embajada, ya empecé a mentir, ya sabe la embajada que estoy, no sabía nadie, ya sabe la embajada, sabe las Naciones Unidas, sabe tal, 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 si tú secuestras a un periodista, pasa nada, empezó ahí como la discusión leve, no vale madre, y ahí me mandan y me mantienen ahí amordazado, digo amarrado al árbol y al otro día ya nos bajan para el punto donde estaban las cabañas donde tenían los secuestrados, ya después mejora la situación, nos sueltan, y eso me pasó las dos veces en Colombia, la primera, esta, una vez que llegamos al pueblo, mi amigo periodista me dijo güey, vete ya a la chingada güey, porque los paramilitares que son los enemigos de estos vatos y del gobierno ya van a saber que tú estuviste, te van a buscar para sacar información y que tú les digas dónde están, te van a matar güey, entonces me acuerdo, no mames, y qué pensaste en ese momento y me voy, no de una vez güey, o sea me compraron un boleto, me cambiaron un nombre de unas cosas, pum pum pum, me subí un camión y me fui güey, y la segunda vez que entré con una identidad falsa a unos cultivos de coca güey, esto que quería yo documentar cómo se hacía la coca, un amigo de mucho tiempo me consiguió un contacto de un campesino güey, que tenía un par de hectáreas de, no una hectárea, no más de una hectárea de coca, y me llevó hasta la aldea güey, pero yo llegué como que era el primo de un amigo, que era un vato yo de mucho dinero, que llegaba a comprar parte de las tierras ahí güey, ¿con esa historia? ¿esa fue tu historia? Sí güey, y la tenía que mantener porque estaba en un pueblo, imagínate... ¿Qué tanto practicas esa historia antes? No, un poco, ¿y ya tenías cosas que no, o sea cambiaste tu nombre, cambiaste de dónde venías o qué? No, 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 mantienes tu nombre y todo hasta ciertas cosas, pero no traes las identificaciones y te las juegas güey, termina siendo un NN, sin identificaciones en varias cosas, o sea si te agarra el gobierno pues tarde o temprano pasa algo, o los paramilitares, acuérdate en Colombia siempre había muchos enfrentamientos antagónicos en esta cuestión, y era como una aldea, Tumaco, que está, si ves Colombia, Tumaco, yo nunca dije que era Tumaco porque en ese momento quise cuidar el lugar, ahora lo puedo, ya pasó mucho tiempo, y abajo está Tumaco, casi frontera con Ecuador, abajo Colombia, es uno de los puntos donde está por debajo del nivel del mar, entonces siempre está inundado y al lado de Tumaco había varias aldeas, estas aldeas son como de 10, 12 casas güey, nada más, casitas de cabañas güey, cabañas pobres, toda gente afrocolombiana, con poquito, entonces yo empecé el primer día a acompañar al dueño de una de las casas a donde tenía la coca güey, a donde hacía el cultivo, yo lo acompañaba con botas y todo y metía la cámara y todo, por ahí tengo el video, metía la cámara y todo en estas bolsas como de arpillera güey, con frutas y lo que sea, y nos íbamos caminando como dos kilómetros entre el barrio y la selva güey, llegamos al punto y él me decía, esto es, mira la coca, a la madre, yo no sabía güey, una hojita que cada dos meses da, y yo lo empiezo a grabar y así nos pasábamos, y tienes hambre, si corta una caña de azúcar, me da una caña de azúcar y yo mordía la caña ahí mientras trabajaban y todo muy rupestre. Pero ahí, ¿cómo te empató con tu historia que empezabas a grabar? Ah no, es que ahí no había nadie, estábamos él y yo, nos metíamos kilómetros a donde estaba él y me mostraba ciertas cosas y después un momento que había como 6, 7 personas donde ellos sabían y yo los entrevistaba de cómo se cortaba la hoja de coca, se le ponía amoníaco, se le ponía gasolina, ácido para batería, la cortan, ese era mi génesis de la historia, hasta que llegó un momento, después la cocina, la transforman con una piedra marrón, pasta base y ahí después me dice, por eso me acordé de una historia con la otra, me dice, te tienes que ir ya a la chingada otra vez, ya saben los paramilitares güey, y se corrió la bosa, güey, era tarde temprano, en media hora, todos los días a esta media hora pasa un camioncito güey, que se va, no sé qué, tipo una chat, una estaquita, ¿no? así, llena de animales y cosas, llegó, le pagué una buena lana al que manejaba, me metieron atrás, me tiraron animales encima, plátanos y toda la chingada, escondido, tu y tu mochila y nada más, sí, salió la cosa, salió, y ya después me subí a una combi más adelante, y no había, no hubo inspección ahí de por medio, y qué, no, llegamos ahí, me subí a una combi ya normal, en otro lado, y a mitad de camino a Pasto, que es una ciudad más a nivel, más alta, y había un control, ¿cuánto de camino fue a la combi? No, no, fue nada, fueron 20 minutos, eternos, 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 así, no es como ir a la uni en la ruta 1, güey, así, bueno, llegás, papá, y después, todas las tarjetitas que tenía de video, pues ya las había escondido por cualquier lado, porque después vino el reten de la policía, y cuando me ven, me revisan, ya bien, y me encuentran, me dicen, y ahí sí, no, soy periodista, y qué vienes acá, no, turismo, yo había grabado como 10 horas de turismo, de cover para cubrirlo, el turismo, ah, el plátano, en la zona sur, y no, y hablabas, sí, claro, armé toda la historia, sí, tienes que tener tu plan B, güey, claro, hey, qué es esto, no, mira, esto es tu maco, y acá los taxistas, y qué haces por acá, no, pues no, le metas cualquier cosa, siempre acuérdate de parecer medio pendejo, siempre hay que parecer medio pendejo, no le sé mucho, pendejo, bueno, dale para adelante, adiós, qué cabrón, güey, así, güey, o sea, cuántos momentos de presión así intensa vives en esas experiencias, letales, o sea, así de un paso en falso, te das cuenta después, güey, no sé si te pasa a ti, de mis primeras expresiones, momentos así fuertes, en mis primeros viajes, después volví en los aviones, típica que vas en el avión, nos gusta viajar y todo, y estás viendo, me encanta ver películas, cines, pero veo todo, güey, tú estás viendo una de Disney, y estaba llorando yo, es porque estoy llorando, vengo de la guerra donde sea, y puse, no sé, cualquier película de Disney, y estoy llorando, me ve a la gente de al lado, y qué onda con esto, es como que tú empiezas a soltar todo, como que lo reprimes y con cualquier cosita, y es el día de hoy, que me volví un llorón con las películas, me quedó eso, en otras cosas, puede estar acá un güey destripado, y para adelante, y vamos, y hacemos el reportaje, y estoy viendo una película, y las películas como que son mi talón de Aquiles, para sacar todas las cosas, que no me salen las emociones, y psicológicamente, no tienes alguna secuela, o fuiste a terapia, tienes pesadillas, o tienes algo así, o no, sí tuve pesadillas, sí saltaba de la cama, me escondía abajo, pasaba en situaciones, escuchaba muchas cosas, pero con el tiempo no, sí tuve este estrés postraumático, en muchas cuestiones, pero no tan grave, sino que sí me daba cuenta, o me decían mis masas, o sea, sí había cositas que yo detectaba como que, que no estaba tan bien, igual después de que haces mil cursos de inteligencia, todo, pues te vuelve medio paranoico, todo reflejo ese, me están siguiendo, que te sirve igual para el desmadre de Nuevo León, pero llega un momento que le aflojas, ahora ya le aflojé mucho, me impresiona, la neta, porque tú decías 42, sí 42, y te ves bastante considerado, o sea, siento que manejas el estrés bastante bien, ahora, ahora, me volví a, pero sí, no, es muy difícil, es muy difícil como llevar estas cosas, pero creces, y aprendes, y después hay una gran conclusión para la vida cotidiana, porque acá estamos muy a los extremos, pero ¿sabes qué? para mí es clave la humildad, o sea, no puedes perder piso, perder piso, el mamador extremo en ciertas cosas, aunque pueda parecer un juego, también es peligroso, es peligroso, o sea, tú pierdes balance de mucho, es peligroso a todos los niveles, no tanto de tu vida, o perder tu trabajo, o perder tu pareja, o lo que tú quieras, pero tú pierdes, no sé cómo te ha ido, pero hay un momento seguramente que tú, ¿en qué momento tú dijiste, si me estoy pasando de lanza? o alguien te dijo, ¿sabes qué Robert? Acá wey, o sea, bájale wey. O sea, creo que es como que una frase que repito muy constantemente, que hay ciertas cosas, por ejemplo, digo mucho, el miedo se desperdicia en el cobarde, o sea, es sano sentir miedo, pero cuando tú eres un cobarde, deja de ser sano, o la miseria se desperdicia en el miserable, o sea, es bueno tener miseria de repente en tu vida, pero si dejas que te aplasta, te acaba desperdiciando, siento que es bueno de repente hacer cosas mamadoras, pero si te transformas en un mamador, vas a acabar perdiendo total autoreflexión y perdiendo el piso. Claro wey, hay algo, yo acoplo en eso en una frase que me tatuaría, que es que no te coma el personaje, en el momento que el personaje te come, estás muerto, y eso pasa, y en este mundo de las redes sociales, del vato que tiene 20 cidióres y de golpe tiene 2 mil, 6 mil, porque algo le pegó y siente que es esa persona, hablando de Twitter y ese tipo de cuestiones, está frito wey, o porque empezaste a hacer ciertas transmisiones y eso hace que ya no seas la misma persona, o creas que la persona de redes sociales, si el personaje te come, y hemos visto muchas cosas ya en la televisión y así, se acabó wey, se acabó, pierdes piso y tarde o temprano te va a ir mal, o por lo menos tu grupo cercano te va a decir, no wey, este vato no, a lo que era, a lo que es, cambió mucho, y eso nos pasa a todos, hay un momento que si tienes que bajar los dos cambios, es inevitable que te pase, es inevitable, tienes que llegar a ese límite para saber dónde es el límite, y irónicamente lo que pasa ahí es que pues estás disparándole en el pie a los hábitos y a la construcción de una persona que te llevó a ese lugar, estás cambiando la receta que te está funcionando, pero también tienes que frenar un poco, es como decimos, no quiero ser tu proyección, o sea, quiero ser mi realidad en varias cuestiones, ¿cómo hago para ser mi mejor versión de lo que podría ser en muchas cuestiones? y así te la vas llevando, finalmente no hay ninguna receta, podemos estar así, por eso cuando vas a un aeropuerto, vas a cualquier lado, vas a una librería, ¿cuáles son los libros que más se venden? ¿En una librería? Creativo, ¿no? O sea, autoayuda, autoayuda, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo alguien que me dé la pinche fórmula, wey? Sí. Y no hay fórmula, entonces tú puedes darle tu percepción de éxito, y de ti tal vez digo, ah, de error, o sea, es que voy a agarrar dos cosas, wey, otras no, y otro, y así te la vas llevando, ¿cuántos autores citaste hoy en esta charla? Sí, bastantes, y probablemente se contradicen entre sí, esa es una relación bien cabrona, el darte cuenta que el éxito se manifiesta de distintas formas, y que hay instancias de éxito que son contradictorias entre sí, o sea, hay dos formas de ver la vida que te van a dar felicidad, aunque se contradigan, porque simplemente la capacidad humana es tan limitada que puede construir verdades contradictorias que te brinden un nivel de satisfacción. Lo que quieras, es crear tu jaula y vivir feliz en ella, y dale para adelante, y te hace feliz, dale hermano, y va, y paga una portada si te hace bien salir en la revista, y vive tu ilusión, si así te la vas a llevar adelante, el tema es cuando te lleva gente de encuentro, hay un punto de quiebre, tener familia es un punto de quiebre letal, en muchas cuestiones, pero sí tienes que saber cómo llevar esta cosa adelante, y lo del COVID que estamos viviendo, por ejemplo esto del COVID, finalmente es vivir situaciones límites para gente que no está acostumbrada, ahora que tal vez todo esto que estamos viviendo, a mí me dices a mí, acostumbrado a lo que he vivido en ciertas situaciones, te digo, pues sé cómo manejar mi estrés, sé cómo manejar cuando alguien está mal, qué pasa, detectar que te está comiendo la situación y estás nervioso, o qué, porque vengo de eso, pero la mayoría de la sociedad, todo lo que está pasando, el otro día veía la cantidad de delitos que hay en Nuevo León, no han bajado, violencia intrafamiliar, violaciones, delitos sexuales, asesinatos, robos, todos están iguales, todos, o subieron un poco, entonces el COVID nos volvió peor, o sigue demostrando que más allá de la enfermedad, nosotros somos una sociedad totalmente enferma en muchas cosas, entonces esas cosas son las que creo que vamos a analizar más adelante en todo esto. Cuando viviste lo de las FARC en Colombia, ¿cómo conectaste con Clara Rojas? ¿ahí estaba ella secuestrada? ¿Era por ahí? No, Clara había sido liberada. ¿Ya había sido liberada ella? Sí, ya había sido liberada, yo estaba haciendo una serie de historias sobre gente que había sido secuestrada por la FARC, hay dos o tres, o mucha gente muy emblemática en la historia colombiana que ha sido liberada o ha tenido situaciones, y en ese momento yo tenía una relación muy cercana, y tengo todavía hoy con un periodista que se llama Ervin Hoyos, que es de los periodistas más renombrados de Colombia, un programa que se llama Las Voces del Secuestro, un proyecto que quisimos hacer aquí en México, pero no se pudo por ciertas, Las Voces del Secuestro era un programa, una chingunada de programa, que se basaba en que todas las medianoches completas emitían mensajes de familiares de los secuestrados. Ok. Hola mijo, soy tu papá, Roberto González, te quiero mucho, tu cumpleaños el 2 de octubre, hoy tu mamá te hizo tu pastel que te gusta mucho, madre güey, y se transformó en un símbolo, porque la guerrilla le ponía a los secuestrados esa radio, para que mantengan el cautiverio de la manera más cuerda posible. Ahora le gustaba eso. Sí, entonces ha ganado múltiples premios, casi premio Nobel de la Paz en su momento, muchas cosas, en Radio Caracol, yo trabajé muchos con ellos muy cercanos, quisimos hacer lo mismo que en México, pero no se pudo ver lo que te decía, pero ese vínculo con los secuestros y con todo, y con los mensajes humanitarios, después, yo en esta relación que tenía, claro, me pude acercar a personajes como Clara Rojas, que era liberada, o William Pérez, que era un soldado, y así, y me fui llevando, que es lo que te digo, o sea, no todo es azar, tienes que estudiarte, tienes que preparar, tienes que tener los contactos, y sobre esa base, como decimos, después de media hora, está el azar, y lo espontáneo, y ver qué pasa, pero primero tú llegas preparado a las cosas, a Colombia, a la Tumaco, pues llegué con un contacto bien estudiado, y después podía pasar cualquier cosa, a Florencia, para ir con los guerrillas, llegó en un contacto bien estudiado, después pudo pasar cualquier cosa, es comprar los más boletos de lotería que puedas, tú tienes que llegar, de la mejor manera posible, para que no sea tan random, para que sea la suerte, y que la suerte ocupe lo menos posible, y que la suerte ocupe lo menos posible, y que sea tu manera de enfrentar los problemas, ¿no? Sí, este, ya vamos, 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 déjame ir al baño, ¿eh? Ya siento que te conozco toda la vida, güey, ya, ya la madre, ya valió madre, güey, qué chingo, y bueno, regresamos al podcast después de, espérame tantito, hermano, ya te decía, siento que te conozco toda la vida, qué chingo, yo también, güey, la neta, qué cabrón que le caíste, ojalá que la gente que nos esté escuchando, esté disfrutando la plática, tanto como yo. Sí, quiero, quiero que alguien después diga, sí, me chute, ¿cuánto vamos? Como tres horas. Ya vamos para tres horas, Ah, nada más. Me dijiste que cancelaste cosas, ¿no? Sí, sí, porque dije, no, voy a charlar con Robert, vamos a darle, pero no, no imaginaba, dije, bueno, nos echamos una cheve después, no dije que, no pensé que iba a ser parte de todo el show, así que no, a toda madre, la verdad, esta charla de entrar y salir, ¿no? con mil cosas diferentes. Qué chingado, digo, qué chingón, también, de eso se trata el podcast, güey, y ya para terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas un poco puntuales, ya, ya conociendo más o menos tu historia, güey, dónde has estado, y pues a ver, qué sale, güey. Primero que nada, ya lo hemos hablado ahorita, la relación entre el fútbol y la religión, el tema de pasión, sentiste tú que fue como un salto natural, porque ahorita te dedicas a, en parte, a analizar y hablar de deporte, Sí, yo creo que sí, encontré el mismo hilo conductor, ¿no? De la pasión, de, hay una cuestión, la palabra irracional no le gusta a la gente, pero sí, entre la religión, esta parte política y todo, hay una cuestión irracional, y el fútbol es irracional, el que no lo entiende, no termina de meterse, una vez que ves esta cuestión que no se puede explicar, la puedes explicar, ¿entiendes? Nada más que tienes que darte cuenta, no es nada racional, el fútbol es sentimiento, es algo que, cómo la gente invierte tanto en ver, la gente patear una pelota, pintar banderas, viajar a otros continentes, y cuando te das cuenta de las razones, si las sabes explicar, lo abrazas y le das para adelante. Sí, son muchas veces estos fenómenos que escapan la razón, acaban siendo algo refrescante. Claro, claro. Me tocó que vino un wex Americanales, que le mando un saludo, y el vato trajo un tarot, digo, yo no soy creyente en el tarot ni nada, pero como técnica proyectiva psicológica, se me hizo bien chingón, el hecho de que te pongas, es como cuando tú volteas a ver una nube en el cielo, y le tienes que encontrar un sentido, una forma, porque tu cabeza no puede lidiar con el sinsentido de una, de algo sin forma, lo mismo es con el tarot, te ponen una proyección, y tú le inventas esa narrativa, wey. Es que es increíble, yo aprendí a tirar el tirado. Y escapa de la razón, wey, pero por eso está tan chingón, wey. A mí me enseñaron a tirar el tarot, de chico, tenía una tía, quien quiero mucho, que falleció, de esas cosas que la vida te golpea, ¿no? Pero ella me enseñó, ella tiraba el tarot, y me enseñó, le dijo, quiero aprender, wey. Y me metí en este mundo por eso, no importa cuánto estudiemos, o qué, las maestrías, o sea, está este elemento irracional, metafísico, espiritual, energético, que mueve al mundo realmente, wey. Entonces, no puedes cerrarte a, no, si hay una energía, si hay algo que transmite, hay una vibra, tú entras a un lugar y, ay, o sea, no me siento cómodo, ¿no? En lugares, y el tarot, jugando con esto, tiene mucho, claro, después está en tu habilidad, entre lo que creas y lo que no, para contar esa historia. El que tira el tarot, tiene una capacidad, no de inventiva, pero sí de conectar ciertas cosas, y dice, no sé cómo hace, ¿no? En muchas cosas, y yo un tiempo aprendí, nada más para saber cómo era ese mundo. Se me hizo, digo, se me hizo una experiencia similar, yo experimenté el año pasado con DMT, wey, y tuve una, una experiencia bastante positiva y bastante fuerte. Sí, pero DMT te revienta, ¿no? Pues sí, pero la neta, siento que fue, o sea, siento que fue lo mismo, es como, sobre estimulas tu mente, y yo empecé a ver una ceremonia indígena en mi mente, y luego una persona tocándome el corazón, y empecé a sentir un chingo de paz, wey, y siento que simplemente mi cabeza se sobre estimuló, y me forzó a mí misma a contarle una historia, a esa sobre estimulación de mi cabeza que me trajera paz. Siento que el tarot actúa de esa misma forma. Puede ser. Te forzas a construir algo que te dé un sentido, porque tú somos seres en busca de sentido, wey. Y tú vas, es que es como a veces en una entrevista o algo, tú das muchas más señales de las que creo. Sí. Entonces, si el entrevistador es hábil, te vas llevando, te vas llevando, te vas llevando, hasta encontrar, ¿no? Y en otras situaciones. Las drogas experimentales son iguales, o las tradicionales, o el peyote. Sí. Darte un viaje de ayahuasca, o de peyote, ¿lo has hecho o no? De ayahuasca no, pero DMT pues fue Xanga. Por eso. Sí. Vas a estación 14, para reales el 14, yo me acuerdo de mis primeras experiencias en esto, con gente que le sabía. Claro, siempre es, tienes que ir con gente, no es para ir a un antro, y claro, no es algo para fiesta. O sea, no te vas, hay gente que lo hace, que dice, hermano, no te puedes encerrar en un antro, ¿no? A meterte esto, tu cabeza, que sea lo que tenga que ser. Y si tú lo tomas más, no medicinal, pero más explicando la parte indígena, que te lleven y todo, a mí se me hace muy interesante. Sí, sí, yo recomiendo ese tipo de viajes. Sí, yo también. Así para entenderte, porque es como que te sacas, tipo película, ¿no? Te sales, güey, y ves unas, está increíble. Yo el takeaway que me quedé de todas las experiencias, es que salí con mejores preguntas. O sea, lo que antes me atormentaba, como que el hecho de saber que estoy tan cerca de moldear completamente lo que yo veo, y hacerlo un cielo, un infierno, güey, me sacó como que preguntas más diferentes. Pero bien llevado. Pero bien llevado, tienes que estar bien acompañado, entender, o sea, no va mal viajarte con ciertas cosas, y dale para adelante, ¿no? En esto, que no tener miedo también a esta experimentación, ¿no? Sí. Digo, en otra pregunta, ¿cómo ha sido la respuesta de tu familia a todo esto, güey, desde chico, cuando te saliste, este, empezaste con esta vida, hasta ahorita que ya tienes hijos? Mira, ahora que estoy ya veteranón, me doy cuenta que, que hay que tener unos papás, que hay que tener una fortaleza mental, y una, y crear también en tus hijos, ¿no? para algo así, porque ir a una guerra, o tomar las decisiones, o que ellos me apoyaran económicamente en mis primeros pasos, también para venir a estudiar a México, y mucho digo, ay, o sea, yo soy un eterno agradecido, claro, he tenido las posibilidades económicas, hasta cierto nivel, clase media normal, y, y de ahí, he tratado de siempre agradecerlo, dando los resultados, ¿no? No con, no, no, no estando obligado, ¿no? Eso también es importante, tú no estás obligado, es parte de la vida, ¿no? Yo le doy a mis hijos lo mejor, y de ahí en adelante dale, pero no estés obligado conmigo, y creo que cuando curas también eso, te va bien, ¿no? En ese sentido. ¿En qué tienes fe tú, güey, no eres religioso, pero qué te mueve, o de dónde encuentras como, ¿en qué crees? Felicidad o valor en tu vida, güey. Sí creo que hay algo arriba, o me ha pasado, la última vez que creí que me iban a matar, en uno de los viajes, sí me encontré gritando para arriba, y dije, chingados, o sea, si existe algo que me salve ahora, porque me estábamos bombardeando, y yo iba corriendo por el desierto, y caían los bombos de, los bombazos, y dije, si existe algo dale, y ahí me di cuenta como todo, en cualquier experiencia límite, tú buscas ese ser superior, ¿no? Ya está, tú sabes, desde, hoy hablamos mucho de filosofía, pero si vas viendo todas las corrientes filosóficas, hasta los más tipo Kant, o Descartes, y estos así, más racionales, todos llegan a, a comprobar de que existe algo arriba, después cada uno, cada cultura le metió que uno se llama tal, y el otro tal, pero sí existe algo arriba, yo creo que hay algo, hay algo, por lo menos desde la parte conceptual, ¿no? Después todo lo demás me caga, en ese sentido. No necesariamente que sea un ente antropomorfo, que te vigila en el cielo, pero pues es, una, es algo que escapa al plano de la razón, es algo que escapa, pero que además me demuestra lo débiles que somos como hombres, por eso yo siempre he abrazado a Nietzsche, que dijo, carnal, somos tan débiles que las religiones hacen lo que quieren con nosotros, y él tiene razón, finalmente, hasta creemos que la religión cura el cáncer, y no cura el cáncer, la iglesia evangélica, ni aplaudir, ni el agua bendita, ni la tierra de Jerusalén, aplauda, te ayuda tu chompa, y dale para adelante hasta cierto nivel, ¿no? Sí. Es así. Hay un bit de un comediante que también, como que critica al ateísmo, y dice que guay, ¿cómo tienes la certeza de afirmar que no existe? Y como que te plantea la pregunta, ¿cuánto es lo máximo que puedes ver? ¿100 yardas? Sí, claro. Y vas a decir que en todo el universo. Sí, claro, claro, claro. Entonces, finalmente topamos con pared, ¿no? Pero hay algo, hay algo por ahí. Sí, también siento que por la contraparte, el tener como una religión en donde tienes un Dios que te vigila, también es una soberbia cósmica muy cabrón. No, bueno, pero ese es el tipo, o sea, ¿la iglesia católica en qué se basa? En el castigo, dale la pobreza y lucha y dale para adelante. Y la judía trae otro esquema, o la musulmana y el budismo, por eso tal vez las religiones modernas han tenido tanto, ¿no? Porque se han abierto un poco, han sido mucho más pragmáticas con las necesidades, entonces la gente, ¿tú eras religioso o no? No, yo no soy religioso. Pero de esto, o sea, socialmente, lo que me dijiste, ¿no? Pero después, ¿hoy? Hoy por hoy no, o sea, hoy no creo ni niego nada, este, no sé, o sea, no me creo una concepción de un Dios que me vigile y no creo en eso, pero pues también entiendo que no comprendo nada, o sea, es que eso está cabrón, porque cuanto más uno estudia, te vuelves incrédulo, es obvio, hermano, ¿no? La mente es, cuanto más te cultivas, más incrédulo, pero está raro igual la cosa. Hice un video hace como, como también, como cinco años, que era como una crítica a los religiosos, pero era una crítica a escondida, se llamaba el video del ateísmo no existe, y era como hablar de que la concepción de Dios siempre había sido como una ventana de ignorancia científica, y en ese, en esa área gris cabe un Dios, y entonces antes el Dios era mucho más poderoso que el de ahora, porque antes ni siquiera estábamos, ni siquiera estábamos seguros de que iba a salir el sol, entonces tirábamos niños por las escaleras y los matamos para que salga el sol, entonces hoy que ya tenemos pues esta visión más astronómica, y entendemos como son las cosas, la ventana se ha hecho más chiquita, pero nunca vamos a llegar a cerrarla, entonces en esa, bueno, al menos eso creo yo, entonces en esa ambigüedad siempre va a existir algo que no entiendas, entonces Dios puede ser definida como una serie de leyes que no entiendas, o como algo que escapa, o a lo mejor algo que ni siquiera, cualquier cosa que escapa a tus manos, ya esa parte como tú dices, medio prehistórica y toda, ya no hay sacrificios humanos, hasta cierto punto, en muchas cuestiones, pero el cáncer, las enfermedades, no tener dinero, el tema existencial es este básico, vamos por eso, eso es lo que acapara, fíjate los canales 24 horas de la iglesia universal brasilera u otros, ¿de qué trata todo esto? La fe, dale para adelante, manos arriba, cree en ti mismo, o sea, están trabajando sobre eso, la falta de fe, el fe en el sentido de creer en algo, es lo que nos tiene a todos jodidos, es eso, es tan simple, falta de fe en la política, falta de fe, y analiza, por ejemplo, a los atletas que mejor rinden en la historia de la humanidad, y ve las entrevistas después, por ejemplo, de los boxeadores después de una pelea, todos acaban agradeciendo a Dios, o sea, la fe es lo que hace que le demos valor intrínseco a las cosas, y es lo que nos motiva a sacar lo mejor de nosotros mismos, o sea, la fe es una superstición bastante poderosa, güey, por eso, pero es algo irracional, es algo completamente irracional, no tiene ninguna explicación, tú dale, 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 no sé qué fue, pero voy para adelante, tengo que seguir nadando, tengo que seguir avanzando, tengo que sacar a mi familia, tengo que, sí, después no sabes ni cómo lo hiciste, y luego también llegas a un punto en el que, pues yo por mucho tiempo como que veía para abajo también a las personas religiosas, y dije, güey, la neta, cuál es la diferencia de que una persona vaya a la iglesia, se sienta bien y crea en Dios y rece, a que yo ponga una canción y me va a llorar, es exactamente la misma construcción intersubjetiva, o subjetiva que yo le doy a esa canción, entonces dices, pues bueno, cada quien, o sea, de hecho yo lo decía Jodorowsky, si la vida es una colección de ilusiones, pues construyamos las decisiones que más nos convengan. Cuando más temprano, hace un rato, porque ya tenemos hablando un rato, te decía, de las cosas más complejas, cuando uno vuelve de una situación límite, es equiparar al otro y verlo como igual, yo no soy superior por ir a una guerra, yo porque conocí el hambre y las mutilaciones y todo, no significa que tú que traes una gran vida y escuela bilingüe y todo, seas un puñeta, o sea, cada uno tenemos nuestros mundos, Jodorowsky, lo que tú dices, cuando tú equiparas eso, estás balanceado, si tú logras esa homeostasis, ese balance, ese equilibrio, te chingaste, pero no está fácil, porque todo el tiempo comparamos, todo el tiempo comparamos en nuestra vida, sales, comparas, 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 esta vida se trata de comparar, ¿qué hizo la iglesia? o las religiones te encuentran en este mundo donde eternamente comparas, quieres ser como otro, te agarra y te dice, yo te voy a ayudar, y ahí va, ¿no? Así funciona, así funciona este esquema. Sí, también este límite de la empatía se basa mucho en el determinismo, o sea, el realmente entender la idea de que tú eres otro yo, al punto profundo de decir de que, ok, tú eres una colección de circunstancias y yo soy otra, pero si yo fuera tú, o sea, si yo tuviera la misma colección de circunstancias, sería exactamente igual a ti, es algo bien poderoso, porque lo puedes estirar a un punto en el que puedes justificar un genocida, por ejemplo, entonces también llegas a ese punto, que creo, digo, ese es el problema del determinismo duro, o sea, que yo creo que realmente existe un determinismo duro, simplemente que no tenemos la capacidad de cómputo para entenderla. Mira, te lo bajo a la tierra un poco también eso, Maradona, escribí una editorial, una de las últimas, pues te la voy a pasar, que se llama, cuando se muere Maradona es, ¿y si tú hubieses sido Maradona? ¿Qué hubieses hecho? Porque Maradona lo criticamos, hablo obviamente del lado argentino, que es como un semidiós en muchas cuestiones, un güey que no ha tenido nada, y después tuvo todo, toda la historia, todo lo que significó, y cómo nosotros lo estigmatizamos y decimos, ah, drogadicto, y si tú hubieses sido Maradona, ¿qué hubieses hecho? En esto que tú dices, de este determinismo, ¿no? Serías exactamente igual. ¿Cómo hubieses manejado esto? Imagínate tú en tu vida normal, nosotros, acá, tú, tu podcast, trecientas, cuatrocientas personas las que tengas por ahí, uno por ahí que te salude, y dos, tres, cuatro. Imagínate siendo Maradona. Sí, ¿no? Diecisiete, dieciocho años, mafia neapolitana, la vida, las drogas, las mujeres, todo el mundo a tus, el mundo a tus pies, no estoy justificando como tú dices, no me voy a poner a justificar a un Hitler. Pero es que sí lo puedes llegar a ser, pero hay cosas que dices, madre, es como cuando tú me decías, y los palestinos, yo no justifico al de, al de la franja de Gaza que tira una bomba, pero está, ponte en los, por eso hay que, es muy complicado prejuzgar a alguien o señalar sin entender la película completa, y nos encanta eso, nos encanta señalar, juzgar, hacer menos a la gente sin entender la película como está, está muy cabrón. Hay una serie de libros que me gusta mucho, que es de los pocos libros de ficción que le digo, honestamente yo no leo mucha ficción, que es una serie, una saga de cuatro libros que se llama Ender's Game, que salió una película hace poco, pero hay otros tres libros, y es una serie increíble güey, de ciencia ficción que plantea preguntas filosóficas bien cabrón, y en el último libro, este personaje se hace como un, se hace un speaker of the death, y el libro se basa en la premisa de que el odio es el amor sin los datos suficientes, o sea, si tú llegas a entender completamente las circunstancias que hicieron a la persona quien es, no puedes no amarlo porque eres tú güey, entonces hay un paradigma de programación que se llama la programación orientada a objetos, que básicamente tú defines las características que puede tener un objeto, y tú creas instancias diferentes que tienen esas, entonces creo que el humano es así, o sea, somos el mismo objeto nada más que las instancias, que son las circunstancias en las que vivimos, son diferentes, y es imposible llegar a replicar dos circunstancias, porque el hecho de que exista ya una primero cambia la circunstancia, o sea, es imposible. No, pero esa similitud que tú dices, entre la dicotomía o lo que tú quieras, hace que finalmente haya tres o cuatro tangentes de todos los problemas que son los mismos, por eso es, güey, toda la humanidad, otra vez, leemos los mismos libros, cómo salir adelante, cómo ser exitoso en la vida, cómo, ¿entiendes? Todos traemos los mismos problemas, no importa cuál variante, si tu core es lo mismo, es así. Pero es increíble que desde siempre, o sea, leí meditaciones de Marco Aurelio, y tú ves las reflexiones que hace día cuando dices, güey, dices que no sé quién chingado se pasó adelante y qué bueno que no rompió el hocico. Exactamente te pasa a ti en el 2021, güey. Es igual, hay un libro, hablando de Marco Aurelio, ¿sabes que el primer historiador del mundo se llamó Herodoto, ¿no? No lo sabía, no. Bueno, Herodoto se llama, ¿no? El vato. Entonces, puedes buscar ahí historias con Herodoto, y Kapuscinski, fue un periodista de los corresponsales más famosos, de la historia que recorrió África y muchos lugares, y habla sobre historias con Herodoto, y diarios con Herodoto, y cómo recorría el mundo acordándose de este historiador. Y yo me terminé comprando el fascículo de historia de Herodoto, el primer historiador de la historia, y de ahí viene la película 300, por ejemplo. Ok. Ahí están todas las descripciones y todo. Y esta manera de contar las cosas te marca en este sentido, y es lo que te digo, son la misma línea para contar, pero te tienes que ir al origen. Marco Aurelio, Herodoto, si nos estamos yendo 50 mil años para atrás, seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, leyendo los mismos libros, la misma cosa. Los patrones están bien definidos. Las historias de los griegos son las mismas que nos... El patrón es igual, porque pues es relaciones humanas, es conducta humana. Está muy cabrón eso. En las empresas, yo creo que ahora estoy dentro de una empresa, ¿cuánto crees que es la relación humana el problema en el manejo del personal y de todo? ¿Cuánto crees que es? Pues todo. 90 por ciento. 10 por ciento es picarle al botón. ¿No? Sí. Ah, eres bueno picando. Listo, eres muy bueno. Y después, estoy peleado con mi novia, el de enfrente, el lonche, la vida, la situación, ¿me vas a subir o no el sueldo, no me alcanza, qué pasa con el aguinaldo? Pa, pa, pa. Todo eso influye en tu chamba el 90 por ciento. Sí. Todo es humano. Todo es humano. Todo. ¿Quién es el filósofo que decía que todos los problemas del hombre nacen porque no puede estar sentado en silencio solo? No me acuerdo quién era, pero es una gran frase, güey. Esa buena, no sé. No sé. Sartre no creo que sea, ¿no? Pero uno de esos locuchones de por ahí. ¿Qué más? Te falta, te falta. Ya vamos a terminar. Es que muchos de estos temas ya los tocamos, entonces quiero nada más. Dale que ya pedicen, hermano, para que venga acá un sushi. Y tú que eres de sushi y mamador. Y un cafecito nice. Como los sushis de trompo. Ah. También eso se te hace mamador. ¿Como el taco de fideos o qué? Como el taco de fideos. Muy bueno, el taco de fideos. El taco de fideos de 90 pesos. Y dices, espérame tantito, papá. El taco de fideos de 90 pesos. ¿Hay algo que sientes que te da miedo? O sea, que realmente te dé miedo ahorita. No, miedo no. Miedo no. O sea, está mal decirlo. El miedo te ayuda un chingo, ¿no? Porque te concentra. O sea, lo que sí encontré es que el miedo... Sí, tienes razón. Es imposible no sentir miedo, pero algo que te gane el miedo por no hablar de ello o no hacerlo. No, 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 no. No, pero sí, las veces que he sentido miedo, enseguida trato de focalizarme en las cosas, ¿no? De las cosas, pues una vez que tienes hijos, tus máximos miedos los pasas hacia tus hijos, ¿no? De ciertas cosas que pueden pasar fuera de tu control y te das cuenta de lo vulnerable. Por eso yo siempre prefiero... Las familias para mí son sagradas. No hablo de las familias, no estoy... Mi familia o las familias de otro o en situaciones de crítica, a veces la política es muy descarnada. Sí. La política se mete con los hijos y con todo y no se dan cuenta de las consecuencias. Para mí eso sí es lo que te genera un poquito más de ahí, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué te motiva a hacer contenido tan profundo sabiendo ahorita que la neta, la gente premia mucho el contenido más superficial, contenido más que tiene que ver con forma, no sé, físico? Sí, está loco eso. No sé, no sé. O sea, es como... ¿Lo has algo por interés genuino, personal? Sí, sí. Yo creo que es una combinación, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Hoy temprano cuando hablamos de cómo contar las historias de una manera didáctica, es como casi de una manera superficial. Sí. Ok. Tenemos este chip superficial, viral. ¿Cómo hago algo para que tú no sientas? La gente siente que es algo profundo y no lo lee. La gente siente que es algo intelectual y no lo lee. Lo rechaza inconscientemente. Entonces, ¿cómo te hago para demostrarte que en realidad es algo simple? O sea, no me acuerdo qué me preguntaste, pero me iría por ese lado, ¿no? Sí, creo que el reto está en hacerlo llamativo para lo superficial, pero que tenga mucho fondo. O sea, eso es lo que más me gusta. Es como una canción. Que una canción la escuchas y a lo mejor estás poniendo atención y dices, ah, tiene buena melodía. Teclas en la letra es una buena letra como que ya es un home run. Y es un reto porque muchas veces la gente o los creadores se mueren por falta de forma. O sea, hay cosas que son muy buenas fondísticamente hablando, pero no tienen la forma para o el empaquetamiento para... Sí, igual tienes que, como todo en la vida y la maduración te va llevando a esto, hay cosas que haces para ganarte el pan y el trabajo. Y dices, ¿sabes qué? La neta, esto no es lo que más me gusta. Pero es necesario. O sea, hay cosas que hago que traen un consumo enorme que digo, esto no me llena a mí. Entonces, por otro lado, tengo que buscar algo que me llene un poquito más el alma, ¿no? Sé que esto tiene una reacción inmediata, donde no quiero que me impacte tampoco. No quiero hacer... Nunca voy a hacer algo que no me guste. Pero no es lo que... Sí, pero no... Te sigo muy quebrón con las conferencias que nunca me encantaron. O sea, no me disgustaban, pero pues era lo que... ¿Qué hacías tú? Ah, bueno, mi marca. Voy creciendo en todo esto. Me tienen que conocer. Pues tengo que hacerlo. Después decías, uh, estoy cansado y no es lo que... Y después buscabas por otro lado, ¿no? Sí, también es esta idea de... No hacer arte para hacer dinero, sino hacer dinero para hacer arte. O sea, te da ese colchón para ahora sí ya puedes. Lo hace mucho, siempre lo menciono, James Franco, que lo sigo mucho. El güey hace una película bien comercial y después una pachequísima, ¿no? Que sustenta sus películas. Bueno, toda esa generación de James Franco, ¿no? Sí. Son unos personajazos, ¿no? Es como juntar a Aldo Farías con Adrián Marcelo, güey, ¿no? Y contigo y decir, vamos a ver los tres, vengan pachecones, vengan para acá, vamos a hacer esta película y hacemos todo. Pero sabes que igual son chavos con mucha capacidad, güey, ¿no? Entonces pueden pachequearle y jugar un poco, pero después traes todo un diálogo de ciertas cosas que funcionan. Tú te das cuenta igual cuando alguien trae cerebro, ¿no? Sí. Puedes ver hasta cierto punto, pero cuando trae cabeza detrás te das cuenta que no es un cotorreo cualquiera, ¿no? Exactamente. Y también hay que saberlo, que a veces no, a veces no le entienden el del otro lado porque le metes demasiada cabeza a tu cotorreo, ¿no? Es el gran, creo que es el gran reto, el hacerlo atractivo para todos los niveles, tanto para la gente que nada más quiere como ver algo superficial, como también para la gente que se quiere... En la música se ve mucho. Sí. Porque si una canción es buena melódicamente y tiene buenas letras, dices, no mames. Sí. El artista está muy cabrón. Sí, totalmente. ¿Qué más? Este, creo que ya con esta música... Hasta el final, hasta la última letra. Así, siguiendo el guión. Ahora sí, venimos divagando, volamos por todos lados con todas las... Y ahora hay que llegar hasta el último punto en el renglón número 83... Para terminar las tres horas y media del podcast. Del cuaderno negro, güey, de Roberto, adelante. Y ya para terminar, güey, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué proyectos tienes en el futuro? ¿Qué andas trabajando ahorita? ¿Qué te interesa ahorita? Mira, ahora me focalicé mucho en temas de la familia y en hacer las cosas para la empresa que estoy trabajando. Hacer contenidos, tratar de romper un poco ciertos estigmas de la empresa Milenio Multimedios, RG, Deporte, un contenido que yo creo que necesitaba un ponche en algunas cosas y lo vamos logrando. Dentro del estigma social, el prejuicio y lo que significa, lo cual hace muy complicado. Pero a mí me gusta eso. Yo estaba en un nivel a otras cosas. Sí. Me ofrecen aquí. Y muchos dijeron, güey, ¿a qué vas a ir a Multimedios? ¿Cómo fue ese acercamiento? O sea, ¿por qué te identificaban con el tema de deportes o cuándo empezaste a escribir deportes? ¿Cómo fue eso, güey? Por mi cuenta. Por mi cuenta, yo estaba dedicándome a la investigación y reportajes y todo y empecé a bloguear y a hacer cosas sin saberle tanto, la verdad, a videítos y vi que empezaron a generar mucho impacto, ¿no? Impacto, impacto. Yo dije, a la madre, ¿pero por qué tanto, no? Y era más que nada esta cosa espontánea. Me di cuenta que faltaba, estaba esa área de oportunidad en el mensaje espontáneo de ciertas cosas. Le fui agregando cosas, le fui mejorando, pum, 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 y subió, ¿no? Subió. Y ya después, yo estaba en Televisa y me hablaron de Multimedios, me plantearon un proyecto muy ambicioso en tema de manejo editorial de todo el grupo y de ciertas cosas. Y dije, pues, se me hace interesante porque es salir de algo que tengo controlado donde me reconocen, reportaje de investigación, ahí, pa, pa, a meterme en la boca del lobo, ¿no? Con prejuicios, con todo, a levantar, a empujar una marca que sí necesitaba cierta manita de gato en algunas cosas. Y me tiré, me salí otra vez de la zona de confort a los pum, pum, a que me peguen de todos lados. Y yo creo que con el tiempo me va dando la razón, ¿no? Pero me gusta, me gusta. La política la sigo teniendo ahí, me considero un operador, casi un operador político. O sea, estoy detrás de la política, conozco los partidos, conozco a quienes están metidos ahí, hablo con muchos, me llaman por teléfono, me piden consejos de todos los partidos políticos y eso me gusta mucho. A mí la política, sé que tú te has escapado un poco, pero a mí me encanta la política. Si yo fuese mexicano, me metería en política, totalmente. ¿Serías político? Sería político. Ok. Sería político, pero desde el lado ya, después de todo esto, decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para meter lo mismo del periodismo, pero una cuestión social, ¿no? Sí. Es que es el mismo enfoque, es esta manera de entender a la gente muchas cosas que se necesitan. Entonces, en contexto del periodismo, periodismo deportivo, lo que quiero volver el año que viene, o este, ah no, este año ya es, es, aunque el COVID se pasó de lanza, es, quiero volver a Medio Oriente. Quiero que es hora de volver. Nada más que estoy eligiendo el punto y cómo voy a contar la historia, este storytelling que hemos dicho toda la noche para hacer algo chingón, chingón. ¿Y sabes más o menos qué historia contar? Sí, tengo ahí dos, tres cosas, que esas sí me las guardo, pero dos, tres cosas, tampoco creo que vaya alguien, pero sí, dos, tres cosas que creo que sí van a funcionar, nada más necesito que el mundo se relaje un poquito y poder hacerlas, pero se me hace que se van, y más con esta tecnología, es que sí, combinar redes sociales, meter transmisiones, Instagram y todo, en medio de un temita ahí, sí puede funcionar, ¿no? Sí, y ahorita, pues digo, ya que estás creciendo también en temas de redes sociales, ya también te lo hace un poco más difícil, ¿no? Sí. porque ahora ya pues te buscan en internet y pues ya vas a aparecer. Ah, claro, ya van a decir este güey, es más, van a decir este, ahora me, crecí tanto en temas deportivos que van a decir, ¿y este güey qué? O sea, ¿por qué estás hablando de fútbol y ahora estás en estas ruinas, en esto? O sea, es muy complicado y es algo que siempre me he preguntado y tal vez me estoy pasando, tal vez me estoy equivocando o no sé qué es combinar lo político con lo deportivo. He buscado ejemplos en el mundo, gente, yo manejo a la par el deporte y la política. Es que tienen, es muy similar en el tema de cómo la pasión vuelve loca a la gente. Claro. O sea, incluso el tema religioso, el tema político, por eso son los temas prohibidos. pero no conozco grandes periodistas deportivos que hagan política o grandes periodistas que hagan política y que estén en el deporte pero creo que estamos al borde, por ejemplo, Aldo Farías y Adrián Marcelo son personas bastante letradas en esos temas. Por ejemplo, Aldo Farías cuando vino empezamos a hablar de teorías de conspiración a lo de George Soros que son temas ya geopolíticos, güey, y es un periodista deportivo. O sea, siento que sí van muy de la mano y tiene mucho sentido que tengan esos, o sea, que sean intereses. Va hacia allá, pero es como una nueva generación que estamos tratando de forzar un poco las cosas, ¿no? Claro. Y que se valide de la misma manera. Yo ahora estoy discutiendo que Movimiento Ciudadano, que Colosio, o que el otro con ellos, y en serio, ¿y tú qué pedo? Güey, lee, primero léeme y después me dices. Sí. Y eso está bueno porque fuerzas, es lo que discutes en una carnazada, carnal, es lo mismo que discutimos. Claro. Es nuestra vida, no es nada más el deporte, es la vida en general, ¿no? Y a fin de cuentas, pues es conocimiento humano y tenemos la misma cabeza de nosotros. Claro, ¿para qué te vas a segmentar y quedar chiquitito? No, hay que crecer, papá. Va. Pues bueno, Santiago, con eso terminamos. Neta, muchísimas gracias por darte la vuelta, un gustazo de haberte conocido y pues platicar estas tres horas y media, ya también siento que te conozco bastante bien, güey. Este, a toda la gente que nos escuchó, vio, les agradecemos bastante. Te podemos ir en redes sociales como... Sí, Santiago Furcade, Santiago Furcade, como cuatro en inglés, Santiago Furcade en Instagram, en Twitter y en Facebook, en la fanpage también, que hago muchas cosas, no sé, es mi parte chaburruco, ¿no? Sí. Del Facebook, que es otro, la gente es bien diferente una de otra, ¿no? Cabrón. Twitter es como nadar con tiburones blancos en Sudáfrica, güey, ¿no? Te metes, la cagas un poco y te muerden por todos lados, ¿no? No sabes ni por dónde, crees que dominas y es otro lenguaje. Sí, cualquier cosita te la sacan de contexto y te lleva a la chingada. Y dale, pum, 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 pum. Facebook, chaburruquesco, ¿no? Con otro lenguaje, interacción, opiniones. En Instagram, pues, más tu target, ¿no? No tu target, sino más una generación más joven, ¿no? En algunas cuestiones que yo lo sigo estudiando. La neta, no me he metido mucho y tengo que mejorar ahí para aprovechar más el Instagram, pero ahí estamos, ahí estamos para seguir haciendo cosas. Gracias por la invitación, hermano, Gracias por tenerla. La neta, te felicito, una conversación eterna, a mí me gustan mucho las charlas, esto se fue, se fue, se fue, no sé, ya me dijiste que vamos como tres horas, pero son estos espacios, ¿no? No, y se prestaba para eso, la neta, desde que estaba haciendo la investigación, o sea, oye, ah, pues a las dos empiezo, oye, hasta las cinco y media yo estaba terminando y dije, ay cabrón, o sea, desde ese momento sabía que este podcast iba a dar para largo y la neta que bueno, que sí, lo disfruté mucho y pues a todos los que hubieron escuchado este capítulo creativo, ojalá que les haya gustado, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo capítulo y al chile, a ver cuándo armamos otro, güey. Sí señor, muchas gracias hermano. Una platicada, una carnazada, lo que tú quieras, aunque esté mamador. Lo que sea mamador, lo vamos a hacer, dale, chingón. Bien cabrón. Capítulo más largo de tal, cuándo. Capítulo de...